Rig novelas ligeras les trae un nuevo capítulo, si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Suero super soldado para fruta de choque, gana locura. Capitán 061 loco 061 capítulo 61. El último equipo, muere. Reunión de Zue. Tercera actualización, suscríbete. Aparte, ¿qué piensan ustedes de mí? Después de escuchar lo que dijeron Yefu y otros, Lei sintió que la ira brotaba de su corazón. ¿Esta gente ya lo ha considerado como un cordero para ser sacrificado? Es un miembro de la clase baja. La otra parte es demasiado arrogante, sin embargo, las ondas corren rápido. El ninja mariposa no quería prestar atención a las intenciones de la otra parte. Levantó la mano y una ola de ondas se precipitó hacia Lei. Por supuesto, Lei quería esquivarlo. Pero no pudo contenerse y sufrió dos fuertes golpes de Yefu. En la segunda la segunda vez, fue porque el daño causado por el ataque de Yefu aún no se había recuperado por completo. Como resultado, fue atacado nuevamente por el ninja mariposa, lo que le hizo perder un brazo. En este estado, estaba en pleno estado. No podía esconderse del ninja mariposa. Estallido. Cuando la energía ondulante ejercida por el Butterfly Ninja entró en contacto con la otra mano de Tiret, el brazo explotó instantáneamente. Ah. Lei lanzó un grito de dolor. Ahora ya era demasiado tarde para escapar. En otras palabras, desde el principio, cuando Yefu llegó y lo atacó, no tuvo oportunidad de escapar. Más tarde, el ninja mariposa también disparó el ataque que drena la sangre directamente al cuerpo de Shia Shianziwu. En dos respiraciones, se recogió la sangre de Shia Shianziwu. El ninja mariposa rápidamente recuperó el contenedor y luego, con una oleada de velocidad, el ataque fue directamente al cuerpo. En la cabeza de Titi, ondas de energía se extendieron por todo el cuerpo de Titi. Estallido. Esta vez, todo el cuerpo del oponente explotó. Se puede decir que estaba completamente muerto. La sangre que quieres. Después de que el ninja mariposa arrojó el recipiente de sangre que contenía el fantasma de la cuerda inferior a Kamado Tanjiro, inmediatamente puso sus ojos en Yefu. El efecto de Ripple Kigong es realmente fuerte, especialmente cuando se trata de criaturas como fantasmas. La energía ondulada puede ser como el sol, causando un daño enorme al oponente y matándolo por completo. ¿De dónde sacaste el Ripple Kigong? Sí, es realmente asombroso. El ninja mariposa miró a Yefu con algo de entusiasmo y dijo. Ella es una mujer. Ella es relativamente débil en términos de fuerza. Incluso si ha practicado el método de respiración, es muy inferior a otros pilares. Por supuesto, Kanroji Mitsuri, que también es una mujer como ella, es un caso especial, por lo que la otra parte es una excepción. Por lo tanto, cuando trata con fantasmas, siempre elige usar veneno para matar fantasmas. En lugar de decapitar fantasmas usando su cabeza para matar fantasmas. Sin embargo, el efecto de Ripple Kigong le permitió matar fácilmente a un fantasma sin siquiera usar veneno. ¿Podría esto hacerla menos emocionada? Esto lo obtuve de un caballero en un mundo diferente. Cuando Yefu dijo la palabra caballero, su tono se volvió un poco más serio. ¿Cómo vas a lidiar con la onda de Kigong? El ninja mariposa miró expectante a Yefu y preguntó. Es absolutamente imposible decir que no sea codicioso. Ondulación de Kigong. Esta habilidad mágica les permite tener efectos milagrosos al tratar con fantasmas. ¿Esto puede cuántas veces se puede aumentar la eficiencia de matar fantasmas reduciendo las bajas del equipo que mata fantasmas? Vine aquí esta vez para prepararme para comerciar con su señor usando Ripple Kigong. Dijo Yefu lentamente. Está planeando hacer una fortuna con Ubuyashiki Yaoya confiando en el producto Ripple Kigong. Dado que la familia de la otra parte tiene un gran negocio, la otra parte debe haberlo cobrado durante este periodo de tiempo. Hay muchas cosas. Para él, ese es el punto de negociación. Genial. Butterfly Ninja también dijo felizmente. Mientras exista Ripple Kigong, su esperanza de venganza personal mejorará enormemente. Por la venganza de su hermana. Si es posible, le gustaría matar a la otra parte incluso si mueren juntos, pero incluso le gustaría matar, si es posible, ella lo haría al niño secundario con sus propias manos. Da la casualidad de que nosotros también regresaremos, así que vayamos juntos. Mariposa Ninja dijo. De acuerdo. Yefu asintió y dijo. Entonces vamos. Dijo el Butterfly Ninja y yo a Yefu por el camino. En cuanto a las dos personas detrás de ella, ella simplemente las olvidó. Tomiot Kajiyu. Y. Kamado Tanjiro. Y. Oigan ustedes dos, han olvidado algo. Ambos miraron las espaldas de Yefu y Butterfly Ninja alejándose gradualmente. El propio Tomiot Kajiyu estaba relativamente en silencio y Yefu no estaba familiarizado con él, por lo que no habló. Tanjiro Kamado acababa de conocer a Yefu, y lo mismo ocurría con Butterfly Ninja. Esta era la primera vez que se conocían, por lo que le resultaba difícil hablar. Entonces. Los dos simplemente vieron a Yefu y Butterfly Ninja desaparecer gradualmente de su vista allí. Sede del cazador de fantasmas. Para Yefu, se puede decir que es un regreso al antiguo lugar. Sigue siendo la misma mansión. Yefu, naturalmente, se mudó de inmediato. Sin embargo, todavía era tarde en la noche cuando llegó, por lo que pospuso la reunión con Uyashiki Ninja hasta el día siguiente. Por lo tanto, Yefu se acostó felizmente y se quedó dormido. Aunque se ha vuelto más fuerte. Incluso. El espíritu es muy fuerte. Incluso si no durmiera durante siete días y siete noches, probablemente solo estaría un poco cansado. Sin embargo, dormir es un hábito. Es muy fácil cambiar allí. Es más, este no es un mal hábito, por lo que no es necesario cambiarlo. El día siguiente. Yefu se despertó con el grito de Butterfly Ninja. La razón es que cuando Tanjiro Kamado regresó ayer, se descubrió que tenía un fantasma encima. Por lo tanto, cuando sus hechos quedaron expuestos, Tanjiro Kamado fue capturado por los miembros del equipo fantasma asesino. Ahora, la conferencia Asira está en marcha para preparar el juicio de Kamado Tanjiro. Y después de que Butterfly Ninja se enterara de esto. Solo vine a informar a Yefu. Después de todo, lo que la otra parte dijo ayer, combinado con el incidente de Kamado Tanjiro, demostró que Yefu sabía desde hacía mucho tiempo que Kamado Tanjiro llevaba un fantasma. Después de pensarlo un rato, decidió informarle a Yefu. Así que eso es lo que pasó, lo sé. Yefu tampoco esperaba que después de su intervención de ayer, el asunto de Nezuko no fuera expuesto por el momento. Pensó que este asunto no sucedería, pero inesperadamente sucedió. Solo se puede decir que así es como lo dispuso el destino. Pd. Capitán 062 Loco 062 Capítulo 62 Fenzu fue derribado por un puñetazo. Cuarta actualización, suscríbete. Ahora. Kamado Tanjiro está observando a los miembros del equipo que mata fantasmas, y el inmortal Kawai Saneya, que es un pilar de viento, también sale con una caja que contiene a Nezuko. Además, Kamado Tanjiro lleva consigo un fantasma. Comportamiento, expresando gran insatisfacción. Entonces. Sacó su espada a Nichirin y se preparó para atacar a Nezuko. Pero en este momento. Bueno, inmortal Kawai Saneya, ¿puedes escuchar mi consejo y no ser tan impulsivo? Yefu llegó lentamente. Detrás de él, lo siguió Buter Flirenzen. Este último fue a llamarlo, por lo que los dos naturalmente se unieron. Hermano tú. Kamado Tanjiro escuchó el sonido y lo siguió. Cuando vio a Yefu, también gritó con entusiasmo. Aunque conoció a la otra parte por poco tiempo, sabía que la otra parte era una buena persona. Además, justo lo que Yefu dijo hace un momento, sintió que incluso si Yefu no estuviera aquí para ayudarlo, todavía le diría algo agradable. Eres tú. Yefu, ¿verdad? Aunque proporcionaste información importante al equipo de exterminio de fantasmas, este es un asunto interno de nuestro equipo de exterminio de fantasmas y no pareces tener derecho a interferir. Un de Adshimi ya también miró a Yefu con una sonrisa feroz y dijo. A este respecto, estaría bien si no sonríes. Si juzgas a las personas solo por su apariencia, tu sonrisa es definitivamente la sonrisa de una mala persona. Yefu miró a la otra parte y dijo sin palabras. No hay manera. Todas las cicatrices en el cuerpo del inmortal Kawakawashimi se obtuvieron durante el proceso de matar fantasmas. Sin embargo, esas cicatrices combinadas con la espantosa sonrisa de la otra parte, algo anda mal. Esta mirada realmente le da a la gente la cara de un villano. Especialmente. Está listo para pasar por el kibofano. Bastardo, ¿quién crees que parece un villano? El inmortal Kawasanella casi rompió su defensa en el acto cuando Yefu hizo esto. ¿No lo parece? Dijo Yefu mientras caminaba hacia el río inmortal Shimi. Pero en este momento, maricón. Kanrohi Mitsuri no pudo evitar reírse. Mirar fijamente. Los ojos de todos los pilares presentes se volvieron hacia Kanrohi Mitsuri. A este respecto, sentir lástima. Ganlu Temple Mitsuri solo pudo decirle una cosa, bajó la cabeza y se cubrió la cara, su cara se puso roja y dijo avergonzada. Déjame a la gente a mí. En este momento, Yefu ya caminó frente al inmortal Kawashimi y extendió su mano. Dije que no eres miembro de nuestro equipo de cazafantasmas. No interfieras con los asuntos internos de nuestro equipo asesino de fantasmas. De lo contrario, no me culpes por ser grosero. Shimi Kawa miró a Yefu con cara de tristeza y sacó su espada Nichirin. Apunta directamente a Yefu y amenaza a Yefu. No me gusta que la gente me apunte con cuchillos. ¿Puedo tomar tu comportamiento como si quisieras atacarme? Por el bien de mi buena relación con tu señor, retira el cuchillo y entrégame a la persona. Dejaré este asunto en el camino. Los ojos de Yefu cuando miró al inmortal Kawami se volvieron un poco más serios y las palabras que pronunció en su boca se agarabaron un poco más. Por así decirlo, solo hay dos resultados. Uno, el inmortal Kawami miya cedió, recuperó la espada Nichirin y le entregó el hombre a Yefu. El asunto había terminado. El otro, el inmortal Kawasanella, se negó a ceder y se enfrentó a Yefu. Los dos pelearon y se decidió un ganador. Inmortal Kawasanella. ¿Parece el tipo de persona que cederá? Obviamente no. Viendo lo débil que eres, incluso si no uso la espada Nichirin, no podrás vencerme. Dijo el inmortal Sekawashimi con desdén. Cuando vio a la otra parte por primera vez, vio que la otra parte era simplemente una persona común y corriente que no había experimentado ningún entrenamiento o práctica en absoluto. No fue hasta la primera vez que él y Yefu se conocieron que cuánto tiempo acaba de pasar. Por lo tanto, a los ojos del inmortal Kawasanella, Yefu es solo un chico guapo. ¿Luchar? No usa la espada Nichirin. Deje que el oponente use una mano y el oponente no podrá golpearlo. Está tirado en el suelo. Después de que Tanjiro Kamado escuchó esto, se sorprendió. ¿Es demasiado débil para ser débil? ¿Tiene algún malentendido sobre el término ser débil? Incluso si no usas la espada Nichirin, el oponente no puede vencerte. ¿Estás flotando? Respecto a lo que pasó anoche, Tanjiro dijo que estaba extremadamente impresionado. No sé qué método se utilizó. En un instante, rompió directamente todos los huesos del cuerpo. Si a esto se le llama ser débil, entonces ¿cómo debería llamarse, Tanjiro Kamado? ¿Un reptil? ¿O una hormiga? ¿O una pulga? ¿Entonces, vas a pelear conmigo? Iezu dijo. Ahí fue cuando. ¡Bum! El inmortal Secavasan ella estaba hablando cuando de repente, fue como si un puño invisible lo golpeara directamente en la cara. Este golpe lo tomó por sorpresa y lo hizo caer directamente después de recibir el golpe. En el piso. Al mismo tiempo, su mano que había agarrado la caja que contenía a Nezuko inconscientemente se soltó tras el fuerte golpe. Iezu, por otro lado, extendió la mano y agarró la cuerda de la caja. Tan rápido. Lo que sucede. ¿Qué pasó hace un momento? ¿Cómo fue golpeada Shimi? Y... Los otros pilares quedaron atónitos cuando vieron que Immortal River San ella de repente fue atacado y cayó al suelo. Inmediatamente, todos adoptaron una postura defensiva hacia Iezu, pero estaban aún más sorprendidos. ¿Cómo atacó Iezu a Immortal River? La de Shimi. ¿Por qué? Es mejor si simplemente te rindes. Tu actitud es tan dura que no puedo deprimirme. No tengo más remedio que derrotarte. Iezu miró al inmortal Kawakawa San ella que fue derribado al suelo por él y dijo. Estas palabras son más o menos burlonas. Estas palabras son como decir de nuevo. Eres demasiado débil. Pero no te preocupes, cuando comencé hace un momento, ya había usado muchas manos y ni siquiera usé una décima parte de mi fuerza. Para ser honesto, deberías agradecerme, de lo contrario estarías muerto. Iezu retiró la estrella de platino que había convocado al atacar al inmortal Kawami, y luego le dijo esto a este último. Estas palabras confundieron al inmortal Kawami, quien fue derribado al suelo. Me sintió que lo habían insultado mucho. Koutor, ¿me golpeaste y todavía quieres que te lo agradezca? ¿Qué clase de demonio eres? ¿Quieres torturarme así? En este momento, todavía estás. Tu señor ha llegado. Las voces de las dos hijas de Uyashiki India también sonaron, lo que hizo que las expresiones de todos los pilares presentes cambiaran, y luego todos miraron hacia arriba. Uyashiki India también salió lentamente. Al poco tiempo. Pd. Capitán 063 Loco 063 Capítulo 63 Butterfly Ninja Si tienes el coraje, di lo que acabaste de decir otra vez. Primera actualización, suscríbete. Ver señor señor. Nueve pilares, incluido Fengzu, que fue derribado al suelo por Yezu, también se obligaron a levantar sus cuerpos y se arrodillaron sobre una rodilla hacia Uyashiki Yaoya. Señor. Uyashiki, mucho tiempo sin verte. Acabo de golpear a tu subordinado Fengzu. Lo siento mucho. Yezu también le dijo a Uyashiki Yaoya. Señor. Yezu, ayer escuché la noticia de tu llegada. Quería conocerte temprano, pero lamentablemente estabas descansando. Ahora finalmente te veo de nuevo. Uyashiki Yaoya también dijo lentamente después de escuchar la voz de Yezu. Aunque estaba ciego, no podía oír mal esta voz familiar. Ayer, Butterfly Ninja y Tomioka Hiyu le informaron. Durante la reunión, habló sobre Ripple Kigong. Especialmente Butterfly Ninja, que tenía una profunda experiencia en Ripple Kigong, contó todos los efectos de Ripple Kigong. Esto emocionó mucho a Uyashiki Yosuya. Este tipo de Kigong ondulado, que tiene efectos milagrosos al tratar con fantasmas, es simplemente un artefacto especialmente utilizado para tratar con fantasmas. Si está equipado con su equipo asesino de fantasmas, sería genial. Especialmente si los 9 pilares del equipo asesino de fantasmas 280 están equipados con Kigong ondulado. Si es así, entonces, cuando se trate de la cadena superior de las 12 lunas fantasmas en el futuro, ¿no sería posible reducir en gran medida la brecha? Si la disposición es de 2 a 1, todavía habrá una alta tasa de ganancias. Piensa en ello de esta manera. Hay algunas personas que están ansiosas por volver a ver a Yezu. Es una pena. Después de que Yezu lo entendió, se quedó dormido. No es bueno para él volver a molestar a la otra parte cuando la otra parte está descansando. Después de todo, él es quien tiene la solicitud ahora. Sabía muy bien que tenía que adoptar una actitud correcta con la otra parte. Y ahora vio a la otra parte. He oído sobre el comportamiento de Shimi. Era un poco impulsivo. Espero que el señor Yezu pueda perdonarme. Dijo Ubuyashiki Yoshiya. Con una palabra, estaba listo para ignorar este asunto directamente. Después de todo, fui yo quien tomó la decisión y soy yo quien debería lamentarse. Yezu sonrió y dijo. Extendió la mano para no golpear a la persona sonriente. Es más, Uyashiki Yaoya ni siquiera tenía la intención de culparlo, por lo que naturalmente quería darle un paso hacia abajo. Bueno, señor Yezu, ayer escuché a Ren y Jiyom hablar sobre Ripple Kigong. ¿Qué precio tuvo que pagar el Ghost Kigin Tean para conseguirlo? Ondulación de Kigong. Uyashiki Yoshiya introdujo directamente el tema en el tema. Comparado con la onda de Kigong, el asunto trivial de Feng Tzu y Kamado Tanjiro no es nada en absoluto. Por lo tanto, planea dejar estas dos cosas atrás primero. En este momento, solo quiere intercambiar primero el Ripple Kigong de las manos de Yezu. Señor Ubuyashiki, ¿todavía recuerdas lo que te pedí que prepararas cuando me fui la última vez? Yezu dijo lo que dijo el señor. ¿Y Yezu es algo valioso? Ubuyashiki Yaoya recordó este incidente y dijo. Sí, con estas cosas valiosas, las reciclaré y te daré mi moneda exclusiva, y puedes usar estas monedas para comprarme productos. Por supuesto, tengo muchos productos aquí, y entre ellos, Ripple Kigong también es uno de ellos. Yezu dijo lentamente. Eso es genial, estaría feliz de cerrar este trato con el señor Yezu. Las palabras de Ubuyashiki Yaoya fueron un poco más fuertes. Todavía estaba preocupado por cómo comerciar con Yezu y qué precio debería pagar para obtener el Ripple Kigong de la otra parte. Ahora parece que como comerciar, la otra parte ya ha hecho planes. Señor Ubuyashiki, por favor llámame vos y, suena más agradable para tus oídos. Yezu dijo. Está bien, jefe. Dijo Ubuyashiki Yaoya. Inmediatamente, también ordenó a su equipo que obtuviera los materiales medicinales recolectados durante este periodo. Luego, también hizo arreglos para que Yezu tomara asiento. Durante este periodo, obviamente necesitaba algo de tiempo. Entonces. Naturalmente, Uka se sentó con la caja que contenía a Nezuko en una mano. Jefe Ie, mi hermana. Kamado Tanjiro no pudo evitar decir en voz alta. Necio. ¿Qué dices? Solo cállate. Un miembro de Iren estaba justo al lado de Kamado Tanjiro. Al escuchar la voz de Kamado Tanjiro, se sorprendió mucho y maldijo en su boca. No había nada que él pudiera hacer. Todos los presentes estaban muy enojados. La escena fue realmente aterradora. La impresión que le da a este miembro oculto es que en este momento lo mejor es ser un poco transparente en silencio y no decir nada. Lo mejor es esperar hasta que el asunto termine. Bueno. Pero, Kamado Tanjiro a su lado estaba bien y no dijo nada. Tan pronto como hizo un sonido, Jiuzu y Yezu, quienes arrancaron el pilar de viento de un solo golpe, y la cabeza del señor también estaban frente a él. La dirección dio la vuelta. Esta vez sintió mucha presión y le temblaban un poco las piernas. Al escuchar esto, Yezu también abrió la caja de madera y extendió la mano para sacar una pequeña monada kawaii. Blanquear. Mi corazón de niña. Yezu dijo que su corazón de niña realmente no podía soportar ser tan lindo. Sin embargo, después de que Yezu tomó a Nezuko al salir, él también la abrazó, la olió con la punta de la nariz y frunció el ceño. Y en este momento... Sí, 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 no esperaba que usted, jefe Ye, fuera un pervertido. Butterfly ninja entrecerró los ojos, con una sonrisa en su rostro, y dijo esta frase. Auge. En este momento, el corazón de Yezu era como un volcán en erupción. ¿Qué? ¿Qué me pasó y me convertí en un pervertido? Fue. Nieve voladora en junio, una extraña injusticia a través de los siglos. Acabo de oler un olor peculiar en su cuerpo. Me acerqué y lo olí. Quiero estar seguro. En cuanto a tratarme directamente como a un pervertido. Yezu miró ferozmente a Butterfly ninja y dijo. Pensé que a usted, jefe Ye, realmente le gustaba este tipo de persona. En ese caso, fue realmente el comportamiento de un pervertido. Te entendí mal, jefe Ye. Lo siento mucho. Butterfly ninja sonrió y se disculpó. Sin embargo, Yezu dijo. ¿Quién tendría esos pensamientos sobre Nezuko, que solo parece un niño de 5 años en este momento? Shinobu, ¿estás celoso de que Nezuko sea más lindo que tú? Yezu miró a Butterfly ninja y dijo. Ninja mariposa. ¿Qué dijiste? Mira mi espada Nichirin. Si tienes agallas, vuelve a decir lo que acabaste de decir. Pede. Capitán 064 loco 064. Capítulo 64. Fengzu, ¿por qué estás jadeando así? Podría ser deficiencia renal. Segunda actualización, suscríbete. Solo por esta frase. Butterfly ninja sintió la necesidad de tomar directamente un cuchillo y matar a Yezu. Pero. El señor todavía estaba aquí, y ella sintió que si tomaba medidas, sería demasiado impulsivo y demasiado vergonzoso para el señor, así que dejó ir a Yezu. ¿En cuanto así puede vencer a Yezu? Imposible. ¿Cómo podría no poder vencer a Yezu? No había absolutamente ninguna manera de que después de que ella hiciera un movimiento, el oponente la atrapara, la inmovilizara en el suelo y la azotara. Imposible, absolutamente imposible. Tanjiro, ya sé sobre tu hermana del Intaki. Dijo Ubu Yasiki invialentamente. Para un evento tan grande, ¿cómo podría Nintaki Sakonji no contarle sobre este tipo de cosas? Ya se había enterado de esta noticia desde el principio, y Nintaki Sakonji también respondió a los hermanos y hermanas que amado consigo mismo, así que sucedieron los hermanos. También hizo la vista gorda, y ahora el incidente entre Kamado Tanjiro y sus dos. Naturalmente, necesita dar un paso adelante para resolver este asunto. Este asunto. Bajo las palabras de Uyashiki Yaoya. Aunque la mayoría de los Asila presentes estaban un poco insatisfechos con el asunto de tolerar a los hermanos Kamado, porque fue su señor quien habló, aunque estaban un poco insatisfechos, lo toleraron por el momento. Después de todo, Nezuko nunca se ha comido a Ye hasta ahora, y esto no fue solo uno o dos días, sino varios años. Esto es para Nezuko, quien se convirtió en fantasma. Esto es como una persona que se muere de hambre pero no come ni un bocado de comida. Para Nezuko, que se ha convertido en un fantasma, poder hacer esto, esto también les hace sentir que Nezuko es de hecho un poco extraordinario. Pero. El propio Fenzuno estaba muy convencido. Después de todo, su experiencia le hizo sentir que la negativa de Nezuko a comerse a la gente era solo temporal. Tarde o temprano, la otra parte no podrá soportarlo. Después de que su madre se convirtiera en un fantasma, todos sus hermanos y hermanas fueron asesinados y solo quedó Shuandi. Por tanto, en su opinión, tras convertirse en fantasma, el cariño familiar no puede detener el deseo del fantasma de comerse a la gente. Por tanto, tiene excelentes opiniones sobre Kamado Tanjiro. Él piensa. Si la otra parte se comporta así y Nezuko no puede evitar comerse gente en el futuro, entonces la vida de quien debería contarse como la vida de la persona asesinada? Y después de lo que pasó, suspirarían y se arrepentirían de por qué no mataron a Nezuko directamente para que la persona que fue asesinada no tuviera que morir? Ciertamente. Esta es solo su idea unilateral. El inmortal Sekabasan ella originalmente quería hablar y probar a Nezuko con su propia sangre fina, pero tan pronto como sus ojos se dirigieron hacia Nezuko, y cuando estaba a punto de hablar, vio un par de ojos extremadamente opresivos. Ojos. Soy Yezu. La otra parte miró hacia arriba. Esto le hizo sentir una presión inexplicable. Momento. Simplemente sentía como si hubiera un peso invisible en su cuerpo presionando directamente su espalda, lo que le dificultaba la respiración. Incluso las palabras que quería soltar no pudieron decirse en este momento. Pero. Este sentimiento desaparece tan rápido como aparece. Cuando los ojos de Yezu se retrajeron, ese sentimiento desapareció, lo que lo hizo respirar un poco más fuerte. Aparte. Los otros pilares vieron que también había un pilar de boca que escuchó la respiración rápida del inmortal Kawasan ella, lo que los confundió bastante. Y expresado. Hermanito, ¿qué está pasando? Eres el pilar del viento, uno de los nueve pilares del equipo asesino de fantasmas. ¿Por qué estás jadeando así después de haber sido atacado? Simplemente estás reduciendo nuestro estándar de nueve pines. No deberías tener. Después de salir de ese estado inexplicable y recuperarse ligeramente, también notó los ojos de otros pilares mirándolo. Inmediatamente. Entendió el significado a los ojos de sus amigos. Esto lo hizo sonrojar inmediatamente. No es tímido. Pero él estaba enojado. En ese momento, le resultaba difícil explicarlo y no quería explicarlo. Porque, su propio juicio fue que después de que Yefu notó sus acciones, su mirada le dio una gran sensación de opresión. Como resultado, esto llevó a su vergonzosa escena actual. Esta vez. Su imagen se ha derrumbado por completo. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Además, todavía no puede decirlo. No podía decirles a sus amigos que la razón por la que estaba jadeando así y luciendo como deficiencia renal en este momento era en realidad porque Yefu lo miraba fijamente. Dilo. No solo su imagen colapsó, sino que su rostro desapareció por completo. A esto. Desafortunadamente, solo puede tragarlo en su estómago y... Vamos, mano izquierda. La siguiente es la mano derecha. Muy bien. Muy bien educado. Pero en este momento, Yefu estaba molestando a Nezuko, pidiéndole a la otra parte que extendiera su mano izquierda y luego su mano derecha. Después de que la otra parte obedeció obedientemente, también tocó la cabeza de Nezuko como si fuera una mascota, además. Kamado Tanjiro quedó atónito. Jefe Ie, tú, tú. Puedes dejar de tratar a mi hermana como a un cachorro. Su corazón estaba lleno de defectos. Quería gritarle ferozmente a Yefu. Pero... Después de pensarlo, decidí olvidarlo. Porque recordó las palabras de Yefu. No te preocupes por los detalles, al ver que Yefu acababa de... Lo ayudó a salvar a su hermana, pero reprimió temporalmente su estado de ánimo infeliz. Ciertamente. Definitivamente no estaba asustado porque la propia madre de Yefu no reconoció al fantasma que Yefu golpeó dos veces ayer. Absolutamente no. El tiempo ha pasado no hace mucho. En este momento. La gente encargada por Ubuyashiki yaoya trajo las cosas recolectadas durante este periodo. Ahora bien, se puede considerar que estas personas lo traen todo. Jefe Ie, estos son los materiales medicinales que ordené a la gente que comprara durante este periodo. Eche un vistazo al valor de estas cosas y si se pueden comercializar. Ondulación de Kigon. Después de que llegaron las cosas, Uyashiki yaoya no podía esperar para decirlo. Está bien, déjame echar un vistazo primero. Yefu asintió en respuesta. Luego, avanzó y abrió la caja que contenía los materiales medicinales. El nivel de valor de los materiales medicinales también apareció ante su vista al instante. P.D. Admirador. Capitán 065 Loco 065 Capítulo 65 Reglas de inclusión en el catálogo de productos. Productos reciclables ordinarios. Precio de recuperación. 9200 puntos comerciales. Tercera actualización, por favor. Artículo. Materiales medicinales de 15 años valor. Producto ordinario de nivel 1 precio de reciclaje. 10 puntos comerciales. Así, un dato apareció ante los ojos de Yefu. En un instante, se marcó el valor de este artículo y se indicaron directa y claramente los puntos comerciales que se podían obtener después del reciclaje. Los llamados bienes ordinarios. De hecho. Se puede decir que es un caso especial aquí en el sistema. Es decir, algo que es bastante común en el mundo, y que puede regenerarse o recrearse constantemente. Por lo tanto, dichos productos están marcados como productos normales. Bienes tan ordinarios. Se puede decir que es uno de los elementos. Al igual que el cristal psíquico que incluyó en el catálogo de productos, es un producto ítem. Hay una gran diferencia entre los dos. Cantidad. Esta es la diferencia entre los dos. Al igual que cuanto más raro es algo, más valioso es, lo que se conoce como efecto de escasez. Aquí en el sistema. Pero no es solo eso. Primero. Algo que se pueda incluir en un catálogo. Primero, es un tipo de habilidad o algún tipo de habilidad especial, por lo que está calificado para ser incluido en el catálogo de productos. En segundo lugar, si es un producto tipo artículo y se quiere incluir en el catálogo de productos, en primer lugar valor, que requiere un valor muy alto, y es difícil de reproducir, o tiene posibilidad de recrearse. Por último, está la naturaleza irrepetible del mundo, de lo contrario será difícil incluirlo en el catálogo de productos. Por tanto, esta es también la razón fundamental por la que Shichik Cristal se puede incluir en el catálogo de productos, pero estos productos ordinarios no se pueden incluir, sino que se pueden reciclar. Por ejemplo, Sharingan, Chakra y Senjutsu en el mundo de Naruto, Zampakudme en el mundo del Dios de la Muerte, Fruta del Diablo y Aki en el mundo de los piratas. Por lo tanto, además de ser un elemento raro, los cristales de telequínesis también poseen propiedades irrepetibles en el mundo, materiales medicinales y algunas armas, ya sea en Demon Slayer World, Naruto World, Bleach World, Pirate World o Marvel World. Todos igualmente disponibles, por lo que esta es la razón, por la cual los materiales medicinales se clasifican como productos ordinarios y tienen valor reciclable. Ciertamente. Esto no es algo muy importante. El punto es que ahora necesita sacar estos materiales medicinales uno por uno, luego clasificarlos de manera uniforme y, finalmente, calcular el precio total de reciclaje de estos productos. Después de esto se determina. También quería preguntarle cuidadosamente a Ubu Yashiki Yaoya si realmente quería que reciclara estos productos ordinarios. A esto. Usó directamente su telequínesis. Cajas que contenían materiales medicinales flotaron de la nada y cada una se abrió. Y los ojos de Ihefu se posaron en las hierbas medicinales de la caja. Por fin. Después de ver el valor del reciclaje de sus materiales medicinales. Manténgalo separado. El primero es un producto ordinario de nivel 1. El segundo es un producto ordinario de nivel 2. Y el tercero es un producto ordinario de nivel 3. Por supuesto, hubo un cuarto. El cuarto era un material medicinal que ni siquiera podía alcanzar el nivel de un producto ordinario de primer nivel, así que lo dejó a un lado. Eso es todo. Dividido en cuatro categorías. En el proceso de división, Ihefu pudo verlo. Solo aquellos materiales medicinales que tengan más de 10 años serán considerados por el sistema como productos ordinarios de nivel 1. El valor del reciclaje es... 10 puntos comerciales. Aquellos que tengan más de 50 años serán considerados productos ordinarios de nivel 2, con un valor de reciclaje de 50 puntos comerciales. Si la edad alcanza más de 100 años, se considerará un producto ordinario de nivel 3 y el valor de reciclaje es... 100 puntos comerciales. Su valor de reciclaje. El precio del reciclaje es solo una décima parte del precio original de los productos de su catálogo. Este precio de reciclaje ya se considera bueno. Al menos... Recicla 10 artículos del mismo nivel para que puedas comprar un producto del mismo nivel. Y el comportamiento de Ihefu de usar la telequínesis. Naturalmente, cayó en los ojos de los 9 pilares, o no, 8 de los 9 pilares. Después de todo, cierto Yanzu estaba ciego y no podía ver la operación de Ihefu en absoluto. A esto. Aunque los 8 pilares no emitieron ningún sonido, estaban secretamente asombrados en sus corazones y... ¡Qué habilidad! Casi no es diferente de la técnica de sangre fantasma de un fantasma. Pero. Sabían muy bien que Ihefu no era un supuesto fantasma. Después de todo, Ihefu caminó bajo el sol y durante mucho tiempo. Si la otra parte fuera un fantasma, se habría convertido en cenizas hace mucho tiempo después de haber estado expuesto a una luz solar tan feroz. Y lo que es más. Esta no es la primera vez que entran en contacto con Ihefu. La última vez que entraron en contacto, estaban muy seguros de que la otra parte no podía ser un fantasma. Pero sucedió que Ihefu, como humano, tenía habilidades similares a la técnica de la sangre fantasma. Esto realmente los sorprendió. Pero. La otra parte está lidiando con negocios. Por lo tanto, simplemente se sorprendieron, pero no hubo ningún sonido. Así, observaron en silencio Ihefu terminar lo que debía hacer. Este es un artículo de valor de nivel 1, un total de 220 piezas. Este es un artículo de valor de nivel 2, un total de 94 piezas. Este es un artículo de valor de nivel 3, un total de 23 piezas. El precio de reciclaje de los artículos de valor de nivel 1 es de 10 puntos comerciales. El precio de reciclaje de los artículos de valor de nivel 2 es de 50 puntos comerciales. Y el precio de reciclaje de los artículos de valor de nivel 3 es de 100 puntos comerciales. Si sumas todos los artículos valiosos aquí, puedes obtener 9200 puntos comerciales al reciclarlos todos. Ubuyashiki Dono, ¿necesitas reciclarlo? Después de que Ihefu contó los resultados del reciclaje, también le preguntó a Uyashiki Yoshiya. Por supuesto, recíclalo. 2, 5 Uyashiki Yaoya asintió y dijo. Su principal objetivo al recolectar estos materiales medicinales durante este periodo no es obtener cosas buenas de Ihefu. Ahora, Ihefu ha venido con cosas buenas. Por supuesto, quiere reciclar estos materiales medicinales, cambiarlos por moneda que pueda intercambiarse con Ihefu y luego obtener el Griple Kigong, para tener muchas más posibilidades de ganar contra Ghost Dance Tsujimuzan. PD. El autor ha realizado cambios en el precio del reciclaje. En los primeros capítulos, el autor escribió que el precio original era del 1% para el reciclaje, pero después de pensarlo, decidió cambiarlo a una décima parte del precio. Para que la trama sea más fácil de escribir, comprenda que el autor ha revisado los primeros capítulos. Ahora calculemos según la configuración aquí. Por favor perdónenme, chicos lindos. Capitán 066 Loco 066 Capítulo 66. Por el bien de Shinobu, te lo venderé al precio original de 1000 puntos comerciales. Cuarta actualización, suscríbete. Escuche las palabras. Ihefu también recicló todas estas cosas directamente. Un trozo de material medicinal desapareció por completo con un movimiento de la mano de Ihefu. Esto hizo que los 8 pilares de los 9 pilares también se sintieran sorprendidos después de verlo. Asombroso. No tenía ni idea de cómo lo hizo Ihefu. Pero. El propio Ihefu es muy misterioso y ha mostrado más de un método mágico. Ahora, ya sienten que incluso si la otra parte muestra más métodos mágicos, parece que. No hay necesidad de sorprenderse tanto. Después de que estas cosas se reciclen. Una tarjeta que parecía estar hecha de bronce también apareció frente a Ihefu. Esta es una tarjeta coleccionable. El valor de 9200 puntos comerciales ya se muestra en un lado. Si se consume, el número anterior cambiará. Ihefu entregó esta tarjeta coleccionable en dirección a Ubuyashiki Yoshiya. Fue creado por el sistema. Se usa especialmente para cosas como Ubuyashiki Yoshiya, quien lo ha usado para reciclar algunos bienes valiosos. Es utilizado por quienes obtienen puntos comerciales. Está fabricado de un material parecido al bronce. Un lado está grabado con el sol, la luna y las estrellas, y las cuatro palabras tradientar están escritas en el medio. El otro lado está grabado con montañas, ríos y vegetación, y luego hay una tarjeta coleccionable en el medio. 9200 es el valor de todos los puntos comerciales de estas tarjetas coleccionables. La hija de Ubuyashiki India también se adelantó y le dio la tarjeta coleccionable en la mano de Ihefu a su padre. 9200 puntos comerciales. Entonces me gustaría preguntarle al jefe Ihe, ¿cuántos puntos comerciales se necesitan para Ripple Kigong? Ubuyashiki Yaoya le preguntó a Ihefu. Ripple Kigong es un producto de nivel 3. Generalmente, el precio que vendo a terceros es de 1500 puntos de transacción cada uno. Quizás no entiendas el significado de uno. En realidad, se debe a la naturaleza especial del producto que tengo en la mano. Un producto solo puede permitir que una persona aprenda Ripple Kigong. Si quieres comprar una habilidad mágica para que una persona la aprenda y luego dejar que esa persona enseñe a otros a aprenderla, esto es básicamente imposible. Esta es la regla del mundo. Por supuesto, si no lo cree, puede comprarme un Ripple Kigong y dejar que una persona lo aprenda antes de enseñarlo a otros. Dijo Ihefu lentamente. No hace falta decir nada sobre las reglas. En cuanto al precio de los productos, de hecho, después de hacer un trato con Steve en el mundo Marvel, vino al Demon Slayer World y pensó en el producto. El asunto de Yoshiki Yoshiya se decidió rápidamente. Incrementar el precio en un 50% del precio original. En otras palabras, suponiendo que el precio original del producto de primer nivel aquí es de 100 puntos comerciales, cuando negocie con otros, lo venderá a la otra parte por 150 puntos comerciales. Este precio. De hecho, ya fue educado. En su opinión, un cliente así no solo debe realizar transacciones una o dos veces, sino que debe realizar transacciones varias veces. Por lo tanto, sería demasiado duro matar a la otra parte de una vez. La idea de compra de la otra parte se verá inevitablemente afectada por las limitaciones del punto de transacción, lo que dificultará el comercio con ella. Por lo tanto, decidió dejar que la otra parte comerciara con él más veces incluso si gana menos dinero. Después de todo, después de una comida completa, él todavía comprende la importancia de ganar dinero. Es una cuestión de flujo constante, por lo que debes tomarte tu tiempo. Veo. Ubuyashiki Yaoya también asintió y dijo. Iefu se lo ha dicho tan claramente que incluso puede intentarlo él mismo. Entonces, el 99% de lo que acaba de decir la otra parte debería ser cierto. No dudó de la otra parte. En su opinión, ya tuvo mucha suerte de conocer a una persona como Iefu que le dio grandes esperanzas de matar a Demondanzetsuji Mukai. ¿Cómo podría dudar de la otra parte y tener miedo? La otra parte ha destruido por completo su esperanza de matar a Mukai Kibutsuji. Puede sentarse en esta posición y ser amado por muchos pilares. Se puede ver que la otra parte es una persona inteligente. Incluso. Esta es una persona que se atreve a sacrificarse por su propósito. Por ejemplo, durante la batalla final, cuando no estaba cerca de la muerte, para infligir un fuerte golpe a Muzan Kibutsuji, tomó la iniciativa usándose a sí mismo, a su esposa y a sus dos hijas como cebo. Lo que hizo fue atraer a Onibutsuji. Muzan salió y colocó una gran cantidad de explosivos debajo de la casa, lo que directamente le provocó un ataque cruel. De hecho, era una persona despiadada. Pero, de hecho, en su posición, podría optar por esconderse en la oscuridad en lugar de actuar como cebo en persona, pero aún así eligió usarse a sí mismo como cebo, lo que muestra cuán grande es el patrón del oponente. 1500 puntos comerciales, luego los 9200 puntos comerciales aquí solo pueden ser obtenidos por 6 personas. ¿Kigongondulado? Ubuyashiki India también frunció levemente el ceño y dijo. En su opinión, todos en Nine Pillars deberían estar equipados con esa habilidad primero. Luego, con tal poder, podrá luchar contra las 12 lunas fantasmas de Onibutsuji buke que han comenzado a atacar. La fuerza de Shang Tsian es muy fuerte. Sin embargo, si está equipado con Ripple Kigong, debería haber grandes esperanzas de eliminar 9 de las 12 lunas fantasmas de una sola vez. Si realmente puede hacerlo, entonces se puede decir que le cortó severamente los dos brazos a Onibutsuji Muzan. Esto le ayudará a encontrar el Iganka Azul y la batalla decisiva entre Onibutsuji Muzan al final del 323. Ser capaz de liberar más pilares para atacar a Ghost Dance Tsujimuzan al mismo tiempo también puede aumentar en gran medida la tasa de éxito al destruir Ghost Dance Tsujimuzan. Sin embargo, solo puede canjear 6 Ripple Kigong, lo que más o menos lo hace estar un poco enredado. En los 9 pilares, le resultó muy difícil elegir a 6 personas. Durante un tiempo, se puso a pensar relativamente durante mucho tiempo. Viendo esto, Iefu también sabía sobre Ubayasiki y Yoshida. Problema. No tenía prisa por esto. Esperó un rato. Luego, continuó hablando. Parece que Ubayasiki Dono está muy en conflicto. Creo que Ubayasiki Dono quiere tener todos los 9 pymes del equipo Ghost Slayer. Ripple Kigong, ¿verdad? En este caso, por el bien de su cálida hospitalidad hacia mí y por el bien de Shinobu, se lo venderé al precio original de 1000 puntos comerciales por Ripple Kigong. Piense en ello como si fuera a hacer un amigo, pero si vuelve a operar en el futuro, el precio tendrá que ser de 1500 puntos comerciales. Yefu le dijo lentamente a Ubayasiki y Yoshida PD. Capitán 067 Loco 067 Capítulo 67 Gana la mitad de los puntos comerciales con lágrimas y sangre. Ubayasiki Invia quedó conmovido por el engaño. Primera actualización, suscríbete. Hornear. Después de escuchar esto, la cara de Butterfly Ninja inmediatamente se puso roja. Si hubiera efectos especiales, me temo que ya estaría echando humo. Vaya. Los 8 pilares entre los otros 9 pilares a mi alrededor también empezaron a comer melones. Bueno. No esperaba que tú, el Ninja Mariposa, te escondas tan profundamente. Si la otra parte no hubiera hablado, probablemente no nos hubiéramos enterado. Sobre esto. El Ninja Mariposa solo quería decir, malentendido, no entendiste, realmente no entendiste. Pero en esta situación, incluso si ella realmente abriera la boca para explicar, probablemente solo se volvería más y más oscuro. Simplemente, ella simplemente se cayó. Eso fue genial, gracias Boshia por su generosidad. Ubayasiki dijo Yoshiya con cierta emoción en su tono. Estaba pensando profundamente en este momento, no pensando en si comprar o no, sino en lo que debería hacer después de comprar 6 piezas de productos Ripple Keygon. ¿Cuáles 6 de los 9 pilares deberían aprender Ripple Keygon? No importa cómo lo pensara, se sentía extremadamente confundido. Entonces, él permaneció en silencio y confundido. Pero. Yefu fue muy generoso y les dio un descuento tan grande, e incluso les permitió comprar Ripple Keygon al precio original. Esto realmente lo conmovió. Ahora tiene 9200 puntos comerciales disponibles. Por lo tanto, si la otra parte le da el precio original de 1000 puntos comerciales para comprar una pieza de Ripple Keygon. El punto de comercio que tiene a mano. Es suficiente que los 9 pilares estén equipados con Ripple Keygon. ¿Cómo puede esto hacerlo infeliz? Entonces, por favor moleste al jefe Ie, quiero comprar 9 piezas de Keygon gondulado y usarlas en los 9 pilares. Ubuyasiki Yoshiya dijo. Ningún problema. Dijo Yefu con una sonrisa. ¿Precio original? Vamos, parece el tipo de persona que se hará perder dinero. Al igual que algunas tiendas de ropa, siempre tienen algunas rutinas al hacer negocios, como las ventas de liquidación. Vendido al precio, original completo, o incluso a mitad de precio. Sin embargo, el llamado precio original y la mitad del precio son determinado por los comerciantes. El precio de compra real debe ser inferior al precio original, no, incluso la mitad del precio. Para los comerciantes, la llamada venta de liquidación, hora de cierre para limpiar el inventario, super descuentos. Es solo una funda. De hecho. Después de realizar estas actividades, aún pueden obtener muchas ganancias vendiendo los productos que tienen en sus manos. Sin embargo, durante el evento, estas ganancias se redujeron considerablemente. Lo mismo ocurre con Yefu. ¿Cero cero cero puntos comerciales? Vendió un Okigong gondulado a Ubuyasiki India por mil puntos comerciales. ¿Es el precio el precio original? Ciertamente. Definitivamente el precio original. Precio estándar para artículos de nivel 3. Pero. No soporto el hecho de que su precio de compra tenga descuento. Como intermediario de nivel 5, puede disfrutar de un 50% de descuento sobre el precio de compra. Los productos de nivel 3 que solo se pueden comprar por mil puntos comerciales solo le cuestan 500. Compró. Entonces parece que es muy generoso. De hecho. Todavía puede obtener la mitad de las ganancias vendiendo productos con lágrimas en los ojos. Además, Ubuyasiki India todavía está aquí para agradecerle inmensamente por su generosidad y generosidad. Yo no sabía. Yefu ganó dinero con lágrimas y sangre. Después. Sistema. Compra 9 piezas de Ripley Kigong. Yefu pensó en secreto en su corazón. El sistema dedujo instantáneamente 4.500 puntos comerciales. El momento siguiente, también aparecieron 9 bolas de luz en su palma. Estrechó su manita y aparecieron 9 bolas de luz básicas. También dejaron su palma uno tras otro y volaron hacia los 9 pilares. No te resistas ni esquives. Esta es una manifestación de habilidad. Si lo absorbes, puedes aprenderlo. Ondulación de Kigong. Después de que Yefu notó que algunas personas estaban tratando de esquivar, también les dio un recordatorio. Por supuesto. Incluso esquivar es inútil. Después de todo, después de que el objetivo de la bola de luz comercial esté bloqueado, no importa cómo corras, caerá sobre el objetivo. Solo porque no quería que Yefu perdiera el tiempo. Pronto, bolas de luz comerciales también cayeron sobre estas personas una tras otra. Las bolas de luz comerciales fueron absorbidas. En un instante, por supuesto, he aprendido Ripple Kigong, pero es solo en el nivel de entrada. Si desea impulsar mejor el Ripple Kigong y ejercer mejores efectos y potencia, entonces necesita entrenar más en Ripple Kigong para poder controlarlo. Es necesario mejorar el dominio de Ripple Kigong a un nivel superior. En este momento, el recuerdo de Ripple Kigong de repente apareció en mi mente. Parecía haberlo aprendido. ¿Es esto una onda de Kigong? Tiene un efecto milagroso al tratar con fantasmas, de hecho es bastante hermoso. El efecto real aún no se ha probado, quién sabe si es verdadero o falso. Probémoslo primero. Bueno, cuando ayer maté al fantasma de Shia Shian, usé Ripple Kigong. Puedo demostrar que Ripple Kigong es más efectivo que la espada Nichirin para lidiar con fantasmas. Puedo comprobarlo, lo vi con mis propios ojos en su momento y... La boca de Jiu-Zu también empezó a hablar mucho. Jiu-Zu expresó asombro y conmoción por poder adquirir habilidades como esta y aprender cosas tan mágicas en un instante. Ciertamente. Algunas personas también se preguntan si el efecto del Ripple Kigong realmente puede ser tan efectivo como recuerdan. En cuanto al interrogador. Por supuesto que es el pilar de viento. Pero. Él simplemente cuestionó. Con solo una frase, Butterfly Ninja acabó con sus dudas de un solo golpe. Las palabras de Tomioka Yoshiyuki convirtieron esta pregunta en cenizas en el acto. Después. Ya nadie cuestionó el Kigong ondulado. Después de todo, aunque Jiu-Tomioka es el más silencioso entre los nueve pilares, e incluso se puede decir que se siente solo, todavía saben un poco sobre Jiu-Tomioka. Por ejemplo, aunque la otra persona guarde silencio, no tiene lengua para mentir. Por eso, esta persona honesta de nueve pilares salió a garantizarlo. Entonces, naturalmente, no seguirán cuestionándolo. Ubuyashiki India, se han obtenido los nueve pilares del producto, así que aceptaré la tarifa de nueve mil puntos comerciales. Yifu miró a Hiuzu y a los demás, luego tocó la cabecita de Nezuko junto a él y dijo. 1 PD. Capitán 068 Loco 068 Capítulo 68 El plan de Ubuyashiki India contra Kibutsu Himusan. Segunda actualización, suscríbete. Padre, los números en la tarjeta coleccionable han cambiado. En ese momento, la hija de Uyashiki Yaoya le recordó. Luego, su mano también tocó la carta coleccionable. Al tocarlo, sintió claramente los cambios en los números. Actualmente, en sus puntos D, el lado del valor de la transacción, 9200 puntos de transacción, se ha convertido en 200 transacción con tarjetas coleccionables. Yifu aquí también recibió una voz del sistema. Timbre. Se vendieron nueve piezas del producto de nivel 3 Ripple Kigong y la transacción fue exitosa. Timbre. Esta transacción finaliza y obtienes. 9000 puntos comerciales. Timbre. Complete con éxito una transacción y gane la diferencia de puntos comerciales. 4500. Y. En esta ola, logró 4500 puntos comerciales con lágrimas en los ojos. Ahora, está cada vez más cerca de alcanzar el límite de actualización del nivel intermedio. Actualmente, solo hay una diferencia de precio de más de 6000 puntos comerciales antes de que pueda actualizar. Señor. Yifu, ¿no puedes reciclar este lote de materiales medicinales en puntos comerciales? Mili del templo Lianzu Ganlu miró la pila de materiales medicinales restantes y no pudo evitar preguntarle a Yifu. Tiene menos de 10 años y ni siquiera tiene el valor de reciclaje más bajo. No se puede reciclar por 940. Yifu explicó por qué no recicló esa pila de materiales medicinales. Era solo que no tenía la edad suficiente y no tenía ningún valor de reciclaje. Entonces, ¿de qué sirve reciclarlo? El sistema no les daría ni siquiera uno punto comercial, entonces ¿por qué reciclarlo? Ah, eso es todo. Ganlu y Mili de repente se dio cuenta. El trato terminó y es hora de que regrese. Yifu dijo lentamente. ¿Estás listo para salir? Mariposa Ninja preguntó con cierta desgana. Ella pensó que Yifu se iría directamente como la última vez. No, Ren, solo he estado aquí por un día, ¿estás listo para ahuyentarme? Yifu dijo. ¿Quién te pidió que te fueras? No acabaste de decir que ibas a regresar. Mariposa dijo con vergüenza y enojo. Vuelve a dormir. Hasta ahora solo he dormido 4 horas y me despertaste. Tengo que recuperar el sueño. ¿Quieres ayudarme a calentar mi cama? Yifu le dijo a Butterfly Ninja. ¿Quién, quién quiere ayudarte a calentar tu cama? ¿Quién crees que eres? ¡Qué hermoso pensamiento! Butterfly Ninja se sonrojó y gritó. Por otro lado, los otros miembros de los 9 pilares también entendieron. La relación entre los dos es realmente buena. Ahora bien, este es el ritmo del coqueteo. Olvídalo, los forasteros como ellos deberían dejar de ser bombidas aquí. Entonces. Un grupo de personas dimitió una tras otra. Ahora quieren probar el efecto real del Ripple Kigon. Después de todo, solo escucharon sobre el efecto de Butterfly Ninja y Tomyot Kajiyu, pero el efecto específico aún debe probarlo ellos mismos. Y cuando Uyashiki India se fue, tolerancia, vos y el dejará que usted cuide de mí. Él también dijo esto. Después de eso, se fue. Butterfly Ninja realmente se sintió agraviado esta vez. Mal entendido. ¿Por qué no escuchan mi explicación? Yifu Zen y yo no tienen nada que ver con eso. Estoy cansado. Ella está realmente cansada. Especialmente su mejor amiga, Renzu Kanroji Mitsuri, cuando al final se fue, incluso se acercó a ella y le dijo. Vamos, vamos. Estaba completamente confundida. Vamos, Maoxian. Casi apretó los dientes y vio irse a Galuhimiri. Lo creas o no, te enviaré directamente a la cama de Yifu. Nezuko, nos vemos la próxima vez. Yifu volvió a poner a Nezuko en la caja. Entonces Tanjiro Camado también se fue llevando la caja de su hermana, por fin. Yifu realmente volvió a descansar. En cuanto al ninja mariposa, por supuesto que no vino a calentar la cama. La otra parte se fue con un sonido de farol. Una mirada enojada. Obviamente, fue debido al malentendido entre los otros miembros de Nine Pillars y el señor que ella estaba tan enojada que tuvo que regresar y desahogar su ira. Ciertamente. Yifu se levantó de nuevo después de dormir unas horas más. El problema alimentario aquí. La casa de Uyashiki India ya había preparado la mejor comida para él y estaba muy feliz de comerla. Después de todo, aunque la comida preparada era diferente de lo que suele comer, seguía siendo bastante deliciosa. Noche. Se encontró con Uyashiki India nuevamente, y... Y después de ver al ninja mariposa en nueve pilares, la otra parte también lo miró y lo fulminó con la mirada ferozmente. Esta mujer, ¿por qué no te burlas de ella con unas pocas palabras, pero por qué guardas un rencor como este? Yifu pensó en secreto. Sin embargo, pronto dejó atrás este asunto. Así es como funciona, jefe Ie, tengo algo que preguntarle. Uyashiki Yoshiya dijo, si pasa algo, dígalo directamente. Dijo Yifu. Dijo que no sabía por qué la otra parte le pidió que viniera aquí. Sin embargo, los miembros de Nine Pillars se reunieron aquí nuevamente. Es imposible decir que el asunto no es grave. Debe haber algo grande. Necesito discutir. Y es muy probable que necesitemos su ayuda. Es como esto. En la actualidad, uno de los últimos miembros de 12 Ghost Mon ha sido resuelto, y también obtuvimos la habilidad Ripple Kigong que tiene efectos milagrosos en los fantasmas de tu parte, Boshie. Entonces, después de pensarlo durante mucho tiempo, quería atacar a los 12 fantasmas restantes bajo el mando de Onimutsu Himu-san y aprovechar este tiempo para cortarle el brazo. Esto tendría un impacto negativo en nosotros cuando lancemos un ataque general contra Onimutsu Himu-san. También puede liberar más mano de obra para tratar directamente con Kibutsu Himu-san. Pero tal acción solo puede realizarse si las ubicaciones de las otras 12 lunas fantasmas son muy claras. Entonces pensé en usted, jefe Ie. Aunque tenemos las ubicaciones específicas de algunos de los fantasmas en la cuerda, todavía hay algunos que desconocemos. Puedo preguntarle, jefe Ie, si conoce las ubicaciones específicas de las otras 12 lunas fantasmas. Si lo supiéramos, nuestro equipo de asesinato de fantasmas estaría dispuesto a pagar un alto precio para intercambiarlo con Boshie. Ubu Yashiki Yaoya le dijo seriamente a Iezu. Este es su plan. Originalmente, dicho plan debería implementarse más tarde, pero hoy fue comercializado por Iezu. Después de ondular el Kigong, sintió que este plan podía avanzar. Entonces. Quería saber las ubicaciones específicas de las otras 12 lunas fantasmas de Iezu. P.D. Capitán 069 Loco 069 Capítulo 69 9 Pilares Las acciones de Onimus Ujimusan nos hicieron parecer estúpidos. Primera actualización, suscríbete. Veo. Iezu se dio cuenta de repente. Resultó que acudió a él por este tipo de cosas. Sin embargo, si quisiera hablar sobre la ubicación, podría conocer la ubicación específica de 12 Ghost Moon. Después de todo, el posicionamiento del sistema a la función no está limitada. El mapa omnidireccional puede marcar directamente su ubicación. Incluso puede marcarlo detalladamente si te mueves aunque sea un centímetro. Si solo proporciona la ubicación, no es ningún problema para Iezu. Sin embargo, si la otra parte lo quiere, pase lo que pase, tiene que obtener los 200 puntos comerciales restantes de Uyashiki India. Trátelo como una recompensa. De lo contrario, déjelo servir voluntariamente como navegador para Uyashiki India y otros. El mapa, lo que la otra parte pensó que era tan hermoso. Luego, también ubicó en su mente la ubicación de las 12 lunas fantasmas. Con esto, solo necesita informar el nombre y luego pensar en la otra parte en su mente y le mostrará la ubicación de su objetivo. Se puede decir que la operación es muy sencilla. Para Iezu, fue muy sencillo para él buscar la ubicación de las 12 lunas fantasmas. En un momento. En cuanto a la ubicación de las 12 lunas Oni, me temo que es imposible. Solo puedo darte la ubicación de 7 de los Oni. Entre ellos, ya conoces a Uyashiki Dono. Iezu pensó por un momento y le dijo a Uyashiki Yoshiya. ¿Los cuatro fantasmas restantes? ¿Es porque son demasiado fuertes y no puedes determinar su ubicación? Uyashiki Yaoya no pudo evitar tener algunos pensamientos aleatorios. Detrás de él, los ojos de Hiuzu también se congelaron. Si es cierto como dijo el señor, ¿qué tan fuertes deben ser estos fantasmas? Pero. Esto es casi imposible. Fu les dio a la posición específica de Tongmo en la segunda cuerda. En los 12 meses fantasma, ¿podría ser que el Tongmo de la segunda cuerda en realidad estira mucho la entrepierna? Sin embargo, esta frase salió de la boca de Iezu. Bueno, el jefe Chu ya les dejó almorzar. Dijo Iezu impotente. Simplemente intentó localizarlo y descubrió que cuatro fantasmas provocaban directamente la palabra muerto en la función de posicionamiento. El sistema. Entonces. Solo es posible una de estas cuatro cuerdas inferiores. El jefe Chu simplemente les dijo que almorzaran y se fueran. Solo queda una cuerda inferior. Aparte de eso, es simplemente sinuoso. ¿Almorzar? Ubuyashiki Yaoya, Hiuzu y otros tenían expresiones obvias de confusión en sus rostros. Algunos de ellos no pudieron entender las palabras de Iezu. ¿Qué es un bento? No entendían si era bueno o no. Esto significa que Kibutsu Himusan envió personalmente a estos fantasmas de nivel inferior a morir. Por lo tanto, todo lo que puedo determinar ahora es la información sobre las ubicaciones específicas de un fantasma de la cadena inferior y un fantasma de la cadena superior. Dijo Iezu. Nueve pilares. Ubuyashiki Yosuya. Por un momento, quedaron estupefactos en el acto. Buen chico. ¿Qué es esta operación? ¿Por qué nunca lo han visto? Incluso antes de que comenzara la pelea, no se preocupó por lidiar con ellos, los viejos rivales del Ghost Kid y Intean. En cambio, primero redujo la fuerza de su lado. Esta operación realmente hizo que Ubuyashiki India y otros la miraran con expresiones en sus rostros. Estoy confundido y no puedo entender nada. Jefe Chip, todo esto es una operación normal. Después de todo, Shiexian fue asesinado muy fácilmente, por lo que es normal despedir a algunas personas y dejar que estos inútiles Shiexian salgan a almorzar. Jefe también vio los pensamientos desconcertantes de Ubuyashiki Yaoya y otros, y también los explicó un poco. Al escuchar esto, Ubuyashiki Yaoya y otros sintieron que era escandaloso. Nunca podrían haber imaginado que Kibutsu Himuka y en realidad mostró tal operación, lo que realmente los dejó adormecidos. Era como Kinshi Wan Mo Electric Uire, ganando. Estas noticias. Fueron realmente buenas noticias. Esta vez, los redujo directamente a cuatro cosas que debían resolverse. El objetivo es permitirles liberar a cuatro personas en términos de mano de obra para hacer frente al fantasma sin huoso. Jefe Ie, ¿qué precio debes pagar? Dijo Ubuyashiki Yoshiya. Sabía que era imposible pedirle ayuda incondicional a Iezu. Incluso si la otra parte aceptara regañadientes, la otra parte sería más o menos reacia a ayudar. En lugar de esto, sería mejor para él hablar directamente. ¿De qué estás hablando? Todos somos amigos, ¿cuál es el precio? Pero, por cierto, aquí tengo un producto de nivel 1, un Magatama Sharingan. Este producto puede brindarles a las personas una gran visión, así que no sé qué decir. ¿Estás interesado? Originalmente se vendió por 150 puntos comerciales, pero esta vez te venderé 200 puntos comerciales. Iezu miró a Uyashiki Yaoya con una sonrisa y dijo Bien. Ubuyashiki Yoshiya asintió y dijo No estaba enojado por el aumento de precio de la otra parte, pero sentía que era normal. Esos 50 puntos comerciales. Parecía que gastó 50 puntos comerciales más, pero lo que estos 50 puntos comerciales trajeron, es lo que él quiere. Actualmente, las ubicaciones específicas de un fantasma de la cadena inferior y 6 fantasmas de la cadena superior son la información que realmente desea, a costa de algunos puntos de intercambio. Para él, no importa en absoluto. El clan Uyashiki ha entrenado un equipo para matar fantasmas durante muchos años. Sigue matando fantasmas. El dinero consumido en esto no es solo un poco o dos, sino que se consume una enorme cantidad de dinero. Pero. Eso es todo. Para el clan Uyashiki, el dinero es solo una gota en el balde, nada. Por lo tanto, la moneda del punto de comercio cambiada por los materiales medicinales comprados con dinero no es más que algo de dinero para él, y lo gasta a medida que lo gasta. No hay necesidad de preocuparse tanto. Este es el producto de nivel 1 Ichimagatama Sharingan. No sé con quién lo vas a usar, me pregunto si lo vas a usar contigo mismo. No lo sé, pero tal vez puedas usar este producto para... No está garantizado que tus ojos vuelvan a brillar. Yifu sacó la bola de luz del producto y le dijo lentamente a Uyashiki Yaoya. No estaba seguro de si se podría restablecer la luz. Sin embargo, el efecto del producto proporcionado por el sistema es seguro. Por lo tanto, un Magatama Sharingan la función de los ojos es darles una super percepción. Si se utiliza con invitados y no tiene ningún efecto, entonces sería una falla del sistema. Debido a esto, tuvo tal conjetura. Por favor, moleste a vos y para que use este producto en Ximing. Después de escuchar esto, los ojos ciegos de Uyashiki Yaoya se abrieron un poco más e inmediatamente dijeron rápidamente. Pede. Grande. Capitán 070 Loco 070 Capítulo 70 El ataque de Butterfly Ninja. Segunda actualización, suscríbete. Caballero I. Caballero. Después de escuchar esto, la gente de 9 pilares no pudo evitar gritar, tratando de persuadir a Uyashiki India para que tomara esa decisión. Si es posible devolverle la vista a una persona ciega, les gustaría devolverle la vista a los ojos de Uyashiki India que quedaron cegados por la maldición. Pero no hace falta decir que incluso si mis ojos se recuperan, serán de poca utilidad. Si los ojos de Ximing recuperan su brillo, su fuerza definitivamente aumentará mucho nuevamente, al menos serán mucho más útiles que yo. Dijo Uyashiki Yaoya en tono agravado. Esta es su decisión. Al menos, desde su punto de vista, si los ojos de Xingmei se recuperan, definitivamente serán mucho más valiosos que él. Al escuchar esto, Giuzu se conmovió. Fue un completo desastre. Este era su señor. Especialmente Yanzu Mingyu Xingming, quien estaba aún más conmovido. Por supuesto, Giuzu ciertamente no tuvo tiempo de acompañarlos aquí para que lo trasladaran por un tiempo. Con un movimiento rápido de su mano, arrojó directamente la bola ligera al oponente. Al momento siguiente, la bola ligera básica se hundió directamente en el cuerpo del oponente. Entonces, Yanzu lamentó que los ojos de Yu Xingming solo con el blanco también tuvieran problemas. Por ejemplo, en un corto periodo de tiempo, los ojos del oponente cambiaron directamente a la apariencia de un Magatama Sharingan. Realmente lo vi. Mingming Yu Xingming inmediatamente rompió a llorar. Era como una persona daltónica que llevaba gafas con un revestimiento especial especialmente preparadas para el daltonismo. Después de ver colores que nunca antes había visto, su energía se movió en un instante. Lágrimas. Entonces. Para un ciego que de repente un día puede ver el mundo, el impacto de la alegría realmente puede hacer que la gente rompa a llorar en el acto. En este momento. Triste Mingyu Xingming es así. Los otros nueve pilares simplemente observaron esta escena en silencio. Aunque la otra parte siempre parecía estar llorando, pero, aunque no podían sentir empatía entre ellos, podían comprender más o menos el estado de ánimo de la otra persona. Xingming, ¿pueden tus ojos ver completamente ahora? Ubuyashiki preguntó Yoya. Sí, es posible, pero tengo más información en mente. Si quiero ver el mundo, primero que nada, tengo que usar esta habilidad de One Magatama Sharingan, al igual que el método de respiración. Si se cierra, volverá a ser lo que era antes, pero solo se necesita una pequeña cantidad de fuerza física para usar esta habilidad. Con mi fuerza física, no sería un problema conducir mediodía. Bei Mingyu Xingming también calmó su estado de ánimo y lentamente contó lo que sabía. Eso es todo, eso también es bueno. Ubuyashiki Yaoya no quedó decepcionada. Es bastante milagroso que una persona que nació ciega pueda recuperar la vista de esta manera. Es normal tener este tipo de restricciones. Además, también dijo Mingyu Xingming, solo consume una pequeña cantidad de energía física. Para Bei Mingyu Xingming, no es un problema abrirlo la mayor parte del día. Bei Mingyu Xingming, que ha recuperado la vista disfrazado, limpiará el plan de las 12 lunas fantasmas en el futuro. En el medio se esforzó mucho. Y él acaba de pagar este precio. Obtuvo ganancias. Al menos, en opinión de Uyashiki Inga, debería haber ganado mucho dinero. 200 puntos comerciales, los tomé. Yifu miró a Uyashiki Yaoya y dijo, Timbre. Se vendió uno producto de nivel 1 Ichimagatama Sharingan y la transacción fue exitosa. Timbre. Esta transacción finaliza y obtienes. 200 puntos comerciales. Timbre. Complete con éxito una transacción y gane la diferencia de puntos comerciales. 150. Y. Aunque esta transacción es para Yifu. Este pequeño punto comercial es realmente lamentable. Pero. La cuestión en sí es que una pequeña cantidad suma una suma enorme. El hecho de que las patas de los mosquitos tengan menos carne no significa que no las quieras. Gana un poco más o menos. A él. Poco a poco hay más. Con respecto a la posición, te sugiero que primero entrenes el Ripple Kigong y alcances un nivel competente antes de intentar atacar las 12 lunas fantasmas. Se acaba de obtener el Ripple Kigong. Ahora puedes atacar las 12 lunas fantasmas restantes sin temor a sufrir daños. ¿Cuántas personas están ahí? ¿Se volcará el barco? Yifu miró a Uyashiki Yaoya y se lo recordó. Este ya es su mejor consejo. Ondulación de Kigong. Estas personas acaban de canjearle este producto de nivel 3 y su dominio en él solo puede ser un nivel de entrada. Aunque se puede decir que Jiu-Zu y otros han experimentado cientos de batallas, es imposible mejorar directamente el nivel de competencia de Ripple Kigong desde el nivel básico al nivel competente en un día. Está bien, consideraré detenidamente la propuesta del jefe IE. Uyashiki Yaoya pensó por un momento, y pronto también se dio cuenta de que hoy recibió algo de IE-Zu. Después de eso, Ripple Kigong estaba obviamente un poco emocionado, por lo que no podía esperar para lanzar un plan contra Gumiwububumei. Pero después de que IE-Zu le recordó así, se dio cuenta de que en realidad hay una gran diferencia entre un nuevo recluta que acaba de ingresar al campo de batalla y un veterano que ha estado en el campo de batalla durante mucho tiempo. En cualquier caso, Jiu-Zu y otros deben ser los primeros en dominar el uso del Ripple Kigong y esperar hasta que esté casi terminado antes de comenzar a actuar. De esta manera, puedes aumentar considerablemente la tasa de victorias de tu bando y reducir la aparición de bajas. Yo me iré primero. Cuando estés a punto de comenzar tu plan, puedes volver a preguntarme la ubicación específica de las 12 lunas fantasmas restantes. IE-Fu miró a Uyashiki Yaoya e inmediatamente se fue. Regresó a la mansión de estilo japonés que la otra parte le preparó. Pero también disfrutó de un momento de tranquilidad. No pasó mucho tiempo. También estaba dispuesto a descansar. Es raro ahora. Para él, la necesidad de mejorar su fuerza ya no es tan urgente, por lo que necesita descansar bien. Lávese, cepille sus dientes y luego prepárese para irse a la cama. Sin embargo, es evidente que esta noche hay algo inestable. Acaba de terminar el 2-0. Poco después de acostarse en la cama. Crujir. Escuchó el sonido de alguien que se acercaba. Él también abrió los ojos y miró. Ren, ¿qué haces aquí en medio de la noche y vestido así? IE-Fu miró al visitante con sorpresa, especialmente porque la otra persona estaba en pijama, lo cual no podía entender. Pero al momento siguiente. Él lo consiguió. El ninja mariposa corrió directamente en su dirección. Entonces, mariposa elegante IE-Fu supo de inmediato lo que iba a hacer Butterfly Ninja y no pudo evitar gritar. Pero es inútil. La otra parte obviamente estaba preparada. Entonces, durante toda la noche, IE-Fu fue atacado por el ninja mariposa. Pede. Por favor, suscríbete. Por favor, muchachos lindos. Capitán 071 Loco 071 Capítulo 71. Ser tan increíblemente guapo como el lector también es una carga. Tercera actualización, suscríbete. El día siguiente. Al mediodía. IE-Fu también se despertó de un sueño profundo. Después de despertarse, sintió un poco pesado en los brazos. Se dio vuelta y vio una cara familiar. ¿Quién lo hubiera pensado? El ninja mariposa ataca incluso de noche. Además, la otra parte es muy proactiva. Él también estaba confundido. Porque no podía entender en absoluto el funcionamiento de Butterfly Ninja. Pero. Para él, anoche pasó la mayor parte de la noche. Era casi el amanecer cuando los dos se quedaron dormidos juntos y... Después de que IE-Fu se despertara. La mariposa dormida frunció el ceño y lentamente se despertó de su sueño. Tan pronto como abrió los ojos. Vio a IE-Fu mirándola con los ojos bien abiertos. Inmediatamente se sonrojó y bajó la cabeza para evitar la vista de IE-Fu. He visto todo lo que necesitaba ver, entonces, ¿de qué tengo que avergonzarme ahora? IE-Fu también dijo impotente. Él fue quien sufrió ayer. Afortunadamente, su cuerpo es fuerte. De lo contrario, hoy habría sufrido dolor de espalda. Ren, dime por qué me atacaste por la noche. IE-Fu miró a Butterfly Ninja y preguntó. Realmente no podía entender la razón ni el propósito de que la otra parte lo atacara por la noche. Podría ser porque tiene una cara trascendental que es tan hermosa como el lector, por lo que la otra parte se contuvo. Si no pudo detenerse, le lanzó directamente un ataque nocturno. ¿Recuerdas lo que pasó anoche? Mariposa Ninja dijo. Recuerdo muy claramente lo que pasó cuando me atacaste por la noche. Ah. IE-Fu pensó por un momento y dijo seriamente. Recordaba muy claramente lo que pasó anoche. Fue realmente inolvidable. Sucedió que su memoria era buena, por lo que se volvió aún más clara. Sin embargo, sus palabras aún no terminaron de hablar, el ninja mariposa extendió su mano y agarró su carne con fuerza, retorciéndola. Sentir. Me dolió muchísimo. ¿Quién te dijo que recordarías esto? A pesar de que es una ninja mariposa, le gusta usar una sonrisa falsa los días de semana, pero ahora está extremadamente avergonzada y enojada, gritando enojada. Fue durante la reunión de su anoche. Mariposa Ninja dijo. ¿Alguna pregunta? IE-Fu miró a la otra parte confundido. ¿Qué tiene esto que ver con el ataque nocturno de la otra parte? La acción contra las doce lunas fantasmas comenzará pronto, así que aunque tengo el Ripple Kigong, lo que quiero matar es a Tono, la segunda cadena de las doce lunas fantasmas. Es muy poderoso y morirá en sus manos. Ya hay muchos pilares, así que no puedo garantizar que pueda regresar sano y salvo. ¿Entonces me hiciste esto? Bufido. Si realmente no te gusta, ¿quién te haría tal cosa? Butterflinín resopló fríamente y dijo. Ella tiene una buena impresión de la propia IE-Fu, especialmente esta vez IE-Fu regresa y trae algo que le da una gran posibilidad de vengar a su hermana. Durante un tiempo, su impresión favorable de IE-Fu mejoró aún más. Durante la reunión de Zue durante el día, IE-Fu dijo una palabra que la hizo sentir un poco avergonzada y enojada, pero estaba más feliz en su corazón. Al mismo tiempo, su impresión favorable de IE-Fu fue aún mayor. Se elevó hacia arriba. No fue hasta que la reunión de Asida comenzó de nuevo por la noche. Se confirmó que Uyashiki Invia comenzaría a atacar a los doce demonios. Sabía muy bien que incluso con el poder de contener fantasmas como Riple Kigon, el fantasma sinuoso que quiere matar no es tan fácil de tratar. Según la especulación interna de su equipo asesino de fantasmas, si quieres matar a un fantasma sinuoso, es posible que necesites tres pilares para atacar juntos y la tasa de victoria será muy alta. Entonces, incluso después de adquirir el poder de contener fantasmas como Riple Kigon, puedes reducir tu mano de obra de dos pilares para rodear y suprimir un fantasma sinuoso, pero definitivamente no es tan fácil. La tasa de ganancia será mayor. Pero igual, la tasa de mortalidad sigue existiendo. La posibilidad de morir en batalla también es muy alta. Así que, entonces. Su cabeza se calentó e inmediatamente se le ocurrió la idea de atacar a IE-Fu en medio de la noche y lo puso en acción. Realmente codicias mi cuerpo y mi hermoso rostro. Después de que IE-Fu escuchó esto, naturalmente sacudió la cabeza con impotencia. Pero pase lo que pase, ahora eres mi mujer y no permitiré que mueras. IE-Fu miró seriamente a Butterflinning y dijo. La última vez que Butterflinning ya quiso intercambiar su cuerpo, se negó porque no le gustaba este tipo de transacción, pero ahora puede ver que le gusta de Butterflinning ya. Un ataque nocturno. Obviamente es imposible decir que no le agrada a la otra parte. Después de todo, él ha hecho tal comportamiento como si no le agrada, ¿quién volverá y te atacará por la noche? Debo vengar a mi hermana, así que es inútil incluso si me detienes, definitivamente participaré en la acción de matar a Tom Mo. Butterflinning ya le dijo a IE-Fu seriamente. Por supuesto que lo sé, lo que quiero decir es que te ayudaré a mejorar tu fuerza. Cuando actúes, te acompañaré allí. Dijo IE-Fu. De ninguna manera, ¿quién dijo que la otra parte es su primera mujer? Para que él sea así, despiadado, realmente hay algunas cosas que no puede hacer, pero ver morir al ninja mariposa, obviamente no puede hacerlo. Es imposible, por eso planeé a partir de dos aspectos. Primero, mejora la fuerza de Butterflinning ya, para que Butterflinning ya pueda aumentar la tasa de victorias al matar al oponente cuando se trata de Tom Mo. En segundo lugar, él puede ir allí juntos, y Tom Mo puede bueno, ¿no es solo un pequeño mocoso? Si hubiera estado en la escena en persona, ¿podría haberle pasado algo al ninja mariposa? ¿Realmente pensó que su estrella platino era vegetariana? Este es mi negocio, ¿por qué molestarte? Desde su ataque nocturno de ayer, esto ya no es asunto suyo. Butterflinning ya estaba un poco avergonzado por esto, y IE-Fu dijo. Todos somos una familia, ¿por qué estás siendo cortes conmigo aquí? De repente. Pareció sentir algo y su rostro no pudo evitar sonrojarse. Luego, vio a IE-Fu mirando a la otra parte con sus hermosos ojos. ¿Por qué eres tan rebelde? Mariposa ninja dijo. Mi segundo hermano está lleno de sangre. Si no reacciono en absoluto cuando te veo, entonces sigo siendo un hombre. Dijo IE-Fu sin ninguna vergüenza. Luego, se dio la vuelta y caminó hacia el mediodía. Ya era hora de otra huelga. Tarde. IE-Fu y Butterflinning ya ya se habían levantado de la cama. Lávate y vístete. Los dos también empezaron a comer. Después de todo, ambos habían gastado mucha energía y necesitaban algo de comida para recuperarla. Después de comer, a continuación, te daré varias habilidades especiales 407 más. IE-Fu le dijo a Butterflinning ya. Te escucho. Dijo Butterflinning ya en voz baja. Ella ya estaba profundamente conmovida, pensando en secreto que en realidad no había elegido al hombre equivocado. Sistema, compra uno pieza de Armed Coloraki, uno pieza de Wisdom Coloraki y un suero Super Soldier. IE-Fu miró el catálogo de productos y finalmente se decidió por estos tres productos. Entre estos tres productos, Armed Coloraki puede defenderse de los ataques del enemigo, mientras que Seinane Arimaki puede predecir los ataques del enemigo. Finalmente, estos tres productos, el Super Soldier Serum, pueden mejorar en gran medida la fuerza del Butterflinning ya, permitiendo que el cuerpo del oponente se eleve al límite humano. Por lo tanto, con estos pocos productos, la fuerza del Butterflinning ya definitivamente mejorará enormemente en un corto periodo de tiempo. En cuanto al Super Soldado, ¿el suero hará que un hombre sea tan fuerte como Steve Rogers? La respuesta dada por el sistema es no. Cuando llegues al sistema, cámbialo por el suero de Super Soldado y úsalo, sólo aumentará puramente la fuerza física, no cambiará la forma del cuerpo. Lo que era antes de su uso seguirá siendo el mismo después de su uso. Es sólo la fuerza del músculo interno la que sufrirá cambios trascendentales. Si quiero usar una metáfora, es que los músculos amasados con arcilla son reemplazados por músculos hechos de acero. Entonces. Sólo entonces Yefu se sentiría seguro al elegir usar el Butterflinning ya. De lo contrario, no usaría el Butterflinning ya incluso si lo mataran. No elegiría a una chica musculosa incluso si lo mataran. El Butterflinning ya de cuerpo blando es el más cómodo. Entiendo. Pd. Capitán 072 Loco 072 Capítulo 72 Atrapado por Mitsuri del Templo Koizukanroji Primera actualización, suscríbete. El precio original de un producto de nivel 4 requiere 5000 puntos comerciales. Afortunadamente, Yefu puede comprar como intermediario, por lo que disfruta de un descuento del 50%, pero también gastó 2500 puntos de transacción. Después de tres productos de nivel 4, gastó 7500 puntos de transacción. Esta vez. También hizo que el punto comercial disponible de Yefu de 67.040 se redujera repentinamente a un valor de 59.540. Pero se sintió un poco angustiado. Sin embargo, después de todo, se usa con su propia mujer. Este sentimiento de angustia de repente desapareció por completo. Hizo que Butterflin soportara la herida sangrante. Esta pequeña compensación no es nada en absoluto. Mientras la mano de Yefu temblaba, las tres bolas de luz comerciales fueron lanzadas hacia el Butterflin Ninja. De repente, las tres bolas de luz comerciales se hundieron directamente en el cuerpo del Butterflin Ninja. El oponente comenzó a absorber tres bolas de luz comerciales. Y él. Luego observó en silencio como la otra persona lo absorbía. Por un momento. Aquí también hay silencio. Pero. Esta atmósfera tranquila no duró mucho. Pronto. Butterflin Ninja también absorbió los tres productos. Ella ha alcanzado directamente el nivel inicial de Armed Coloraki y Gnouled G Coloraki. Sin embargo, lo más importante es cuál es el efecto del Super Soldier Serum en la mejora del cuerpo de Butterflin Ninja. Después de todo, en opinión de Yefu, entre los tres productos, el que más puede mejorar la propia fuerza del Ninja Mariposa es el suero Super Soldado. Solo hay un producto. Solo entonces la condición física de Butterflin Ninja, que en sí misma no es muy fuerte, podrá mejorarse en un instante, superando incluso la condición física de otros pilares. Y Yefu, siento que mi cuerpo está lleno de fuerza ahora. Esta mejora es realmente demasiado fuerte. Después de que Butterflin Ninja terminó de absorberlo, no pudo evitar decirle con entusiasmo a Yefu. Déjame ver qué hace el suero del Super Soldado. Yefu abrazó directamente a Butterflin Ninja en sus brazos y dijo Bastardo. Dijo Butterflin Ren con la cara sonrojada. Mira el efecto. Según ella, este chico está aprovechando la oportunidad. Pero en este momento. Estallido. Se escuchó el sonido de algo cayendo al suelo. Esta vez, también hizo que Yefu y Butterflin Ren rápidamente volvió su mirada en la dirección del sonido del aterrizaje y vio una figura parada allí. La otra persona obviamente estaba perdida. Y lo que cayó al suelo y emitió el sonido fue una lonchera. En cuanto a la persona que vino fue uno de los nueve pilares del amor, Ganlu Temple Mitori. Yo, yo, yo no vi nada. Miri Kangroji vio a las dos personas mirando hacia ella. Inmediatamente, ella entró en pánico. Después de gritar esto, incluso se olvidó del vento que cayó al suelo y se escapó, en un abrir y cerrar de ojos, la figura de Kanroji Mitsuri desapareció de la vista de Yefu y Butterflin Ninja. Eres todo tú, Miri nos entendió mal esta vez. Butterflin Shinobu se quejó enojado con Yefu. Ella y Kanroji Mitsuri eran amigos muy cercanos. Como resultado, Kanroji Mitsuri vio la escena en la que Yefu se estaba aprovechando de ella. Esta vez. Se puede decir que estaba entrando en pánico. Si el incidente entre ella y Yefu se extendiera accidentalmente, ¿no significaría que todo el equipo asesino de fantasmas lo sabría? Es simplemente una muerte social. ¿Qué es un malentendido? En nuestra relación actual, es normal actuar así. No te preocupa que tu mejor amigo te cuente este asunto accidentalmente. No importa si lo cuentas. Debería suceder entre nosotros de todos modos. Han pasado cosas, esto es un hecho. Yefu le dijo al ninja mariposa. No le importaba en absoluto si Kanroji Temple Mitsuri lo filtraría. No es algo vergonzoso. En segundo lugar, lo comprobó cuidadosamente hace un momento. Afortunadamente, es super. El suero soldado no tiene ningún impacto negativo en el ninja mariposa. Al menos, el cuerpo del ninja mariposa sigue siendo tan suave. Ah. Callarse la boca. Después de escuchar esto, Butterfly ninja todavía estaba un poco tímida y no pudo evitar extender su mano para cubrir la boca de Yefu. Después de todo, ella acababa de transformarse de niña a mujer, pero las mujeres todavía tienen que ser desvergonzadas, así que, si este tipo de cosas se propaga y el equipo asesino de fantasmas lo sabe, ella realmente morirá. Está bien, no te molestaré más. Ahora prueba cuánto ha aumentado tu fuerza física. Yefu sonrió y dijo ¿Qué prueba se utiliza? Mariposa Ren preguntó inconscientemente. Simplemente atácame directamente y déjame ver qué tan poderoso es tu golpe ahora. Yefu pensó por un momento y dijo. Sintió que los efectos del suero supersoldado deberían mejorar la calidad física del ninja mariposa en condiciones normales. Según su suposición, debería haber alcanzado el nivel 3. Límite humano. Se trata del nivel 3. Vengo. Después de que el ninja mariposa le gritó a Yefu, le dio un puñetazo a Yefu directamente. Estallido. El golpe del oponente fue bloqueado al frente por Yefu. El poder ejercido puramente por el cuerpo físico ha alcanzado el nivel 3. Yefu pensó por un momento y dijo. Esto ya es una gran mejora para Butterfly Ninja. Después de todo, entre los 9 pilares, el ninja mariposa tiene la peor condición física y, en términos de fuerza de muñeca, ocupa el último lugar. 1. No hace falta decirlo, especialmente porque ella es el único espadachín que no puede cortarle el cuello al fantasma cuando mata fantasmas. Sin embargo, aunque el movimiento de su espada es débil, es muy poderoso en fuerza de empuje, y el poder penetra la roca, y su velocidad de empuje es incluso más rápida que el empuje ondulado de Butter Breating de Shizuku. Por lo tanto, necesita depender del veneno para matar fantasmas. Este es también el método de lucha más adecuado para ella. Después de todo, hay muchas formas de matar a un fantasma. No es necesario cortarle el cuello al fantasma para matarlo. Pero ahora la situación es completamente diferente. En cuanto a tu fuerza ahora, aunque no estoy seguro, definitivamente está bastante avanzada. Yifu pensó por un momento y dijo. Este es sólo un juicio más conservador. Después de todo, no sabe cuál es la fuerza de los otros pilares. Sin embargo, incluso si rompe el cielo y usa el método de respiración superior, como máximo puede oscilar entre el nivel 3 y el nivel 4. El Butterfly Ninja ya está en el nivel 3 sólo en términos de fuerza física. Usando el método de respiración, puede ingresar constantemente al nivel 4. Junto con el color armado aquí y el color del conocimiento aquí, incluso puede mejorar enormemente la fuerza del ninja mariposa. Esta vez, la fuerza del ninja mariposa puede saltar desde el final de los 9 pilares hacia el frente. Genial, con tal poder, definitivamente puedo matar a Tom Mo. Butterfly Ren dijo felizmente. Pero ya se hace tarde, señora, es hora de irnos a la cama. Yifu también recogió a Butterfly Nguyen, lo que hizo que este último gritara, y luego entró en el dormitorio. Esto es realmente delicioso y algo es adictivo. Pede. Capitán 073 Loco 073 Capítulo 73 Me duele la espalda y mis riñones están casi agotados. Necesito gastar 30.000 puntos comerciales para reponer mi cuerpo. Segunda actualización, suscríbete. Para una persona, la única forma de mejorar el nivel de competencia de una habilidad es usarla continuamente. Solo controlando constantemente o incluso mejorando esta habilidad se puede mejorar el nivel de competencia de una habilidad. Elevar a mismo nivel. Al igual que cuando tu condición física mejora, tu fuerza y velocidad también aumentarán. Después de que Yifu intercambió la energía dominante de tres colores, también mejoró su nivel de competencia, mejorando así su propio físico. Mismo. Yifu, que domina los tres colores de Aki, le enseña a un ninja mariposa que solo está en el nivel inicial de Armed Color Aki y Gnouledge Color Aki. Es simplemente más que suficiente. Entonces. En el próximo periodo de tiempo. Yifu también enseñó cuidadosamente a Butterfly Ninja cómo practicar la dominación. La guía de alguien que ha estado allí es mucho más rápida que tratar de resolverlo con los ojos cerrados. Pasó medio mes a toda prisa. En este periodo de tiempo. Según el juicio de Yifu, el nivel de competencia del Aki Bicolor de Butterfly Ninja ha alcanzado el nivel de competencia, y en el nivel de competencia, se considera que el oponente es el líder 250. Aunque todavía hay cierta distancia entre el dominio y el dominio, todavía se encuentra entre los mejores en el nivel de dominio. En términos de fuerza. Yifu está seguro de que la fuerza actual de Butterfly Ninja ha alcanzado el nivel 4 en la clasificación del sistema. La fuerza general alcanza el nivel 4. Por supuesto, para Yifu. Su fuerza ya ha alcanzado el nivel 4. Anfitrión. Yifu nivel de intermediario. Nivel 5 50% de descuento nivel de fuerza. Nivel 4 habilidad. Color Armado Aki Maestría, Aki de Color de Sabiduría competente, Aki de Color Overlord competente, Telekinesis Maestría, Estrella Platino Maestría. Punto de transacción. 59.540 gane la diferencia. 94.040. Este es su propio panel de datos. Lo había visto una vez antes. Después de canjear la Estrella Platino y llegar a Demon Slayer World, le echó un breve vistazo. La mejora en la fuerza es segura. Después de todo, canjeó la Estrella Platino. Además, el nivel de competencia se ha elevado al nivel de dominio. La capacidad de detener el tiempo está habilitada. Al final, el sistema le dio una determinación del nivel de fuerza, que ciertamente era el nivel 4. La estimación aquí en el sistema es sólo para juzgar su nivel de fuerza desde una perspectiva integral. Por lo tanto, incluso si tiene una poderosa habilidad para detener el tiempo como Platinum Star, tal vez, frente a algunas personas que han alcanzado el nivel 5, incluso pueda usar la habilidad para detener el tiempo para derrotar al oponente o incluso golpear al oponente sin tiempo. Parada. Matarse unos a otros. Pero. Su poder destructivo no ha alcanzado el nivel 5. Azote móvil. Esta es la mejor descripción de una persona cuya fuerza ha alcanzado el nivel 5. Y ahora él. Aunque su fuerza es buena, su poder destructivo definitivamente no ha alcanzado un nivel tan aterrador. Por lo tanto, esta es la razón principal por la que el sistema determina su fuerza en el nivel 4 en lugar del nivel 5. Pero. Incluso en el nivel 4, es invencible en el nivel 4 e incluso puede matar personas con fuerza de nivel 5. Parece que creo que todavía es necesario mejorar mi fuerza. Después de que Yefu volvió a mirar su panel personal, su mente se volvió más activa. Apoyó su cintura y pensó en secreto en su corazón. No hay manera. He estado en descubierto durante este periodo. Los hombres también. Bien. No es tan fácil. Especialmente. Su oponente es un ninja mariposa que ha usado el suero supersoldado. Su condición física ha alcanzado el límite del nivel 3 y su poder de recuperación es asombroso. Por lo tanto, incluso si la fuerza de Yefu ha alcanzado su nivel 4, su condición física tampoco es débil. Al enfrentarse a la presión constante de Butterfly Ninja, también está un poco débil. Entonces. Decidió mejorar sus habilidades en algunos aspectos, o en otras palabras, recuperar la confianza de un hombre. Sistema, primero eleva los niveles de competencia de los tres colores dominantes al nivel de maestría. Yefu pensó en secreto en su corazón. Hay muchas cosas que necesita actualizar y canjear. En cuanto a la energía dominante de tres colores, naturalmente es algo que necesita mejorarse. Después de que originalmente redimió la energía dominante de tres colores y mejoró su competencia, su condición física cambió. Más fuerte, esto se debe a que a ese nivel 1 debe tener esa aptitud física. Si no alcanza la forma física, el sistema le ayudará a mejorar su forma física de forma gratuita. Esta parte del gasto debe contarse como sus propios puntos de transacción. Vendido. Por supuesto. Esto no es importante. Lo importante es que si elevas el nivel de dominio de la dominación de tres colores al nivel de maestría, el sistema definitivamente ayudará a tu cuerpo a mejorar nuevamente. De esta manera, incluso si no tienes la estrella platino, él puede avanzar de manera constante hasta el nivel 4 de fuerza. Sin embargo, sólo él puede obtener tal aumento. Otros pueden intercambiar productos con él, después de todo, sólo están en el nivel de entrada, y él intercambia puntos, tomó mucho para elevar su nivel de competencia, por lo que recibió ese trato preferencial. Timbre. Después de consumir 10,000 puntos de intercambio, el dominio de la habilidad Armed Coloraki está mejorando. Timbre. La habilidad se ha mejorado con éxito. Felicitaciones al anfitrión por obtener. Armed Coloraki Maestría Y Timbre. Después de consumir 10,000 puntos de intercambio, el dominio de la habilidad Ver, o ir y aquí está mejorando. Timbre. Potencia mejorada. Después de que sonó el mensaje del sistema, YFU trabajó duro durante mucho tiempo y obtuvo una gran cantidad de puntos comerciales. En este momento, gastó directamente 30,000 puntos comerciales, lo que lo dejó extremadamente desconsolado. Sin embargo, al pensar que los 30,000 puntos comerciales se usaron con él, se sintió algo reconfortado. Al menos. Úselo usted mismo, sin pérdida ni pérdida. Siguiente. Fue su comprensión del dominio de tres colores lo que de repente aumentó mucho en un instante. Si el nivel de competencia se calcula como un trabajo de 100 puntos. Empezar es de casi 30 minutos. El dominio es de casi 60 puntos. La competencia es de unos 80 puntos. Y el dominio es de 90 puntos. En cuanto a la perfección final, se puede decir que es una puntuación perfecta de 100 puntos. De repente, se puede decir que su comprensión del poder dominante de los tres colores alcanzó un nivel muy sorprendente. P.D. Capitán 074 Loco 074 Capítulo 74 Determinación integral del nivel de resistencia del sistema, nivel 5. Reorganiza a tu marido. Tercera actualización, suscríbete. Al mismo tiempo. Después de absorber la repentina comprensión y memoria adicionales de la fuerza dominante de tres colores. Entonces. Fue entonces cuando su cuerpo empezó a cambiar. Puede sentir claramente que su cuerpo está mejorando gradualmente. Se puede decir que este sentimiento de mejora es bastante hermoso para él. Soportarlo. Solo espera y verás esta noche. Llora y suplica misericordia. Yifu pensó en secreto en su corazón. Esta sensación de mejora solo duró un minuto y luego se detuvo. Lo palpó con cuidado. Apretó los puños. Claramente sintió que su poder supera con creces el de su cuerpo mejorado. En segundo lugar, está el Aki de tres colores. Aki de color armado, endurecimiento, enredo y liberación hacia afuera. Naturalmente, puede utilizar estos tres libremente. Cuando el nivel de competencia es maestría, puede. Sin embargo, ahora tiene una comprensión más profunda de estas tres habilidades. La única lástima es que hasta ahora no ha podido comprender la destrucción interna. Según su suposición, se estima que esto requiere el dominio de Armed Coloraki. Cuando el nivel alcance la perfección, podrás aprenderlo. Sin embargo, se necesitan cien mil puntos de transacción para mejorar el nivel de competencia desde el dominio hasta la perfección. Por lo tanto, la destrucción interna probablemente esté muy lejos para él en este momento. En segundo lugar. Ver, oír y dominar ha mejorado mucho y puede percibir más profundamente, pero no ha aparecido la capacidad de escuchar los sonidos de todas las cosas y predecir el futuro. Desde este punto de vista, también es necesario aumentar el nivel de competencia a la perfección antes de que aparezca. Finalmente. Ese es Overlord Color que se ha vuelto dominante. A medida que el nivel de competencia esta vez se actualizó a dominio, su comprensión y aplicación de Overlord Coloraki se ha vuelto más hábil al ser lanzado externamente. Además, domina Overlord Color. Sin embargo, es una lástima que sólo haya dominado el enredo producido por el color del Overlord y energía dominante. No puede realizar el color del Señor Supremo y el ataque exterior dominante, al igual que la evitación divina de Roger, que envuelve el corte volador. Ataca al enemigo. Para hacer eso, el 80% de las veces, su nivel de competencia debe elevarse a un nivel perfecto. Sin embargo, él mismo ya está bastante satisfecho. Después de todo, sólo ganó esa fuerza consumiendo sol o algunos puntos comerciales. En comparación con aquellos que crecen luchando, se necesitarán varios años para aumentar en gran medida su nivel de dominación. Se puede decir que para él es mucho más fácil. Es simplemente hacer trampa. O, no. Hay que decir que está haciendo trampa. Sin embargo, Yefu sólo puede decir que la sensación de hacer trampa es muy emocionante. Le gusta hacer trampa. Eso es lo que sigue. Yefu puso su mirada en cierto producto del catálogo de productos. Por supuesto, no podía simplemente mejorar el dominio de tres colores y terminar de una vez. Ya sabes, todavía hay un artículo en el catálogo de productos que puede mejorarlo. Productos de fitness físico. Sistema, KG1 pieza de Super Soldier Serum para su propio uso. Yefu pensó en secreto en su corazón. Timbre. Consumió 2.500 puntos comerciales y compró con éxito el producto de nivel 4 Super Soldier Serum. Timbre. La habilidad se le ha otorgado al anfitrión. Felicitaciones al anfitrión por obtener, suero Super Soldado artículo usado. El sistema suena como se esperaba. Y Yefu también fue ascendido con esa voz. Podía sentir claramente que su condición física había mejorado una vez antes, y luego mejoró nuevamente después de mejorar el espíritu dominante de tres colores. Hay algo extraordinario en esto. Sí mismo. Después de intercambiar el poder dominante de tres colores y mejorar su condición física nuevamente, ha alcanzado constantemente la línea estándar del nivel 4. Ahora da un paso más. ¿Está bien? ¿No hace esto que el juicio de fuerza general en el sistema se acerque cada vez más al nivel 5? Ahora. Solo sintió una sensación de picazón en todo el cuerpo. Esta es la sensación que tiene cuando mejora su condición física. Esta es la tercera vez que experimenta este sentimiento. Duró un minuto completo. También se detuvo. Mi poder es aún más aterrador. Yifu también movió su cuerpo e instantáneamente, se escuchó un sonido de crujido como el de fríjoles fritos. Apretó las manos para sentirlo y luego volvió a mover el cuerpo. Podía sentirlo claramente. Su condición física ha mejorado mucho. Realmente se está volviendo cada vez más fuerte. Luego, también miró su panel personal. Uno anfitrión. Yifu nivel de intermediario. Nivel 5 50% de descuento. Nivel de fuerza. Nivel 5 físico. Límite de nivel 4 espíritu. Límite de nivel 4 habilidad. Aki de color armado maestro. Aki de color sabiduría maestro. Aki de color overlord maestro. Telekinesis maestría. Estrella platino maestría y artículos utilizados. Cristal de telepatía. Suero de supersoldado punto de comercio. 27.040. Gana la diferencia. Le llamó la atención el familiar panel personal 94.040, pero con esta mejora, el panel personal también ha sufrido algunos cambios. Hay tres datos más. Fuerza física, fuerza mental y elementos utilizados. Yifu pensó en secreto. En el sistema, el juicio integral de mi nivel de fuerza ha alcanzado el nivel 5. Y. Después de ver su nivel de fuerza, Yifu también se sorprendió un poco. Pero. Después de observar los números en sus columnas física y mental que alcanzaron el límite del nivel 4, supo que el juicio integral del sistema debería ser correcto. Después de todo, tanto el nivel físico como el mental habían alcanzado el nivel 4. Super límite, además de dominación de tres colores, telequínesis y la habilidad de Platinum Star. La fuerza general ha entrado en las filas del nivel 5, lo que parece razonable y razonable. Mi punto de intercambio, me siento tan mal. Sin embargo, cuando Yifu vio que solo le quedaban 27.000 puntos comerciales, se sintió desconsolado. Finalmente había ganado tantos puntos comerciales. Cuando los usó, no pudo evitar sentirse abrumado. Flor. Esposo, allá voy. En ese momento, Butterfly Ninja también terminó de lavarse y llegó a su habitación. Desde que los dos tuvieron una relación, los dos han vivido juntos. La gente de afuera ya lo ha visto y lo sabe bien, así que incluso si es néctar, Terimili no le dejó escapar, y todos sabían cómo era la situación entre Yifu y Butterfly Ninja. Al ver venir a la persona, Yifu acercó a Butterfly Ninja a su lado. Tolerancia, mírame haciéndote llorar y suplicar piedad hoy. ¿Quién no podría haberlo dicho ayer? Ese soy yo ayer, solo espera y llora hoy. Y... Poco después, se escuchó un sonido en la habitación. El ataque estaba en marcha y el ruido continuó durante toda la noche. Un operé. Cadáver. Capitán 075 Loco 075 Capítulo 75 Planean matar las 12 lunas fantasmas. Empieza a actuar. Primera actualización, suscríbete. Los días de paz no duraron demasiado. Finalmente. Este día. Ubu Yashiki Yaoya envió a alguien a buscarlo. Este es el momento de implementar el plan para las 12 lunas fantasmas. Un mes de tiempo de entrenamiento. Para bolos. Tal vez no puedan practicar Ripple Kigong a un nivel muy profundo, pero para ellos, es suficiente practicar a un nivel competente. Sus habilidades de combate son suficientes para compensar a aquellos que aún no dominan el Ripple Kigong. Defecto. Es imperativo matar por completo las 12 lunas fantasmas. No es solo Ubu Yashiki Yosuya quien está ansioso, el grupo de los 9 pilares también dijo que si se permite que las 12 lunas demoníacas existan por un día más, todos sienten que los demonios de las 12 lunas demoníacas matarán a alguien. Hay una razón para su mentalidad. Parte. Se puede decir que la mayoría de las personas que se unen al equipo de caza de fantasmas han sufrido persecución por parte de fantasmas. Por ejemplo, cuando Butterfly Ninja era niña, dos hermanas fueron atacadas por fantasmas en su casa, pero finalmente fueron salvadas por pilares de roca. Para vengarse, le rogaron a Janzu una y otra vez que les permitiera unirse al equipo asesino de fantasmas, pero Janzu los rechazó una y otra vez y solo quería que vivieran una vida pacífica. Sin embargo, el odio no se olvida fácilmente. Al final, las dos hermanas Butterfly Ninja se unieron al equipo asesino de fantasmas. Y el pilar del viento. Él también se encontraba en una situación similar. Su madre se convirtió en fantasma y mató a sus hermanos y hermanas. Por lo tanto, se embarcó en el camino de matar fantasmas y finalmente se unió al equipo de matanza de fantasmas. Por lo tanto, también odiaba bastante a los fantasmas. Si no fuera por Onitsuhimuka y con una existencia tan fea, su madre no se convertiría en un fantasma y sus hermanos y hermanas no morirían a manos de su madre. Por eso odiaba mucho a los fantasmas. Mitsu o Tomioka Hiyou también se unió al equipo asesino de fantasmas por razones similares. Otras columnas. La mayoría de ellos tienen algo que ver con fantasmas. Ciertamente. También hay algunos que se unen al equipo asesino de fantasmas por accidente, puramente por accidente. Por ejemplo, Koibashira Kanroji Mitsuri solo quería encontrar un cónyuge. Accidentalmente se unió al equipo de matanza de fantasmas y sede del cazador de fantasmas. Sobre el katami, había un mapa extendido en el suelo. Los otros nueve pilares estaban alrededor de este mapa. A su lado, había dos personas sentadas respectivamente. Uno era, naturalmente, el ninja mariposa y el otro era Mitsuri Kanroji, que era el pilar del amor. Ella no sabía lo que pasó, pero después de que una ronda de personas se sentaron, solo quedó el asiento al lado de Yezu, por lo que se sentó sin problemas. Levantó la cabeza y miró a Yezu. Su cara inmediatamente se puso roja. Porque recordó lo que pasó ese día. Para ella, que llevaba 19 años soltera, esa escena fue más o menos emocionante. Aunque había pasado tanto tiempo, para ella todavía era un recuerdo. Profundo. Tal vez. La razón fundamental de esto es que Yezu es tan guapo como los lectores. Debe haber una razón fundamental. La otra persona es tan guapa que es su tipo ideal perfecto. Y esta vez. Yezu estaba usando la función de posicionamiento del sistema para señalar las ubicaciones actuales de los seis acordes superiores y uno inferior en las doce lunas fantasmas en este gran mapa. Eso es casi todo. Ahora se quedan en estas posiciones. Date prisa ahora. Quizás el sol aún no se haya puesto. Y Yezu miró lentamente a Yezu y a los demás y dijo. Ahora es de día y están parados. Deberán estar descansando, esperando a que se ponga el sol, y luego comenzarán a moverse nuevamente por la noche. Sin embargo, en cualquier caso, solo tienes tiempo para viajar durante el día. Si operamos en la oscuridad, lo más probable es que cambien de posición. Cuando llegue el momento, no me culpes si llegas tarde y no ves el fantasma. Yezu les dijo a estas personas. Dijo todo lo que debía decir. En cuanto a lo que quiso decir, estas personas deberían entenderlo en sus corazones. Después de todo, estas personas no son idiotas. Señor. Yezu, lo entendemos. El tiempo entre ahora y la noche debería ser suficiente para que podamos correr hacia los escondites de estos fantasmas. Muchas gracias por su ayuda. Yanzhu Purgatorio Shinsoulan dijo en voz alta. Solo te di un poco de información. En cuanto a lo que quieras hacer, es asunto tuyo. Dijo Yezu lentamente. Él mismo no quiere interferir demasiado en el comportamiento de algunas organizaciones en el mundo. A menos que la otra parte sea su cliente, existen algunas diferencias. Sin embargo, él no puede interferir. Sí, no quería interferir ni más ni menos. Al fin y al cabo, no tenía la libertad suficiente para intervenir en todo. Para él, fue realmente demasiado problemático. Esta vez quiso intervenir. Es solo porque la mariposa ninja es su mujer. De lo contrario, después de terminar el trato en Demon Slayer World y descansar un rato, irá al siguiente mundo a buscar clientes. Entonces. Ubuyashiki India también tiene una relación con Nine Pillars. Los demás lo discutieron. Se han aclarado las posiciones de los 7 fantasmas restantes en los 12 meses fantasmas. Por lo tanto, asignaron a las reinas fantasmas con las que debían ocuparse y estaban a punto de comenzar a actuar. Por supuesto. Aquí. El objetivo del ninja mariposa. Debe ser Tom Mo de la segunda cadena, este es su enemigo, ella promete matarlo para vengar a su hermana. El proceso de negociación es muy breve. Porque ahora, para ellos, es realmente una carrera contra el tiempo. Tiempo. En el mapa. Hay muchos lugares señalados. Algunos de ellos están relativamente cerca, pero otros están lejos, lo que causará algunos problemas. Si se invierte mucho tiempo en este tiempo de negociación, si se retrasa, es hora de apresurarse en el camino, es tarde en la noche y no hemos llegado a la ubicación del fantasma. ¿Qué debemos hacer si el fantasma se escapa? Es lo mismo. Ubuyashiki Yoshiya lo discutió rápidamente con Jiuzu y otros. El objetivo del pilar de roca, el pilar de viento y el pilar de agua es una de las cuerdas superiores. Eishimo. Lob pillar. Worm pillar. El objetivo es la segunda cuerda. Tom Mo. Pilar de llamas. El objetivo es el tercero de la fila superior. Jiuoseat. Esnaque pillar. El objetivo es la cuarta parte de la cuerda. Alftengu. Shiazu. El objetivo es la quinta cuerda. Jadepot. La columna de sonido. El objetivo es la sexta cuerda de la cuerda superior. Taro 4. 6. La princesa caída. La segunda parte de la pesadilla está creada por Tanjiro Kamado, Zenith Sugajo, Inosuke Irahi, Rika Rakana y la inmortal Miyakawa. A continuación, todos los miembros del Demon Kid Intean comenzarán a dividirse en siete equipos para ayudarlos en esta operación. También te pido que mates a la luna de los doce demonios. Esta es mi súplica personal para Uyashiki Inga. Lo siento por la molestia. Ahora, toma medidas. Ubuyashiki Yoshiya usó todas sus fuerzas contra los nueve pilares y otros, y ordenó en voz alta. Esta acción es de gran importancia. Esta vez incluso importa cuántos brazos del oponente quedarán cuando se enfrente a Kibutsu Himusan en el futuro. Abordar el gran evento de Kibutsu Himukai. Y cuánta mano de obra pueden disponer aquí para a sí mismo. Este día. Lo ha estado esperando durante mucho tiempo. P.D. Capitán 076 Loco 076 Capítulo 76. Exponiendo la herencia del aliento del sol. Llegando al destino. Secta de la bienaventuranza eterna. Segunda actualización, suscríbete. Iezu. Cuando escuchó que Uyashiki Inga le pidió a Kamado Tanjiro y a otros que se ocuparan de la pesadilla, una de las únicas cuerdas inferiores que quedaban, no pudo evitar quedarse sin palabras. La decisión de la otra parte. Él sabe. Esto no tiene nada que ver con él. La razón es que cuando estaba charlando con Butterfly Ninja hace algún tiempo, accidentalmente le dijo a Kamado Tanjiro que tenía la herencia del aliento del sol de este Kuni Enichi, y este momento también llamó la atención de Butterfly Ninja. Cuando Butterfly Ninja estaba interesado, la otra parte naturalmente seguía haciendo preguntas. Después de todo, ella es su propia mujer. Además, no tiene nada que ocultar sobre este tipo de cosas. Ahora ha obtenido algunas cosas valiosas en Demon Slayer World. Aparte de dos cosas, las rayas y el mundo transparente, los otros métodos de respiración son el aliento del sol y el aliento de la luna. La respiración de la luna es obviamente imposible. Eishimoya es un fantasma. ¿Hacer un trato con él? El 80% es imposible 0-1. Por lo tanto, lo único que podía esperar obtener era el aliento del sol. Pero. Aunque Tanjiro Kamado tiene la herencia de Breatov de San en sus manos, él mismo interfirió con la trama de Spider Mountain debido a Iezu, por lo que la otra parte aún no ha descubierto el Fear Hebreac transmitido por su familia. Kamikagura es en realidad el aliento del sol de Tsukumi en Ichi. De hecho. La razón principal es que se olvidó de la respiración del sol. Esta vez después de llegar a Demon Slayer World. O no tengo tiempo para tener una buena charla con Kamado Tanjiro, o. No mucho después de llegar, hubo la batalla final de muerte instantánea, luego el descanso, seguido de la reunión de Asira y luego la transacción con Uuyashiki Inga. Por la noche, hubo otra transacción durante la reunión de Asira. Al final, fue un momento feliz. Entonces. Por favor, con esta gran belleza como Butterfly Ninja a su lado, hace tiempo que ha olvidado el asunto de la respiración de Inazuki. Si lo recordara, sería un poco extraño. Pero. Uuyashiki Inga sabía sobre esto porque el Ninja Mariposa le dijo directamente después de escuchar lo que dijo la última vez que quería contarle esto a su señor. Por supuesto que no lo detuvo. De todos modos, lo dije todo. Esta información le fue de poca utilidad. Si lo conservas, no se puede convertir en un punto de comercio, así que dilo y no habrá necesidad de preocuparte tanto. Es por eso. Ahora, Uuyashiki Yoshi ya arregló que Kamado Tanjiro y otros resolvieran la decisión de perder una de las cuerdas inferiores. En opinión de Iezu, la otra parte quería usar una de las cuerdas inferiores, Miugmare, para entrenar a Kamado Tanjiro y otros trabajaron duro. Después de todo, la leyenda de Breatovnesan es bastante impresionante. Tal vez. Puede permitir al oponente formar una buena fuerza de combate antes del cerco final y la supresión de Onibutsu Himusan. Para el momento. Puede aumentar tus posibilidades de ganar un poco más, mi señor, déjenoslo a nosotros con confianza. Mi señor, completaré la misión magníficamente. Señor, enviaré estos atroces fantasmas al infierno. Y. Jiuzu y otros respondieron uno tras otro. También están un poco impacientes, se trata de una operación realmente importante. Para los pilares de los Ghost Slayers. Los pilares de las dinastías pasadas eran muy poderosos. En. Incluso muchos fantasmas de Shiksian murieron en manos de Zhu. Por lo tanto, los fantasmas en el último cuarto de la luna de los doce fantasmas son como puerros, que vuelven a crecer después de cortarlos. Matar a un fantasma en el último trimestre es algo bueno en opinión de Zhu, pero decir lo feliz que está, no es mucho. Feliz. Después de todo, es solo un fantasma, nada en absoluto. Pero la posición del fantasma sinuoso realmente no ha cambiado en cientos de años. Si puedes matar al fantasma sinuoso. Ese es un evento que vale la pena celebrar. Entonces todos estaban muy entusiasmados con esta acción. Después. Después de que Zhu y los demás determinaron una vez más la ubicación del objetivo al que se dirigían, también abandonaron directamente la sede del Ghost Killine Teami y avanzaron a toda velocidad en dirección al objetivo. La ubicación es tanto lejana como cercana. Sin embargo, este lugar sigue siendo un lugar pequeño después de todo. Para una columna, correr a toda velocidad es bastante sorprendente. Precisamente a esta manera pueden tener la confianza de llegar al lugar de destino antes de que oscurezca. Entonces. También hay cuervos entregando información. Si hay algún cambio repentino en la información, serán contactados lo antes posible. Todo lo que necesitan hacer es seguir adelante, y Zhu, por otro lado, Butterfly Ninja y Kanroji Muri corrieron hacia el lugar donde estaba Tongmo. Él piensa. Tratar con Dma no era solo lo que pedía el Ninja Mariposa, sino también parte de ello. Por ejemplo, Mitsuri Kanroji y Butterfly Ninja formaron un equipo, y la razón principal por la que se les pidió que se ocuparan de Dma fue porque Ubuyashiki India sabía que él también los seguiría. Ir. Si no. La otra parte no haría arreglos para que Butterfly Ninja y Kanroji Mitsuri se unieran para lidiar con Tongmo. Existe más o menos la sensación de que se están aprovechando de ellos. Pero. Teniendo en cuenta que también ganó muchos puntos comerciales de Ubuyashiki India, también dejó de lado su infelicidad. Los clientes son Dios. ¿Cómo puedes estar enojado con Dios? Esto no es autodestructivo. Bobinado 520 Parte 2 Tongmo. Su ubicación, entre las muchas localizaciones fantasmas, no es la más cercana, pero tampoco la más lejana. Sin embargo, te llevará varias horas llegar hasta allí incluso si corres con todas tus fuerzas. Por supuesto, es imposible atropellarlo con todas tus fuerzas. Aunque el método de respiración es fácil de usar, toda tu energía se consumirá en las prisas. Espere a que llegue alguien. Después de conocer a Tongmo, ¿quién sabe cuánta energía le queda todavía para luchar con él? Ciertamente. Si llegas antes de que se ponga el sol y sacas a la otra persona a tomar el sol lo antes posible, entonces sería un asunto diferente. Pero de todos modos. Por el camino. Se puede decir que Butterfly Ninja es muy silencioso. Después de todo, ella se estaba acercando cada vez más a su enemigo. Ya no tenía tiempo para pensar en nada más. Ella solo quería encontrar a Tongmo rápidamente y luego matarlo para vengar a su hermana. Al atardecer. Iefu y otros finalmente llegaron. Secta de la Bienaventuranza Eterna. Este es el escondite de Tongmo, capítulo 2. Finalmente está aquí. El ninja mariposa agarró con fuerza el mango de la espada Nichirin y dijo temblando de emoción. Pede. Capitán 077 loco 077. Capítulo 77. Iefu. Maldita sea, ser guardaespaldas tiene beneficios. Gana dinero, gana dinero. Tercera actualización, suscríbete. Mantenga. En este momento, al ninja mariposa no le importaba nada y simplemente entró corriendo. ¿Por qué no contactas a los miembros organizados por el equipo Ghost Slayer? Yefu también estaba indefenso. En este caso, Butterfly Ninja fue algo impulsivo. Originalmente, según el plan de Ubuyashiki Yaoya, durante la operación, los miembros de los equipos de matanza de fantasmas en varios lugares recibirían la noticia a través del cuervo águila, y luego esperarían más lejos de donde está el fantasma y, al mismo tiempo, se irían. Una marca del equipo asesino de fantasmas cerca. Los visitantes pueden utilizar la marca para encontrar el lugar donde están esperando. De esta manera, luego de contactarlos, Zu llevó a este equipo a rodear al fantasma en la cuerda superior. En primer lugar, era para evitar que el oponente escapara. En segundo lugar, era para evitar que el oponente permaneciera en un lugar densamente poblado. Sin embargo, para asegurarse de que nada saliera mal, no pudieron dispersar a la multitud y dejar que el fantasma avanzara. Al conocer la noticia, para evitar que la gente corriente resultara herida, también querían proteger a estas personas lo antes posible. Sin embargo, el ninja mariposa no se detuvo del todo y se dirigió directamente a la secta de la Bienaventuranza Eterna donde se escondía Tom Mo. En camino. Hubo una oportunidad de contactar a algunos miembros del equipo Demon Slayer, pero era obvio que Butterfly Ninja simplemente ignoró a estas personas. Pero lo bueno es que la ubicación de la secta del Paraíso Eterno no es un lugar densamente poblado. Además, es relativamente remoto. En este lugar. Si realmente estalla una pelea, ninguna persona común y corriente resultará herida. A menos que una persona común y corriente venga y se suicide, entonces ese es un asunto diferente. Sin embargo, este tipo de probabilidad de que esto suceda es realmente lamentable, se puede decir que es casi imposible. Jefe IE, fue difícil contener sus emociones por un tiempo. De hecho, Tom Mo fue el enemigo que mató a su hermana, por eso estaba muy emocionada. Mirican Roji también se lo explicó a su mejor amiga. Pero por supuesto que ya sabía sobre este asunto. IEFU dijo lentamente. Entonces entremos rápido. Sería malo si Ren y Tom Mo se enfrentaran y estuvieran en peligro. Mirican Roji también se sonrojó, maldiciéndose a sí misma como idiota en su corazón. Si quieres saber cuál es la relación entre Butterfly Ninja y IEFU ahora, todo el equipo asesino de fantasmas casi lo sabe. Bajo tal relación, Butterfly Ninja ya debería haberlo dicho. Era correcto decirle a IEFU este tipo de cosas, pero en realidad pensó que IEFU no lo sabía, por lo que se lo recordó específicamente a IEFU. Esto fue una pérdida de tiempo y dijo muchas tonterías. Entonces, avergonzada, ella también me sentí un poco avergonzada. El momento siguiente, Can Roji Mitsuri no sabía si se sentía avergonzada por su comportamiento en ese momento o si estaba preocupada por la situación de su mejor amiga Butterfly Ninja, por lo que rápidamente se apresuró a ir a la secta Wans y Bliss. Nos vemos. ¿Cómo? IEFU también siguió apresuradamente. Ahora su identidad es la de guardaespaldas. Si no fuera por el ninja mariposa y la cuerda superior Dostomo, probablemente estaría en peligro de perder la vida. Definitivamente no quería salirse de su camino. Corrió para ser guardaespaldas. Tan pronto como entró, vio muchos cadáveres. Todos estos eran miembros de la secta del Paraíso Eterno, y todas eran mujeres, porque Tommo tenía la afición de comer mujeres. Al mismo tiempo, también sonó el sonido de la pelea. IEFU rápidamente corrió en dirección al sonido de la pelea. Luego, vio a Butterfly Ninja y Tommo ya peleando. Color armado, dominante y endurecido. Baile de mariposas, provocaciones y ondas. El ninja mariposa cubrió instantáneamente la espada Nichirin con su Aki armado. Aunque con las enseñanzas de IEFU, el tiempo aún era limitado, y el ninja mariposa solo aprendió el Aki de dos colores a un nivel competente. Con la cobertura de dominación armada, ella también realizó directamente un ataque que combinó su movimiento de aliento de insecto y su ondulación de Kigong. Este fue su intento durante este periodo. Cada pilar estaba en después de dominar Ripple Kigong a un nivel competente, intente integrar Ripple Kigong en sus movimientos de uso común. De esta manera, no es necesario estudiar nuevos movimientos específicamente para Ripple Kigong. De manera similar, la energía de Ripple Kigong también puede vagar por el arma, por lo que mientras el arma esté en contacto con el enemigo, también puede causar un daño enorme al enemigo mientras lo restringe. La mariposa ninja es tan ligera como una mariposa. En un instante, puede usarlo rápidamente. Con su espada Nichirin, apuñaló a Tongmo continuamente. Técnica vampírica Lian Yevin. Tongmo agitó el abanico de hierro dorado que tenía en la mano e instantáneamente roció cristales de hielo en forma de loto. En respuesta, el ataque del ninja mariposa solo pudo recaer en el ataque del oponente. La mayor parte fue derrotada. Luego, ella también esquivó rápidamente los ataques restantes dirigidos hacia ella. Tolerancia, déjame ayudarte. Además, después de ver a Ganluji Mili, rápidamente se apresuró a ayudar. Aliento de amor un tipo el temblor del primer amor. La espada Nichirin utilizada por Ganroji Mitsuri es un cuchillo telescópico especialmente diseñado que es tan suave como un látigo y tiene una gran dureza. Cuando ella actúa, la espada Nichirin con forma de látigo también se mueve rápidamente hacia Tongma. Vencer técnica de sangre fantasma loto disperso. En respuesta al ataque que rápidamente cayó hacia él, Tongmo también lanzó rápidamente un contraataque. Agitó sus abánicos y roció una gran cantidad de finos pétalos de hielo. Cada pétalo de hielo era tan afilado como una cuchilla, y tan afilado como Ganlu Temple Mili. Después de que la espada Nichirin se tocó, también emitió ráfagas de sonido. También bloqueó con éxito el ataque del oponente. Aliento de amor 6 tipos viento de amor con pies de gato. Ganluji Mitsuri se dio la vuelta y atacó a Tongmo mientras realizaba un corte indirecto. Sin embargo, este movimiento fue ligeramente mayor. Por el lado sentir. No esperaba que ser guardaespaldas también tuviera beneficios. Gana dinero y gana el país. Yifu no pudo evitar abrir mucho los ojos cuando vio esta escena. No pudo evitarlo. Ganlu Temple Mili llevaba una falda. Cuando se realizó este movimiento, hubo más o menos un accidente. Desde su ángulo, fue realmente vergonzoso verlo. Realmente quería decir que no lo decía en serio. Pero fue realmente emocionante. Efectivamente, todavía hay algunas cosas sobre Butterfly Ninja y Tanroji Mitsuri. Es incomparable, por ejemplo, la estatura frente a la otra parte. PD. Capitán 078 Loco 078. Capitulo 78. Ojalá pudiera cambiarlo por un Sharingan para ver más claramente. Cuarta actualización, suscríbete. Esto es más o menos algo inesperado. Pero piénselo. Pero muy razonable. Después de todo, ¿quién usa falda cuando pelea? Incluso el ninja mariposa solo los usa en tiempos normales, y cuando pelea, le es imposible pelear con falda. Entonces. Esta es una pelea. Yifu obtuvo ganancias directas en esta ola. ¿Quién dijo que tiene tan buena vista? Bueno. Erróneamente, habría cambiado el mangetio Sharingan por el mangetio Sharingan para poder ver más claramente. Yifu suspiró para sí mismo con un toque de decepción. Por supuesto. Aunque sus ojos no se posaron en tono en la segunda fila, y mucho menos en el ninja mariposa, su mirada dominante siempre estuvo presente. Si hay peligro, inmediatamente convocará a la estrella platino y se detendrá para proteger al ninja mariposa. Sin embargo, esto parece innecesario. El movimiento de Kanroji Mitsuri pasó, y el niño grinder también trata de usar ataques para resistir los ataques del oponente. Magia vampírica. Nieve cayendo en el jardín seco. Tonmo bloqueó fácilmente el ataque del oponente con el abanico del oponente en la mano. Pero en este momento 080. Color armado, dominante y endurecido. Danza de B. Tanzenmi Ripples Rush. En este momento, el ninja mariposa se acercó a Tonmo extremadamente rápido y apuñaló a Tonmo directamente a una velocidad extremadamente rápida. Casi en un instante, el movimiento del ninja mariposa llegó directamente. Llegar delante del oponente. Uf. La espada Nichirin del ninja mariposa penetró directamente a través de la cabeza de Tonmo. Sin embargo, Tonmo no entró en pánico en absoluto por tal ataque. Después de todo, se encontró con muchas cosas en su vida. Resultó herido y todos lo atacaron uno por uno, pero los ataques de estas personas fueron ineficaces. Podría recuperarse a Atamera lesión en un instante. Bang. Justo cuando Tonmo estaba pensando esto. De repente, la energía ondulante del ninja mariposa se transmitió desde su espada Nichirin al cuerpo de Tonmo casi instantáneamente. Cuando el cuerpo del fantasma tocó la energía ondulante, una energía similar a la luz del sol. En un instante, solo se escuchó una explosión. La cabeza de Tonmo, que estaba en la segunda cuerda, se abrió instantáneamente como una sandía golpeada con fuerza por un murciélago. Otro lado. Casi dos tercios de las cabezas explotaron directamente. ¿Qué has hecho? Todavía queda más de un tercio de la cabeza, incluida una especie de ojos, la boca de Tonmo y otras partes aún están intactas, por lo que en este momento, todavía puede pedirle esa frase a Butterfly Ninja. Está. Él no lo entiendo. Para él que no tiene las llamadas emociones, por supuesto que no tiene ninguna emoción, pero lo que lo desconcierta un poco es cómo lo hizo la otra parte. Después de que su cabeza resultó herida y explotó. Simplemente trató de usar su capacidad de regeneración para recuperarse rápidamente de su cabeza herida. Sin embargo, el resultado no fue satisfactorio. No, debe haber sido involuntario. La zona herida parecía haber estado expuesta a la luz del sol. Quedaba un poco de energía similar al sol en la superficie lesionada, y esta energía parecía impedirle recuperarse de la herida. Su capacidad de regeneración era completamente ineficaz en este momento. Por eso le preguntó así al Ninja Mariposa. En una palabra. ¿Cómo lo hizo la otra parte? ¿Cómo hizo la otra parte este tipo de ataque dañino que brilla directamente sobre él como el sol? ¿Crees que te lo diría? Vete al infierno y arrepiéntete, Tonmo. Butterfly Ren miró fríamente a Tonmo y dijo. Luego, volvió a atacar al oponente sin piedad. Baile de mariposas, provocaciones y ondas. La energía ondulada de la espada Nichirin nadaba sobre ella, y el Ninja Mariposa rápidamente lanzó un ataque punzante contra Tonmo. Tonmo. Casi en un instante, su condición física se fortaleció. Se puede decir que en ese instante, ella fue un ataque punzante que golpeó a Tonmo más de diez veces. Aterrizaron en Tonmo uno tras otro. No cayó ni un solo movimiento. Y la espada Sanlun con energía ondulada, cuando atacó a Tonmo, golpeó directamente a Tonmo. El cuerpo sufrió daños similares al causado por la luz solar. Estallido. 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 Se produjeron colapsos y explosiones en todo el cuerpo de Tonmo al instante. En tan poco tiempo, se puede decir que el cuerpo de Tonmo está hecho pedazos. La otra parte aún no está muerta. Solo porque Butterfly Ren quería hacer que la otra parte sintiera más dolor, pero obviamente pensó demasiado. Tonmo en sí no tiene ninguna emoción, por lo que la otra parte solo se preguntaba cómo podía hacer que su cuerpo sufriera daños y atacara como la luz del sol. ¿Dolor? Él dijo no. Sin embargo, no tenía capacidad para resistir. El fantasma era tan poderoso. Radita en su propia fuerza y el uso de sangre fantasma. En este momento, su cuerpo ya es piña. Entonces. Ni siquiera tenía la fuerza para usar sus movimientos especiales, por lo que solo podía convertirse en un trozo de carne en la espada del ninja mariposa y dejar que el oponente lo masacrara. Él. Tonmo. En este momento, el ninja mariposa también usó el poder de su último movimiento. La espada Nichirin, que nadaba con energía ondulada, apuntaba directamente al cuello de Tonmo y apuñalaba directamente. Uf. Esta es la debilidad de todos los fantasmas. Destruido el cuello del oponente estaba casi muerto. Por lo tanto, este fue el golpe final del ninja mariposa. Cuando su espada Nichirin penetró la parte posterior del cuello del oponente, ondas de energía se vertieron en el cuerpo de Tonmo y luego el daño también explotó directamente. Estallido. El cuerpo de 20 centímetros centrado en el cuello del oponente explotó en un instante. El cuello había desaparecido. Esta vez, la segunda cadena de Tonmo también desapareció. Existe la posibilidad de resucitar. Esta vez, la otra parte está realmente muerta. El cuerpo restante también se convirtió en cenizas poco a poco y desapareció por completo. Hermana, te he vengado. Butterflin ya no pudo evitar llorar después de ver esto. Dado que su hermana murió en manos de Tonmo, se puede decir que está pensando en vengarse y matar a Tonmo todo el tiempo. Pero la otra parte es poderosa y ella no se atreve a decir que definitivamente puede matarlo. Pero ahora, la otra parte murió en sus manos. Ha vengado con éxito a su hermana. Pd. Capitán 079 Loco 079 Capítulo 79 Tengo tanta suerte de ser guardaespaldas esta vez. Quinta actualización, suscríbete. Está bien, no llores, no llores. Yefu se acercó a Butterflin ya, abrazó a la otra persona y lo consoló. En el lado, Kanroji Mitsuri vio esta escena. No pudo evitar pensar en lo que dijo su padre cuando consoló a su hijo. Entonces. Pero quiero reír. Ella no pudo ayudar. Sin embargo, ella todavía hizo todo lo posible por contener la risa. Pero no pudo contener la risa por mucho tiempo. Por un momento. Soplo. Kanroji Mitsuri no pudo contener la risa, lo que instantáneamente atrajo la atención de Yefu y Butterflin ya. Los dos miraron directamente a Kanroji Mitsuri. Especialmente el ninja mariposa. Todo lo que tengo que decir es que simplemente me vengué, ¿por qué te ríes aquí? Si los dos no fueran mejores amigos, ella sabría más o menos cómo es la personalidad de su mejor amiga, de lo contrario, definitivamente haría todo lo posible. Nichirin Sword se apresuró a acercarse y le pidió a la otra parte que se quedara en su casa de mariposas durante varios meses. No, no quise reírme. Simplemente sentí que la forma en que Bossie te consoló hace un momento fue como un padre consolando a su hijo, así que... Kanroji Mitsuri explicó rápidamente a los dos ninjas mariposa. Ella no quería que la malinterpretaran. Pero... Tan pronto como salieron estas palabras. Las emociones de Butterflin ya también se detuvieron por un momento en este momento, y luego su rostro se oscureció. Mitsuri. Realmente eres mi mejor amigo. El ninja mariposa levantó levemente la cabeza, con una sonrisa suave en su rostro. Aunque no parecía enojado, Yezu, que estaba a su lado, siempre sintió que parecía haber una sombra malvada parecida a un fantasma detrás de él. Sí. No pudo evitar retroceder dos pasos ligeramente y se paró detrás de Butterflin Ninja. En este momento, no se puede provocar a Butterflin Ninja. La última vez, cuando Butterflin Ninja estaba un poco enojado, casi lo exprimió hasta dejarlo seco. Lo que realmente lo hizo entrar en el estado de sabio. Ya no tiene tantas ganas de mundo. Sin embargo, dado que gastó una gran cantidad de puntos comerciales para fortalecerse, la otra parte solo tiene tiempo para suplicar clemencia. Tolerancia, no fue mi intención. Butterflin Ninja se apresuró, tomó la cara de Kanroji Mitsuri y la amasó sin sentido. Kanroji Mitsuri solo podía pedir piedad y Yezu estaba mirando. El ruido entre mujeres era realmente frustrante. Fue una revelación para él. Solo esperaba que este tipo de cosas sucedieran más a menudo. De todos modos, sintió que nunca conseguiría cansado de verlo en su vida. En el análisis final, él era simplemente una persona común y corriente. No era una de esas personas que simplemente se convertía en protagonista, era como el protagonista que cortaba la raíz de sus problemas en el acto. Después de ver a una mujer, no tuvo ninguna reacción, como un eunuco. De todos modos, le es imposible ser eunuco. Amor masculino y amor femenino. Es instinto humano. ¿Por qué debería resistirse? Si ni siquiera le interesan las mujeres, ¿cómo le pueden gustar los hombres? Entonces, siguió sus pensamientos originales. Hacer clic. Tocar. De repente, cuando los dos estaban peleando, los botones de la ropa de Kanroji Mitsuri se abrieron de golpe en ese momento y su conciencia tembló ferozmente. En un instante, los ojos de Yefu se abrieron como platos. Maldita sea, fue tan emocionante. ¿Es este el beneficio de ser guardaespaldas? Tengo mucha suerte de ser guardaespaldas esta vez. Entiendo. Esposo, no puedes mirar. En este momento, el ninja mariposa también notó la vista de Yefu, gritó rápidamente y se paró frente a Galuhi Mili, bloqueando el bienestar de Yefu. Esto hizo que Yefu gritara en su corazón. Es una lástima. Después de todo, todavía existe una gran brecha de escala entre Butterfly Ninja y Kanroji Mitsuri. Olvídalo. Ganó demasiado durante el viaje de hoy. Si no quieres verlo, no lo veas. Este par para él era suficiente. Luego, bajo la cobertura del Butterfly Ninja, el vestido de Kanroji Mitsuri volvió a su estado original. Sin embargo, los lados de sus mejillas fueron pellizcados y enrojecidos por el ninja mariposa con ira. Y su cara estaba roja. Se acercó y miró a Yefu. Esta vez, no era solo su cara la que estaba roja, sino que toda su cara se puso roja y comenzó a sudar. Yefu, naturalmente, vio la tímida reacción de la otra parte. ¿Mitsuri es lindo, no te gusta? En ese momento, la voz de Butterfly Ninja sonó de repente a su lado, después de escuchar este sonido. Yefu respondió inconscientemente. Por supuesto que sí. Después de decir esto, Yefu inmediatamente se arrepintió. Nunca pensó que Butterfly Ninja usaría este método para conspirar contra él. Fue tan descarado. Sin embargo, después de decir estas palabras, el rostro de Ganlu Temple Mitsuri cambió. Se puso más rojo. Si dices que no eres tímido, debes estar mintiendo. Sin embargo, Yefu volvió la cabeza rígidamente y miró al ninja mariposa junto a él, que ahora tenía una sonrisa suave en su rostro. Cuando Yefu lo vio, dijo en secreto. No está bien. Esta sonrisa parecía falsa a primera vista. Él lo sabía. Esto se debió a que Butterfly Ninja estaba un poco enojado. Ajustaré cuentas contigo esta noche. Butterfly Ninja extendió su mano con algo de ira, pellizcó la suave carne de la cintura de Yefu con dos dedos y la torció, lo que hizo que Yefu tomara una bocanada de aire frío. ¿Por qué a las mujeres les gusta usar este truco? Estaba desconcertado. Sin embargo, después de escuchar las palabras de Butterfly Ninja, Yefu exhaló un suspiro de alivio. Parecía que Butterfly Ninja estaba enojado, pero no tanto. Saldemos las cuentas por la noche. ¿Qué más podemos arreglar? Por supuesto. Estaba pensando en derrotarlo de cierta manera y exprimirlo hasta dejarlo seco. Sin embargo, esto era obviamente imposible. Ya se había fortalecido y era imposible que el oponente fuera un poco mejor esa vez. Nunca volvería a suceder. Él era es imposible perder. Solo los ninjas mariposa pueden pedir clemencia. Busquemos a los miembros del equipo asesino de fantasmas que han estado esperando aquí durante mucho tiempo y dejemos que ellos se encarguen del asunto aquí. Butterfly Ninja echó un vistazo a este lugar. Ahora Tongue en la segunda fila ha sido resuelto por ella. Sin embargo, este lugar todavía necesita que alguien se ocupe de ello. Después de todo, mucha gente murió, y tal vez algunos más fueron asesinados. Es difícil decir si Tongue está encarcelado aquí o si Tongue le ha lavado el cerebro. Por lo tanto, no les resulta fácil resolver el problema aquí. Por lo tanto, los miembros del equipo asesino de fantasmas deben venir y ocuparse de la situación aquí. PD. Fábrica. Capitán 080 loco 080 Capítulo 80 Oye, ¿no es este un fantasma sinuoso? ¿Por qué se ha vuelto tan flojo? La sexta actualización, suscríbete. Escuche las palabras. Y F1 pudo evitar quedarse sin palabras. Buen chico, gracias por recordarlos ahora. Si saben que has resuelto el problema del segundo hijo y luego les notificas que vengan a limpiar la basura de la posguerra, tendrán que agradecerte efusivamente. Originalmente. Está aquí para ayudar en la lucha. Como resultado, se convirtió en limpiador. Cualquiera que vea esta situación probablemente se quedará sin palabras. Pero. En realidad, esto es algo bueno. Después de todo, esta operación es para rodear y reprimir al fantasma de Shang Tsian y, además, es un fantasma extremadamente poderoso como Shang Tsianer. Entonces. Si no se tiene cuidado, pueden producirse víctimas. Pero las mariposas toleran ese comportamiento. Aunque su trabajo cambió de personal auxiliar de combate a limpiador. Pero también les permitió reducir las bajas. Al menos. No te preocupes por verte involucrado en una pelea que resulte en tu propia muerte. Después de todo. Incluso después de descubrir que algo como esto sucedió, a lo sumo se quejarían de que sus trabajos habían cambiado, pero también se sentirían afortunados de tener que limpiar el campo de batalla. Se puede decir que salvé una pequeña vida. Posteriormente. Yezu, Butterfly Ninja y Ganlujimili salieron de la secta del Paraíso Eterno y encontraron la marca dejada por el equipo asesino de fantasmas a unos 500 o 600 metros de distancia. Siguieron las marcas y encontraron a los miembros del Ghost Killing Team que habían estado esperando aquí antes. Tan pronto como nos conocimos. Antes de que estos miembros del equipo asesino de fantasmas pudieran hablar. Butterfly Ninja fue el primero en decir esto. La batalla ha terminado. Capítulo 2. Tong Mo también fue asesinado por nosotros. Puedes ir directamente a la secta de la Bienaventuranza Eterna para limpiar las consecuencias. Tan pronto como ella dijo esto. Las docenas de miembros del equipo asesino de fantasmas frente a ella quedaron atónitos en el acto. ¿Qué demonios? Hemos estado esperando aquí la mayor parte del día. Como resultado, tan pronto como viniste, nos dijiste directamente que la batalla había terminado. Maldita sea. En tan poco tiempo, ¿qué pasó? Ese es el fantasma Shang Tsian en Shang Tsian 2. ¿Qué está sucediendo? ¿No significa que el fantasma Shang Tsian es tan asombroso que tiene que arrodillarse cuando se encuentra? Él. ¿Quieres morir? La cantidad de pilares en la mano del oponente es aún más sorprendente. Durante cientos de años, el equipo asesino de fantasmas nunca ha resuelto el fantasma Shang Tsian. Pero, ¿por qué, de repente, el fantasma Shang Tsian es tan basura? En este momento, se le dio al llamado fantasma Shang Tsian. Trajeron una visión diferente. Eso es. Oye, ¿no es este un fantasma sin huoso? No nos hemos visto en tanto tiempo, ¿por qué te has vuelto tan basura? Por supuesto. Simplemente piensan en ello. Como combatientes, ellos, por supuesto, sabemos lo poderosos que son los fantasmas, y el fantasma Shang Tsian entre ellos es el mejor entre los fantasmas. Solo se puede decir que el mundo está cambiando demasiado rápido. La fuerza de Zhu debe haberse vuelto cada vez más fuerte, por lo que el fantasma Shang Tsian frente a Zhu Zhou no pudo escapar al destino de ser decapitado. Seguir, señor Pilar Insecto, señor Lian Zhu, iremos inmediatamente para limpiar las consecuencias. También respondieron rápidamente. Al mismo tiempo, también dieron un suspiro de alivio en sus corazones. Al menos no tienen que luchar tan duro. También son seres humanos. Atrévete a ser un combatiente del Ghost Killing Team, lo que naturalmente requiere mucho coraje, pero esto no significa que no tengan miedo de nada y no se preocupen por sus propias vidas. Por lo tanto, en realidad es una buena sensación poder limpiar las secuelas como limpiador. Entonces. Algunos de los miembros de este grupo de equipos asesinos de fantasmas también se dirigieron hacia el lugar de la secta de la Bienaventuranza Eterna, preparándose para lidiar con las consecuencias. Algunas personas también escribieron los resultados de esta batalla y querían enviar esta información a la sede del Ghost Killing Team a través del Cuervo Águila para difundir las buenas noticias. Hágale saber al señor y a los demás, ahora que el asunto ya está resuelto, busquemos un pueblo cercano y luego busquemos un hotel para descansar. Después de que el ninja mariposa observó a esas personas moverse hacia la secta de la Bienaventuranza Eterna, ella también sugirió en voz alta. En su opinión, esta vez su misión había terminado. Ella misma no esperaba que la batalla terminara así. Rápidamente. El fantasma sinuoso se volvió tan débil en sus manos. De acuerdo. Por supuesto, Iefu no tiene objeciones. Asimismo, Ganluji Mili no tendrá ninguno. Lleva un día corriendo salvajemente y también quiere descansar bien. En camino. Ren, estás realmente increíble hoy. Solo te estaba ayudando a capturar la formación, pero no esperaba que mataras a Tom Mo tan rápido. Mirikan Roji también tomó la iniciativa de decir algo. Durante la batalla, sus ataques tenían más que ver con crear oportunidades para que el ninja mariposa atacara, y el ninja mariposa no dejó escapar las oportunidades que ella creó. En un instante, Tom Mo resultó gravemente herido y rápidamente eliminó al oponente. El final de la batalla realmente la hizo incapaz de reaccionar. Yo también me sorprendí. Dijo el ninja mariposa. Sería mentira decir que no se sorprendió. Después, ella misma también se sorprendió mucho de poder deshacerse de Tom Mo tan fácilmente, se siente como si un fantasma en una cuerda de repente le bajara la entrepierna. En el pasado, los fantasmas de las cuerdas no estiraban su entrepierna de esta manera. Durante este periodo de tiempo, te he mejorado mucho y tengo la capacidad de frenar el Ripple Kigong del oponente. Además, a estos fantasmas les gusta confiar en su propia capacidad para regenerarse y recuperarse rápidamente. Por lo tanto, generalmente se ve que después de un ataque, básicamente no te escondes. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. La onda expansiva los golpeó a todos a la vez. Cuando reaccionaron, ya estaban gravemente heridos, por lo que no había forma de que pudieran recuperarse. Por eso os podéis deshacer el uno del otro tan fácilmente. Si el oponente sabe que el Kigong ondulado puede contenerlo, entonces se utilizarán algunos medios. Yifu también sonrió y explicó la razón principal por la que resolvió Tom Mo tan fácilmente. Era solo que la otra parte fue demasiado descuidada. Y la consecuencia de tal descuido es que después de que la otra parte reaccione, ya habrá entrado en un estado de daño grave. En este estado, se enfrentan a la capacidad de frenarlos. La derrota es solo cuestión de velocidad. No hay posibilidad de regreso. Cuando Yifu hizo esto, Butterfly Ninja y otros también entendieron. No mucho después, los tres también llegaron a un pequeño pueblo. Después de encontrar un hotel, sacaron algo de dinero y, bajo la cortes bienvenida del jefe, se mudaron. Después de lavarse, se registraron en el hotel. La gente también les preparaba deliciosas comidas. Después de una comida completa, ya era casi la hora. Había dos habitaciones, una era la habitación de Yifu y Butterfly Ninja y Kanro Himitsuri, entraron. Luego llegó la hora del juego entre ellos. Poco después, se escucharon algunos ruidos extraños en la habitación. Y Kanro, la vecina de Simili, es una persona que practica técnicas de respiración, y su condición física ha mejorado mucho desde el principio, sin mencionar su audición, que es bastante buena, por lo que inmediatamente, cuando hay movimiento en la puerta de al lado, escucha... un sonido. Entonces se apoyó contra la pared, pegó los oídos a la pared y escuchó con atención. Después de escuchar el extraño sonido de la puerta de al lado, su rostro se sonrojó por un momento. Ella pero ella sigue siendo una niña de flores amarillas, esto, 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 es tan excitante. Pd. Capitán 081 Loco 081 Capítulo 81 El ninja mariposa que murió en sociedad. La séptima actualización, suscríbete. El día siguiente. Yifu salió de la habitación. Sin embargo, el ninja mariposa todavía estaba descansando. También vio a Kanro Himitsuri salir de su habitación del lado, pero la condición de la otra persona obviamente no era muy buena. Mili, ¿qué les pasa a tus ojos? Preguntó Yifu dubitativo. ¿Por qué no lo vio solo por una noche? ¿Por qué tenía círculos oscuros bajo los ojos y parecía que no había dormido lo suficiente? No tengo nada que hacer. Señor Yifu, ¿va a desayunar? ¿Quieres ir juntos? Después de que Ganlu Temple Mili vio a Yifu, su cara se puso roja y luego le susurró una invitación a Yifu para comer juntos. De acuerdo. Yifu aceptó fácilmente la invitación de la otra parte. Sin embargo, de alguna manera entendió por qué la otra parte tenía círculos oscuros bajo los ojos y le faltaba sueño. ¿Tolerancia? ¿No quiere comer? Mitsuri del templo Ganlu preguntó. Ella todavía está descansando. En este sentido, Yifu acaba de responder a la otra parte así. Entonces vamos. Kanro Himitsuri lo pensó y sintió que estaba bien. Al fin y al cabo, había mucho movimiento. Más tarde, los dos también fueron a desayunar juntos. Entre los dos. Aunque Kanro Himitsuri se mostraba tímido de vez en cuando, la conversación entre los dos fue muy agradable. Y mientras come, Yifu una vez más fue testigo del apetito del otro. ¡Qué apetito! La gente común realmente no puede darse el lujo de criar a un niño como Ganlu Himitsuri, después de todo, es tan delicioso. Ella sola puede comerse a una familia común y corriente hasta que se arruina y se come a toda la familia para comer tierra. Es más, ahora Kanro Himitsuri ha practicado el método de respiración, así que explique. Originalmente. Kanro Himitsuri, que tiene un apetito increíble, tiene aún más apetito después de practicar técnicas de respiración. Y Ganlu Himili, que notó la mirada de Yifu, también se sintió un poco avergonzado. Después de todo, su apetito había sorprendido a mucha gente, especialmente a aquellos que habían tenido una cita a ciegas con ella. También fue rechazada directamente durante la cita a ciegas por su apetito y color de cabello. Por lo tanto. Cuando Yifu la miró fijamente, ella también se sintió un poco incómoda y avergonzada. Señor. Yifu, ¿te asusta mi apetito? Preguntó Ganlu Himili débilmente. No. Es una bendición poder comer. Además, Mili, no solo puedes comértelo, sino que también eres muy hermosa. ¿Cómo podría tener miedo de ti? Yifu sonrió y dijo. Usted, señor. Yifu, usted, usted, yo. Cuando Ganlu Himili escuchó esto, se sintió extremadamente tímida. No pudo decir nada por un tiempo, así que solo pudo cubrirse la cabeza y cocinar. Terminó cada comida una por una y se la metió en el estómago. Mirando la caja de comida vacía a un lado, Yifu pensó. Todo lo que puedo decir es que es bastante sorprendente. Pero. Yifu tampoco es vegetariano. Su físico también alcanzó el nivel 4. Aunque no consumió mucha energía, todavía necesitaba reponer mucha comida. Por lo tanto, aunque no comió tanto como Kanroji Mitsuri, comió lo suficiente para 4 o 5 personas. Comidas, señor. Yifu, estoy lleno. Yo, déjame descansar. En este momento, Ganlu Temple Mili también dejó sus palillos, le dijo esto a Yifu e inmediatamente salió corriendo. Con respecto a esto, dijo Yifu, había un signo de interrogación al final. ¿Por qué de repente parecía tímido? ¿Podría ser que la timidez de la otra parte sea la misma que el Nirvana del juego? Necesita aumentar su ira. Una vez que esté lleno de ira, será extremadamente tímido y huirá. Sin embargo, Yifu no pensó mucho en eso. Después de comer, él también regresó a la habitación y miró a Butterfly Ninja. Estaba profundamente dormido, por lo que no lo despertó. Él simplemente lo miró en silencio. Hasta que la otra parte despertó. Hasta el mediodía, Butterfly Ninja finalmente se despertó. Y Yifu también le habló sobre Ganlu Temple Mitsuri. El Ninja Mariposa dijo que esta vez estaba realmente muerta. Ahora puede sacar un trozo de tarta con los pies. Debió haber comprado una mansión de estilo japonés. Por supuesto. Este tipo de muerte social ocurría en el mejor de los casos cuando estaba con Kanroji Mitsuri, y estaba más o menos avergonzada. Entonces. A la hora del almuerzo, por allá. Kanroji Mitsuri obviamente había descansado lo suficiente y se despertó. Después de que Butterfly Ninja salió y vio a Kanroji Mitsuri, los dos se miraron y bajaron la cabeza uno tras otro. Sus movimientos eran exactamente los mismos. Tienen un entendimiento tácito. Hay que decir que los dos son dignos de ser mejores amigos. Por eso, durante este almuerzo, los dos también pasaron su tiempo en silencio. Era obvio que en ese momento ninguno de los dos tenía nada que decir. Además, era aún más imposible decir algo que hiciera que la atmósfera entre ellos fuera aún más incómoda. Después de comer, después de un tiempo, el cuervo utilizado por el equipo asesino de fantasmas para transmitir información también envió información. Se trata del plan de ayer para aniquilar las doce lunas fantasmas. Se puede decir que es un gran éxito. El ninja mariposa no sólo resolvió la segunda cadena de Tongmo aquí, sino que otras personas de los nueve pilares en otros seis lugares también lograron sus objetivos. Después de ponerme en contacto con las personas que esperaban allí, la reina de la tierra también comenzó a actuar. Hubo bastante alboroto. Después de todo, esta fue una batalla con el fantasma Shang Xi'an. Sin embargo, obviamente se habían comido todas las doce lunas fantasmas. Falta de inteligencia. No sabían que el Ghost Kiyin Te'an tenía Ripple Kigong en absoluto. Entonces, cuando reaccionaron, ya estaban gravemente heridos. Al final, aunque hicieron todo lo posible, sólo pudieron observar impotentes cómo mataban a Zu del Ghost Kiyin Te'an. Eliminado. Sólo tomó un día. Los importantes generales de los doce demonios bajo Demondance Tsujimusan fueron completamente aniquilados. Se puede decir que este es un evento asombroso para el equipo Demon Slayer. El resultado. El mejor resultado de victoria que nunca ha ocurrido en cientos de años. PD. Por favor, suscríbete. Por favor, todos los chicos lindos. Capitán 082 Loco 082 Capítulo 82 Danza de Fantasmas Tsujimusan ¿Por qué los cazafantasmas son tan increíbles? Primera actualización. Suscríbete. Iezu, Buterflinín y otros no se quedaron en esta ciudad por mucho tiempo. Después de comer. Regresaron a la sede del Ghost Kiyin Te'an. Y en este momento. Dentro de la ciudad infinita. Oni Utsujimusan estaba extremadamente enojado. Maldito sea el Demon Kiyin Te'an, el maldito clan Uuyashiki, los doce demonios y es montón de basura, ¿Cómo podrían ser resueltos tan fácilmente por el Demon Kiyin Te'an? Son sólo un montón de basura. En ese momento, parecía enojado y su rostro estaba más o menos distorsionado debido a la ira. Esta era la primera vez que estaba tan enojado en estos cientos de años. ¿Cómo pudo haberlo imaginado? Durante la noche. Sus hombres capaces, todos los fantasmas en la cuerda de las doce lunas fantasmas, fueron asesinados por los miembros del Kiyin Ghost Te'an y completamente eliminados. Se puede decir que este es el mejor cuchillo que tenía a mano y fue desechado en el acto. Por cierto. También hay uno de cuerda más baja. Por supuesto. Este llamado de la cuerda inferior está en Kibutsuji, desde un punto de vista miserable, es simplemente un desperdicio. Si muere, morirá. No es nada importante. En comparación con la cuerda superior, seis fantasmas de la cuerda inferior no son tan buenos como un fantasma de la cuerda superior. Lo que más le importa es el fantasma de las doce lunas fantasma. Sin embargo, todos murieron. Realmente quería matar a todo el clan Uuyashiki y al equipo asesino de fantasmas y llevárselos a todos. Pero. Fue cauteloso, y después de ver que todos los fantasmas bajo su mando fueron eliminados por los miembros del Kiyin Ghost Te'an en un día, su instinto cauteloso que había sido cortado por Hiboyuan comenzó a surtir efecto. A pesar de. En su opinión, el anterior equipo asesino de fantasmas era solo un montón de basura. A él no le importaba en absoluto. Pero ahora es diferente. Después de que los pilares del equipo asesino de fantasmas fueron enviados, en realidad tenían la capacidad de matar a todos los fantasmas en la cuerda, lo que le hizo tener que tener cuidado con tal fuerza. Si solo encontrará una sola columna. No estaba preocupado. Un simple pilar, incluso con la fuerza de uno de sus subordinados que aún estaba vivo, Eishimo, todavía es imposible ser su oponente. Pero. No sabía cuál era la fuerza de los pilares del equipo asesino de fantasmas, pero lo que sí era seguro era que ninguno de ellos era lébil. Puede que no importe un pilar, sino nueve pilares. Eso sería complicado para él. Hasta ahora. Todavía no podía deshacerse de su miedo al sol. La fuerza de los nueve pilares está ahí. No entendía cómo la otra parte mató con éxito a todos sus generales, por lo que era extremadamente cauteloso con este grupo de personas en su corazón. Al menos, desde su perspectiva. Actualmente no quiere enfrentarse directamente al oponente. Entonces. Estaba preparado para seguir soportándolo una vez más y soportar a este grupo de personas hasta la muerte. De todos modos, después de que Higuo Yuan lo mató y escapó, su mentalidad errática se recuperó de inmediato y se volvió cauteloso a partir de ese momento. Incluso cuando Higuo Yuan todavía estaba allí, simplemente se alejó. No puedo vencerte. Pero. Yo, Kibutsu Himukai, no tengo nada más, pero en términos de esperanza de vida, no puedo vivir lo suficiente. Entonces, no puedo vencerte, pero no puedo sobrevivirte. Entonces. Higuo Yuan realmente fue torturado hasta la muerte por él. Y lo es ahora. La fuerza del oponente actual aún se desconoce, y tiene una fuerza fuerte, lo que inmediatamente le dio la idea de matar estos pilares nuevamente. Yezu, Butterfly Ninja y otros también regresaron a la sede del Ghost Killingteam. Volvió a ver a otras personas en Higuzhu. Estas personas tenían sonrisas brillantes en sus rostros. Obviamente estaban bastante satisfechos con los resultados de esta victoria. Además, los ojos de Yezu se posaron en estas personas, más o menos. Hay algunas lesiones. Debería ser después de que el fantasma viedra que no tenía esperanzas de escapar. Simplemente elige pelear con Zu. Pero. En ese caso, estos fantasmas sinuosos ni siquiera pueden morir. Solo puedes atacar con todas tus fuerzas. Por tanto, esta es probablemente la razón principal por la que estas personas sufren tantas lesiones. Pero. Para Nueve Pilares y otros. Estas lesiones no son lesiones en absoluto. Aunque es un Nueve Pilares. Pero no ascendió a esta posición paso a paso desde una persona común, y sentarse en la posición de los Nueve Pilares no fue una conspiración, una puerta trasera o un método de soborno. Solo hay una manera de llegar a esta posición. Lucha. Matando fantasmas, practicando y mejorando tu fuerza en el camino. Al final, solo después de alcanzar tus fuerzas podrás sentarte en esta posición. Jefe Ie, su información es realmente importante. Con su información, hemos eliminado con éxito todos los fantasmas en Tuelve Ghost Moon. En este momento, Uyashiki Yaoya también se enteró de la llegada de Ie Fu a través de la presencia de su hija. También dijo con una brillante sonrisa en su rostro. Esto es lo mejor que ha escuchado en tantos años de vida. ¡Qué maravillosa noticia! Esto es asunto tuyo y no tiene nada que ver conmigo. Dijo Ie Fu lentamente. Cuando se comercia con la otra parte, cuando se compra uno y se obtiene otro gratis, la información enviada es solo información. Para él, esta información no tiene ninguna importancia. Boshie es realmente humilde, pero pase lo que pase, si no fuera por la ayuda de Boshie otra vez, no hubiéramos podido lanzar con éxito la operación para aniquilar las doce lunas fantasmas, y también matamos con éxito a todos los doce lunas fantasma. Hazaña de matar entre ellos, Boshie ha hecho grandes contribuciones. Uyashiki Yaoya también dijo con una sonrisa. Sin embargo, Ie Fu no continuó respondiendo a la otra parte. Después de todo, si continúa eludiendo así, la modestia se convertirá en fingida. En este momento, Ie Fu también estaba entre la multitud. Vi a Kamado Tanjiro y a un grupo de personas salir. Al parecer también regresaron para informar sobre el asesinato de uno de los fantasmas de la cuerda inferior. Matar a un fantasma de la cuerda inferior puede considerarse un buen logro. Al mismo tiempo. El corazón de Ie Fu también tuvo pensamientos. Antes, en Hendle Villaje, se olvidó por completo de la mano de Kamado Tanjiro que contenía el aliento del sol, pero ahora volvió a ver a la otra persona. Esta vez, pase lo que pase, él también necesita obtener el aliento del sol. Los puntos comerciales consumidos durante este periodo son un poco intensos, por lo que debes recuperarlos rápidamente. Pd. Capitán 083 Loco 083 Capítulo 83 Se obtiene el acuerdo Breatovnesan. Segunda actualización, suscríbete. A su vista. El nivel de producto de Breatovnesan de Tanjiro Kamado es sólo el nivel 3. Así es. El punto de partida de todas las técnicas de respiración se extiende desde el aliento del sol. El nivel de Breatovnesan es el nivel 3. Entonces, de hecho, no es el aliento de San lo que es asombroso, sino el talento de Higuoyuan, ¿verdad? Ie Fu pensó en secreto en su corazón. Cuando nació, despertó el estado de rayas y también tenía un mundo transparente. Simplemente estaba haciendo trampa al nacer. Entonces. En realidad, es bastante normal que una persona así pueda matar a Muzan Kibutsuji al instante. Es ridículo que ni siquiera puedas derrotar al boss haciendo trampa. Para personas como Higuo Enichi, y mucho menos el aliento del sol, incluso el aliento de agua, el aliento de viento, el aliento de fuego. También es como dijo una vez Higuoyuan, aquellos que han agotado su camino terminarán en el mismo lugar. También se podría decir eso. No es un Breatovnesan lo increíble, es Enichi Higuo quien es increíble. Es precisamente gracias a Higuoyuanji que San Breatovnesan parece ser asombroso. Generalmente hablando. Fue Hikumi Enichi quien le dio a Breatovnesan el personaje legendario Chico con cabeza de hierro, mucho tiempo sin verte. Ie Fu le dijo a Kamado Tanjiro. 540 esta apertura. Kamado Tanjiro estaba muy feliz después de ver a Ie Fu, pero esta frase también lo deprimió repentinamente. Chico con cabeza de hierro. Este nombre no es nada agradable. Aunque su cabeza es bastante dura. No le queda más remedio que heredar la cabeza de hierro de su madre. Su madre, sin embargo, asestó un cabezazo a un jabalí y lo obligó a retroceder. Esto da bastante miedo. ¿Cómo puede la cabeza de una persona normal ser tan fuerte que pueda derribar directamente a un jabalí? Entonces, Kamado Tanjiro, quien heredó la cabeza de hierro de Kamado Aoi, dijo que este último es un chico con cabeza de hierro. Realmente esto no es una exageración. Hermano Ie, ¿puedes llamarme Tanjiro? Dijo Kamado Tanjiro. Realmente no quería que se difundiera ese título. En ese caso, es realmente inaceptable. Al menos. Desde su punto de vista, no puede aceptarlo. Está bien, Tanjiro. Ie Fu sonrió y dijo con respecto a la sangre de Uper Limituo, me temo que no podré dártela. Shinobu simplemente se olvidó de recolectar sangre y yo también lo olvidé. Como resultado, después de matar a Uper Limituo, me acordé de recolectar sangre, pero ya era demasiado tarde. Se ha convertido en cenizas, así que lo siento, Tanjiro. Ie Fu también le dijo lentamente a Tanjiro. Está bien. Los otros pilares superiores ya me lo han recogido. Creo que perder la sangre de una de las dos cuerdas no debería tener mucho impacto. Tanjiro Kamado sacudió la cabeza y dijo. Esta fue la decisión de Uyashiki India de ayudarlo a obtener la sangre de las doce lunas fantasmas para permitirle a Tamashi desarrollar un método que pueda restaurar. Hablar a Nezuko, que se ha convertido en un fantasma. Llega la medicina para adultos. Hiuzu y otros no tienen ninguna objeción a tal decisión. Después de todo, si a un fantasma como Nezuko se le permite existir para siempre, todavía esperan que la otra parte pueda volver a tener una apariencia humana. De esta manera, tampoco es necesario eliminar a la otra parte ni vigilarla todo el tiempo. Después de todo, la existencia de fantasmas ha causado demasiadas tragedias durante cientos de miles de años. Si pudieran, nunca permitirían que ocurriera una tragedia así. Existe una pequeña posibilidad de que suceda. Entonces todos eligieron ayudar. Eso es bueno. No te preocupes, te puedo asegurar que Hussi puede desarrollar una medicina para convertir a Nezuko nuevamente en un ser humano. Y Efu también le dio unas palmaditas en el hombro a la otra parte y dijo. Este asunto. La razón principal es que Butterfly Ren está ansioso por vengarse, por lo que se olvida por completo de recolectar sangre. Y él mismo. A él tampoco le importan este tipo de cosas. Lo recordé por un momento y luego, al igual que el ninja mariposa, lo olvidé. Después de todo, las personas que recogieron la sangre del fantasma del viento eran lógicamente hablando, el ninja mariposa y Kanroji Mitsuri, y este uno de ellos obviamente lo había olvidado, y el otro probablemente lo había olvidado. Casi todos lo recordaron una vez resuelto el asunto. De hecho, se olvidaron de recolectar la sangre del fantasma Windead. Por cierto, Tanjiro, ¿quieres comerciar conmigo? Y Efu miró a Kamado Tanjiro y dijo. ¿Comercio? Fue lo mismo la última vez. Cuando Tanjiro Kamado escuchó esto, inmediatamente recordó cómo estuvo atado durante la última reunión de Asida. En ese tiempo, Efu estaba haciendo un trato con Uuyashiki y Yoshida. Y lo que se estaba intercambiando era el llamado con su comprensión de Ripple Kigong, él personalmente fue testigo de cómo Butterfly Ninja usaba Ripple Kigong para resolver el problema de Shiksian Wu. Se puede decir que es el enemigo de los fantasmas. También es bastante ávido de tales habilidades. Por lo tanto, cuando escuchó que Efu quería comerciar con él, inmediatamente se emocionó. Si pudiera obtener la capacidad de apuntar a fantasmas como Ripple Kigong, le resultaría más fácil matar fantasmas. Entiendo. Actualmente tienes un producto de nivel 3, Bleat of the Sun, así que si quieres intercambiarlo, puedo dejarte elegir uno de los productos de nivel 3 para intercambiar. Y Efu le dijo a Kamado Tanjiro. Es realmente posible. Kamado Tanjiro estaba un poco emocionado. Ciertamente. Y Efu asintió seriamente y dijo Entonces me gustaría preguntar, es cierto que Ripple Kigong es un producto de nivel 3. Preguntó Kamado Tanjiro. Sí, Ripple Kigong es de hecho un producto de nivel 3. Entre los productos de nivel 3 que tengo a mano, el más útil para ti es Ripple Kigong. Si no quieres Ripple Kigong, te lo puedo mostrar. Mira otros elementos del nivel 3 y luego toma una decisión. Y Efu le explicó a Kamado Tanjiro con calma. Hermano I, no es necesario, elegiré ondulación de Kigong. Kamado Tanjiro dijo directamente. Para él, el más útil es Ripple Kigong, olvídate de los demás. Y Efu también dijo que entre los productos de nivel 3, el más útil para él es Ripple Kigong, entonces, ¿por qué debería perder más el tiempo? Solo cámbialo. Entonces, comienza el trato. Y Efu también pidió al sistema que canjeara un producto de nivel 3, Ripple Kigong. Entonces, la bola de luz del producto apareció en su mano. Con un apretón de manos, la bola de luz del producto cayó en dirección a Kamado Tanjiro. Ahora puede hacer una pequeña fortuna. PD. Capitán 084 Loco 084 Capítulo 84 Objetivo. Productos de nivel 4 Mundo Transparente. Tercera actualización, suscríbete. Como la bola de luz comercial se integró en el cuerpo de Kamado Tanjiro. Kamado Tanjiro también adquirió con éxito la habilidad de Ripple Kigong, lo que también significa que estará mucho más relajado al matar fantasmas en el futuro. Ciertamente. La otra persona consiguió lo que quería. Momento siguiente. La luz de las estrellas brilló sobre el cuerpo de Kamado Tanjiro y pronto se condensó en una bola de luz. Esta es la bola de luz del aliento del sol. Esta bola de luz. También voló hacia Efu, aterrizó en su mano y luego comenzó a disiparse poco a poco. Momento. Esta bola de luz desapareció por completo. Al mismo tiempo. Las indicaciones familiares del sistema también sonaron en su mente, claras y dulces. Timbre. Se incluyó con éxito el producto de nivel 3 Breatofnesan. Timbre. Esta transacción finaliza y obtienes. 1000 puntos comerciales. Timbre. Complete con éxito una transacción y gane la diferencia de puntos comerciales. 500. Y. Su precio de compra solo costó 500 puntos comerciales, por lo que obtuvo 500 puntos comerciales en esta transacción. Está cada vez más cerca de mejorar su nivel de intermediario. Efu sonrió con satisfacción. Mientras te lo ganes. Próximo. También puso su mirada en Janzu Min y Ushin Min. La razón principal por la que puso su mirada en la otra parte fue porque la otra parte ahora tenía un producto adicional en su cuerpo, y el nivel de este producto todavía era un producto de nivel 4. Mundo transparente. Esta habilidad legendaria, en el mundo de Demon Slayer, puede penetrar el mundo. Hasta el momento, solo lo tienen el ex Enichi Tsukuni y su hermano Iwakatsu Tsukuni, quien es uno de los hilos top. Black de Admou, y en segundo lugar, el padre de Kamado Tanjiro, Kamado Tanjuro. Finalmente, fue el pilar de Roca frente a Miel que acababa de despertar al mundo transparente en esta batalla. En cuanto al pilar Kasumi, el pilar serpiente y el pilar principal Kamado Tanjiro, básicamente abrieron el mundo transparente durante la batalla decisiva, y entre estas personas que abrieron el mundo transparente, solo Kamado Tanjiro sobrevivió con éxito. Pero. Kamado Tanjiro, que encendió sus galones, solo pudo vivir hasta los 25 años. Pero. Ahora, debido a la llegada de Iezu, el futuro de todo esto se ha vuelto incierto. Yanzu, ¿estás interesado en comerciar conmigo? Iezu miró a Ianzu Min Yuxing Min y dijo una palabra muy familiar. Con estas palabras, Ianzu Min Yuxing Min también estaba un poco sorprendido. Señor. Iezu, ¿quieres comerciar conmigo? Ianzu se lamentó y Yuxing Min preguntó confundido. No entendía por qué la otra parte de repente quería comerciar con él. Sí. Iezu dijo, pero señor Iezu, no tengo un punto de comercio, así que no creo que pueda comerciar con usted. Ianzu se lamentó y dijo, Yuxing Min. Además del punto de intercambio, hay algo muy especial sobre ti que puedes intercambiar conmigo. Para realizar trueques, usas esa cosa contigo para comerciar con mis productos. No te preocupes, soy la mejor persona para hacer negocios. Tengo conciencia y no te engañaré. Si no desea comerciar, puede rechazarlo directamente. Dijo Iezu lentamente mientras miraba los pilares de roca que lamentaban la isla caminando en la oscuridad. Señor. Iezu, de lo que estás hablando no es de la habilidad que desperté esta vez cuando peleé con Eishimo, uno de los superiores. Ianzu se lamentó y Yuxing Min también pensó instantáneamente en algo extra en su cuerpo en este momento. Esa era una habilidad que se activaba bajo presión al pelear con uno de los mejores jugadores. Se puede decir que es una habilidad muy mágica. Solo con este tipo de habilidad Iezu puede enamorarse de él. Sí, la habilidad que has abierto se llama penetración mundial. Esta es una habilidad extremadamente difícil de activar. Incluso las personas que conozco que han activado tal habilidad pueden recibir una bofetada, incluido Eishimo, que fue asesinado por ti. Iezu no ocultó directamente esta información. No esperaba que tuviera tal habilidad, así que haré un trato con usted, señor Iezu. Beimin Yuxing Min también dijo directamente. Debido a que el nivel de producto de Transparent World es el nivel 4, puedes elegir intercambiar uno de todos mis productos de nivel 4, o también puedes elegir dos productos de nivel 3 para intercambiar. Dijo Iezu lentamente. Este es un método comercial en el que había pensado temprano durante este periodo de tiempo. Cuando quiere reunir sus habilidades. Tiene que utilizar el trueque para comerciar. Si el producto comercial de la otra parte es de nivel 4, entonces puede elegir uno de sus productos de nivel 4 para comercializar. Por supuesto, si a la otra parte no le gusta el producto de nivel 4, también puede bajarlo un nivel y elegir dos productos para intercambiar entre sus productos de nivel 3. De lo contrario, puede bajar a otro nivel y elegir tres productos del nivel 2 para negociar. Si eso aún no funciona, elija cuatro productos del nivel 1 para negociar. En general y en el caso del mismo nivel, la transacción se realizará uno por uno. En el siguiente nivel inferior, agregue un producto opcional. Si pasa al siguiente nivel inferior, agregue otro producto opcional. Si baja más, agregue otro producto opcional hasta que ya no pueda bajar. Pero. Este tipo de transacción no puede usar dos artículos del mismo nivel para intercambiarlos por un artículo de un nivel superior. Entonces. Este tipo de transacción es realmente muy buena. Al menos, definitivamente no perderá dinero, y si el objetivo comercial sigue bajando su nivel, los puntos comerciales que gane serán cada vez más. Puedes echarle un vistazo a esto. Este es el producto de nivel 4 que tengo actualmente. Puedes elegir uno de ellos. Yifu sacó una pequeña libreta y se la entregó. Este es su libro de catálogo de productos de nivel 4. En el quedan registrados los productos de nivel 4 que posee actualmente. En el también se explican detalladamente las capacidades de los productos. Por supuesto, cada nivel de producto tiene su propio catálogo de productos. Esta cosa. Pero lo mencionó específicamente al sistema durante este periodo, y el sistema estuvo de acuerdo, por lo que creó directamente dicho catálogo para él. Este catálogo de productos viene en un folleto. No hace falta decir que el texto que contiene es algo producido por el sistema. Naturalmente, está en manos de todos los mundos y todos pueden entenderlo. Pede. Por favor, suscríbete. Por favor, todos chicos lindos. Y. Capitán 085 Loco 085 Capítulo 85. Obtén el mundo transparente. Cuarta actualización, suscríbete. Recibió el catálogo de productos de nivel 4 entregado por Yifu. Yanzu lamentó que Yu Xingmin también abriera su Sharingan, lo que iluminaba sus ojos ciegos, y luego miró con atención. Encima de esto. Miró cada producto uno por uno. Berio Iris dominante. Armado y dominante. Color señor supremo y dominante. Cristal de telepatía. El verde del emperador francés. Carro de plata. No tenía prisa. Si no entendiera claramente el producto, ¿cómo tomaría una decisión? Al menos. Sintió que su transacción con la otra parte era realmente una oportunidad única. Mi señor ha pagado mucho dinero. Yifu Gai hizo un descuento. Solo entonces su señor intercambió con éxito el Kigong ondulado por todos sus nueve pilares de Yifu. Algunos de. Pero les costó mucho dinero. Entonces. Lo miró poco a poco y, finalmente, sus ojos se fijaron en el último elemento. Suero supersoldado. El efecto de este producto lo sorprendió por completo. Señor. Yifu, ¿el efecto de este suero de supersoldado es realmente como se escribió anteriormente? ¿Será efectivo si lo usa una persona muy débil? Yanzu se lamentó y Yu Xingmin también levantó la cabeza, miró a Yifu y preguntó. Poder. Yifu asintió y dijo. No hace falta decir que el efecto del suero supersoldado es que incluso Steve puede transformarse de un hombre flaco a un hombre musculoso. ¿Crees que es útil para una persona muy débil? Sin embargo. El suero de supersoldado que tiene aquí no cambiará la forma del cuerpo de una persona cuando lo fortalezca. ¿Puede mi señor usarlo? Yanzu Mingyu Xingmin dijo emocionado. La última vez, el señor le dio el último punto de intercambio y se sintió muy culpable. En su opinión, los ojos del señor deberían estar brillantes. Pero el señor usó esta cosa con él. Por lo tanto, esta vez, cuando vio que entre los muchos productos, había un producto tan efectivo para el señor, inmediatamente quiso usar este producto. Intercambia estos artículos para el uso de su señor. Por supuesto que puedes, pero piensa con claridad, el cuerpo de tu señor no nace así. Es una maldición. Incluso si le dejas usarlo, solo lo retrasará por un tiempo como máximo. Solo matando a Onimusujimusan la maldición sobre él dejará de corroer su cuerpo. Yifu miró el pilar de roca que lloraba a la isla y dijo. No es tanto persuasión. Se trata más bien de dejar que la otra persona se despierte y confirme cuidadosamente si realmente quiere hacer esto. Shingmei, no hay necesidad de usar este tipo de cosas conmigo. Como dijo Boshi, la maldición sobre mi cuerpo no es una enfermedad natural, sino la existencia de Onimusujimume, lo que hizo que todos en el clan Uuyashiki sufrieran esto. Maldición, así que no la desperdicies conmigo. Deberías intercambiar algunos productos que puedan mejorar tu propia fuerza. De esta manera, si tu fuerza puede mejorar aún más, entonces nuestras posibilidades de éxito en eliminar a Onimusujimusan también aumentarán considerablemente. Mientras se resuelva Kibutsujimukai, la maldición sobre mi desaparecerá, así que no hay necesidad de usar este tipo de cosas conmigo. Uuyashikiyaoya también le dijo a Iwazumi Yugiweme y con voz suave. Al menos, desde su punto de vista. En lugar de desperdiciar tanto con él, sería mejor mejorarse a sí mismo, su persuasión fue obviamente efectiva. Después de escuchar la persuasión de Uuyashikiyaoya, Janzu Minyushingme y también se enredó de inmediato. Por un lado, quería que el cuerpo de su señor se recuperara. Solo así se podrá garantizar la vida de la otra parte. Por otro lado, Uuyashikiyoshiya lo persuadió personalmente. También sintió que la otra parte tenía razón. Si no resolvía el problema de Muzan Kibutsuji, usarlo solo retrasaría el tiempo. La única forma de resolverlo era la maldición sobre el señor solo se puede resolver después de que Onigutsu Himuka sea eliminado. Por un momento, Janzu lamentó que Yu Shinmin estuviera en un dilema. Sin embargo, no se detuvo en ello por mucho tiempo y pronto. Simplemente tomó una decisión entre las decisiones enredadas. Entonces, señor Iezu, si este suero de supersoldado se usa conmigo, ¿qué tan efectivo será? Janzu se lamentó y Yu Shinmin le preguntó a Iezu. Todos pueden usar el suero supersoldado, pero debido a los problemas físicos de todos, habrá algunos efectos obvios y no muy obvios. Al igual que si lo usa un paciente enfermo, lo comparará con su condición física, que ha ejercido durante muchos años, pero si lo usa un hombre musculoso, el efecto será mejor. En resumen, si la condición física de algunos pacientes se compara con 10, es probable que mejore directamente a 90, lo que tendrá efectos obvios e incomparables. Y si tu condición física está en 90, puedes mejorarla a 95, 97, 99 o incluso 100. Parece que la mejora es muy pequeña, pero si realmente afecta a uno mismo, es una mejora muy potente. Iezu miró a la otra parte y le explicó. Esto es como actualizar en un juego. Si usa esto en un nivel bajo, puede actualizarlo rápidamente a una docena o incluso docenas de niveles. Pero si usas esto en un nivel alto, es posible que solo aumente unos pocos niveles. Sin embargo, esos pocos niveles superan con creces las docenas de niveles que las personas con niveles bajos pueden mejorar. 3, 8, veo. Iezu se lamentó y Yu Xingmin entendió. Entonces, entonces, jefe Ie, elegiré este suero de supersoldado. Miró a Iezu seriamente y dijo. Entonces, comencemos a operar. Iezu inmediatamente canjeó un producto de nivel 4 supersoldier ser un del sistema. En un instante, una bola de luz del producto apareció de su mano, y luego también arrojó la bola de luz del producto hacia la isla Rockpillar Ming Ming. Ming. Para una escena así, todos los presentes ya la han experimentado y la han visto mucho. Por tanto, no hay nada sorprendente. Pede. Por favor, suscríbete. Por favor, todos chicos lindos. Capitán 086 Loco 086 Capítulo 86 Es hora de comer. Si no sabes beber, vete a la mesa de los niños. Dejando el mundo de Demon Slayer Quinta actualización, suscríbete. La bola de luz comercial del suero supersoldado también penetró en el cuerpo de Yanzu Mingyu Xingmin y se integró en él. Momento siguiente. También sintió claramente la mejora de su condición física. Si le pides que lo diga. Este sentimiento es realmente demasiado difícil. Al igual que cuando empezó a practicar el método de respiración en sus primeros días, sintió que había mejorado muy rápidamente. Sin embargo, esa sensación de mejora solo se pudo experimentar en detalle después de unos días de entrenamiento. Pero ahora. Pero en poco tiempo lo sentí muy claramente. Esto es realmente asombroso. Esta mejora no duró mucho. Solo un minuto. Mientras pasa un minuto, llamar. Yanzu se lamentó y Yu Xingmin también exhaló un suspiro. La sensación de mejora de la forma física ha desaparecido por completo. Ahora siente que su cuerpo contiene un poder infinito, pero lo sabe claramente. Esto es solo una ilusión causada por un aumento demasiado rápido de fuerza. El efecto de este producto es realmente fantástico. Si obtengo la mejora de este producto antes de lidiar con Black de Admou, una de las cuerdas superiores, puedo lidiar solo con Black de Admou. Yanzu se lamentó y Yu Xingmin reconoció a 01 y dijo con seriedad. Esta no es su fanfarronería. Él mismo es el más fuerte entre los 9 pilares. Esta vez, el suero de supersoldado mejoró mucho directamente su condición física, por lo que aunque no tiene el patrón activado, también ha alcanzado el nivel de fuerza del nivel 4. No es una tontería simplemente rozar una de las cuerdas superiores, Black de Admou. Porque todavía tiene algo para restringir la habilidad del oponente. Ondulación de Kigong. Su propia fuerza ha sido mejorada al nivel 4. Junto con la capacidad de Ripple Kigong para contener al oponente, si Eishimono puede ser derrotado solo, será una vergüenza que Yanzu grite de dolor a la isla. En este sentido, otras personas en Jiu Fu también expresaron gran envidia. Este tipo de mejora definitivamente jugará un papel importante en las acciones futuras contra Onimu Sujimukai. Es una pena que no hayan abierto el llamado campo supremo. De lo contrario, serían ellos quienes mejorarían. Sin embargo, Iguazu lamentó la promoción de Yuxingme y también expresó sus bendiciones. Después de todo, el oponente es su compañero de equipo importante. Y el propósito de todos ellos es el mismo. Eliminar a Onimu Sujimuzan y eliminar por completo existencias tan sucias como Onimu en el mundo. Al mismo tiempo, fue el turno de Ie Fu de recoger la recompensa. Borrado de la luz de las estrellas brilló sobre el cuerpo lamentado de Yuxingming de Yanzu, y la luz de las estrellas se condensó en una bola de luz comercial, que cayó en sus manos. Finalmente, un poco se disipó un poco. El sonido de su sistema también sonó. Timbre. El producto de nivel 4 Mundo Transparente se incluyó con éxito. Timbre. Esta transacción finaliza y obtienes. 5000 puntos comerciales. Timbre. Complete con éxito una transacción y gane la diferencia de puntos comerciales. 2500. Y. De repente, obtuvo directamente otros 2500 puntos comerciales y la diferencia de precio que obtuvo también aumentó en 2500. Esto es para él. Por supuesto que estoy bastante feliz. Actualmente. Solo necesita ganar una diferencia de precio de 3000 puntos comerciales y su nivel de intermediario podrá mejorar nuevamente. En ese momento, los bienes que compre solo requerirán un 40% de descuento. Ciertamente. Además, el número de puntos comerciales actualmente disponibles para él ha vuelto a 30000. A él. Esto también es algo bueno. Después. También es un asunto interno dentro del equipo asesino de fantasmas. Ubuyashiki Yoshiyas mostró muy contento con el resultado de esta victoria. Aunque no había eliminado por completo a Demon Danse Tsuji Musan, aún así celebró un banquete para la gente del Demon Slayer. Yer Teami tuvo una excelente comida. Y el dinero para este banquete. Por supuesto que era el clan Uyashiki. Y Efu sentía envidia de este movimiento y de su riqueza. Antes de viajar en el tiempo, no quería convertirse en un hombre rico como Ubuyashiki Inga. Pero la realidad suele ser cruel. Pero. Ahora no estará celoso de la otra parte. Él tiene el sistema. Ahora él. Ya se ha embarcado en un camino completamente nuevo. Es hora de comer. Si no sabes beber, vete a la mesa de los niños. Y. Por supuesto, mucha gente comió en este banquete de celebración. Sin embargo, se suponía que Kamado Tanjiro debía sentarse en la misma mesa con ellos, pero no podía soportar pensar que era un niño y no tenía la edad suficiente, por lo que no podía beber. Entonces. Kuzu y los demás pidieron a Kamado Tanjiro, Zenitsu e Inosuke Kubiira y otros que fueran a la mesa de los niños. A esto. Kuchihira Inosuke expresó su descontento. Pero su descontento fue inútil. Fueron reprimidos directamente por los nueve pilares. Chico. Con solo un poco de fuerza, todavía quieres poner el mundo patas arriba. Ni lo pienses, acércate a la mesa de los niños. La mayor parte del día. Es bastante animado aquí. La mitad del día. Para la gente del Ghost Kid In The Am, hoy es realmente un buen día. Su objetivo de matar al equipo fantasma pronto se completará. Pero. Tarde o temprano la fiesta terminará. Espere hasta que termine el banquete. Todos también se dispersaron y se fueron uno tras otro. Algunas de las personas trabajadoras, naturalmente, querían seguir practicando después de comer, mientras que algunas de las personas que siguieron comiendo en el banquete y estaban llenas dijeron que querían volver y acostarse para hacer la digestión. Yefu también regresó con Butterfly Ninja. Después de llegar a esta mansión de estilo japonés. Tolerancia, me he quedado aquí durante mucho tiempo durante este periodo. Ahora que Tongo en la segunda cadena está muerto, su asunto ha sido resuelto. Así que 757 lo pensé y decidí irme mañana. Yefu miró a Butterfly Ninja y dijo. ¿No puedes quedarte un poco más? Después de beber un poco de vino, el Butterfly Ninja ligeramente borracho se despertó repentinamente después de escuchar esto, y rápidamente agarró la mano de Yefu y dijo. Ren, ¿sabes? No puedo quedarme en un lugar para siempre. Yefu miró seriamente a Butterfly Ninja y dijo. Con respecto a este, Butterfly Ninja guardó silencio durante mucho tiempo. Estaba pensando en algo. Al final, ella pareció entender algo. Bueno, vete. Sin embargo, tienes que volver a verme a menudo. Butterfly Ninja también entendió que este hombre no podía quedarse a su lado para siempre, así que al final, pensó en esa petición. Ciertamente. Dijo Yefu seriamente. Después de todo, la otra parte es su primera mujer. ¿Cómo podría dejarla aquí y no volver? Definitivamente regresará. Después de todo, la gentileza de Ren es realmente impresionante. La gente se queda. Entonces, vayamos a descansar un poco. Dijo Butterfly Ninja de manera proactiva. Su hombre se irá mañana. Hoy, pase lo que pase, ella lo golpeará fuerte. No duerme en toda la noche. Sin embargo, de vez en cuando se escuchan sonidos anormales que suenan toda la noche. PD. Capitán 087 Loco 087 Capítulo 87 Viniendo al mundo de Naruto. Una colisión con Uchiha Obito. Euler el uno al otro. La sexta actualización, suscríbete. El día siguiente. Yefu se fue bajo la vigilancia de Butterfly Ninja. Y después de que se fue para una persona tan destacada como mi marido, muchas mujeres de otros mundos deben estar pensando en él, así que tengo que aumentar mis ventajas. El ninja mariposa miró hacia donde se fue Yefu y pensó en secreto en su corazón. Decir que Yefu es tan guapo y poderoso como los lectores. No hay mujeres afuera a las que les guste. No lo creo. Para este día. Solo entonces se dio cuenta de que su situación actual todavía era algo peligrosa. ¿Qué pasaría si las mujeres de Yefu en otros mundos fueran más amables y secuestraran a Yefu, y entonces Yefu ya no vendría a verla? De repente. Inmediatamente sintió una sensación de crisis. Por cierto, Mitsuri vino al Ghost Kid y Intean solo para encontrar un cónyuge. ¿Qué tal si la involucro? El ninja mariposa pensó en secreto en alguien. En su corazón, ella también tomó una decisión rápidamente. Un compañero de equipo, de esta manera, el marido definitivamente volverá a menudo. Butterfly Ninja decidió de inmediato. Subió a su mejor amigo al carro. Por lo tanto, el propio Yefu no sabía que su partida en realidad hizo que Butterfly Ninja sintiera una sensación de crisis. Tiró a su mejor amigo directamente al carro. Si tan solo lo supiéramos. Se quedará sin palabras. Del otro lado. Yefu también viajó por el mundo. Llegó con éxito al mundo de Naruto, que ya había visitado una vez. Ven aquí de nuevo. No sabía su ubicación aquí, pero una cosa era segura, su ubicación actual era en el bosque, porque aquí había árboles muy densos y altos. Al mismo tiempo. No muy lejos de él. También había una figura parada allí, mirándolo con recelo. Probablemente fue cuando vino al mundo que la puerta de luz se abrió, lo que hizo que esta persona desconfiara. ¿Quién eres tú? Yefu miró la ropa del cuerpo de la otra parte, que se llamaba Ajustada. Además, también estaba la máscara en el rostro de la otra parte, que solo dejaba al descubierto un agujero para un ojo. Debido a esto, Yefu solo entonces se dio cuenta de que la otra parte era Obito Uchiha. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Por qué lo sabes? Parece que no puedo retenerte. En el momento en que Yefu habló, Uchiha Obito, que llevaba una máscara, también se sorprendió. Al mismo tiempo, las emociones en su corazón eran altibajos como una montaña rusa. Al final, le mostró un gran asesinato a Yefu. Quiero decir. Todos estos años. Siempre ha llevado la identidad de Uchiha Madahara. Lógicamente hablando, es imposible que nadie sepa que su verdadera identidad es en realidad la de un hombre muerto como Uchiha Obito. Pero la otra parte realmente lo sabe. No sabe que la otra parte como saberlo. Pero nunca permitirá que viva una persona que conoce su identidad. De lo contrario, si la otra parte revela su identidad, tendrá un gran impacto en el plan que ha estado planeando. Debido a esto. Quiere destruir a Yefu, la persona que conoce su existencia. ¿Tú quieres matarme? Yefu también sintió la intención asesina proveniente de Uchiha Obito. Oye, oye, eso no es todo, solo conozco tu identidad, ¿por qué molestarse en ir a la guerra? Además, no tengo intención de filtrar tu identidad. Yefu se miraron y dijeron. Solo los muertos no pueden hablar. Dijo Uchiha Obito con frialdad. Soy simplemente un hombre de negocios común y corriente. ¿Qué tal si hacemos un trato? De esta forma se acaban las cosas desagradables de antes. ¿Qué opinas? Yefu agitó la mano con impotencia y dijo. A este respecto, Uchiha Obito dijo, tienes una buena idea. Y el ojo derecho bajo su máscara ya se ha vuelto hacia el mangetio sharingan. El siguiente momento. Uchiha Obito usó una técnica de teletransportación y pasó al frente de la reacción. Extendió la mano y agarró a Yefu. No hay otra manera, como no escuchas los consejos, solo puedo golpearte hasta que obedezcas. Cuando Yefu vio esto, supo que obviamente no tenía el talento para escapar, por lo que iba a cambiar su método para educar a la otra persona y hacerle saber qué es la educación del amor. Salsa picante de cantimplora Smash. Amantes. Casi en un instante, convocó a su sustituto Platinum Star. Inmediatamente, la Platinum Star convocada se detuvo por un momento. Fue extremadamente rápido. Y acercándose a él, era realmente Uchiha Obito, quien extendió su mano para presionar hacia él y le dio una liberación de malera. Técnica de corte, también se congeló completamente en su lugar con la parada del tiempo. ¿Por qué estás tan impaciente? Yefu miró a Uchiha Obito y suspiró impotente. Entonces, Euler. La estrella Platinum detrás de él también se acercó a Uchiha Obito en un instante y golpeó al oponente directamente en la cara. El tiempo comienza a fluir. Y Yefu miró con calma a Uchiha Obito, quien recibió un puñetazo durante la parada del tiempo. Ni siquiera movió su cuerpo durante medio minuto. Luego, lentamente dijo esta frase en su boca. Siguiente por un momento, el tiempo suspendido comenzó a fluir. Al mismo tiempo, para Uchiha Obito, no fue tan bueno. Estallido. El puñetazo de Platinum estar en la cara del oponente noqueó directamente a Uchiha. La máscara de Tu quedó hecha ándicos. No, no fue sólo la máscara. Yefu pudo escuchar claramente el sonido de los huesos en la cara de la otra persona rompiéndose debajo de la máscara. No sabía si era una ilusión. Sin embargo, él controlaba cuando se trataba de Star Platinum, ya era misericordioso. Después de todo, si Star Platinum usara toda su fuerza, es posible que no pudiera volar la cabeza del oponente de inmediato con un solo golpe. Sin embargo, ¿por qué se puede decir que Uchiha Obito es suyo? Por el bien de los clientes potenciales, sintió que era mejor perdonarle la vida a la otra parte. Después de todo, estaba realmente codicioso por la habilidad del ojo derecho de la otra parte, el manje Kim Sharingan. Y luego hubo el propio Uchiha Obito, pero Uchiha Amadara trasplantó personalmente células de Asirama a Uchiha Obito. En otras palabras, Uchiha Obito tenía dos productos de alto nivel. Él los miró. Los niveles de estos dos productos eran ambos de nivel 4. A primera vista, supo que se trataba de un invitado distinguido. Era tan caro. ¡Qué lástima! Este distinguido invitado no cooperó, por lo que sólo pudo saludarlo primero con un euler. Pero el propio Uchiha Obito dijo que estaba muy confundido. En su mente, en ese momento estaba cerca de la otra parte. Sin embargo, justo cuando su mano estaba a punto de caer sobre la otra parte, de repente, por alguna razón, su cabeza recibió un fuerte golpe. Podía sentir claramente que los huesos de su cara estaban rotos. Y su mano que estaba cerca de ella fúboló con él y perdió por completo el contacto con la otra parte. Oportunidad de matar al oponente. Pede. Capitán 088 Loco 088 Capítulo 88 Uchiha Obito, ¿quieres el manje Kim Sharingan en tu ojo izquierdo? La séptima actualización, suscríbete. ¡Guau! Después de que se rompió la máscara de Uchiha Obito, su rostro también quedó revelado. Al mismo tiempo, vomitó sangre en la boca y escupió un diente. Aunque no sabía cómo lo hizo la otra parte cuando abrió la rueda de abreviaturas de las 10.000 flores. Puedes atacarlo sin que te vean, pero es innegable que el golpe del oponente fue tan poderoso que le arrancó uno de los dientes. ¿Por qué molestarse? ¿Por qué no nos sentamos y charlamos bien? Está bien ahora, si tienes que hacerlo conmigo, ahora te sientes mejor, ¿verdad? Afortunadamente, mostré misericordia. De lo contrario, habrías estado muerto. Yefu también miró a Uchiha Obito con impotencia y dijo. Sin embargo, después de escuchar las palabras de Yefu, Uchiha Obito solo sintió que Yefu estaba fingiendo. Sin embargo, es innegable. La otra parte está fingiendo. No tenía nada que decir. Un golpe lo derribó directamente y todavía estaba bajo su caleidoscopio, Cuando el ojo de la rueda está abierto, no puedes ver cómo ataca el oponente. La fuerza de una persona así es absolutamente aterradora. Por lo tanto. Ahora miraba a Yefu con profundo miedo en sus ojos. Al mismo tiempo, comenzó a planear mentalmente si debería elegir escapar. 807 de lo contrario, es probable que muera a manos del oponente. Su habilidad Manje Kyou Sharingan es realmente muy útil. Puede usarse para desdibujarse y evitar ataques enemigos, pero esta situación es otra cuestión. Cuando no puede reaccionar. Esa es otra historia. Por ejemplo. Cuando esté encarnado temporalmente, si el oponente lo golpea con un ataque, resultará herido. Y el hombre frente a mí. Especialmente cuando atacaba, ni siquiera podía ver cómo atacaba el oponente. ¿Cómo podría pelear con el oponente? Ni siquiera se atrevió a revelar su cuerpo delante de la otra parte. Si puedes. Realmente quería mantener su cuerpo en un estado virtual. Para garantizar su propia seguridad. Uchiha Obito, no creo que debamos ser enemigos. Además, Ataque Kakashi y yo tuvimos una charla muy feliz y él también intercambió algunas cosas mías. Dijo Iezu lentamente. Sus palabras revelaron que conocía a Ataque Kakashi y que también tenía transacciones con Ataque Kakashi. No es un enemigo, ¿verdad? Los ojos de Uchiha Obito parpadearon. Sabía que la persona frente a él que conocía su identidad no tenía la fuerza para lidiar con él. Entonces, dado que la otra parte lo dijo, ¿qué más podría decir? No tuvo más remedio que elegir dar la mano y hacer las paces. Lo siento, fui impulsivo hace un momento. Uchiha Obito soportó el fuerte dolor en su rostro y se disculpó con Iezu por sus acciones anteriores. Entonces te perdono. Dijo Iezu con una sonrisa. Sabía que era su fuerza la que hizo que Uchiha Obito decidiera soportar la humillación. De lo contrario, sin fuerzas, ya se habría convertido en un cadáver. Pero, por supuesto, no lo haría. Qué enojado estaba por este tipo de cosas. No resultó herido. Y la persona herida era sólo Uchiha Obito. Ese golpe definitivamente hizo que la cabeza de la otra persona zumbara. Además, la otra persona era el cliente que reconoció, ¿por qué debería estar enojado con Dios? ¿No es esto buscar problemas? Aún no he preguntado mi nombre. Uchiha Obito miró a Iezu y preguntó. Iezu, cuyo apellido es Ie y cuyo nombre de pila es Fu, también es un hombre de negocios común y corriente. Me pregunto si estás interesado en hacer un trato conmigo. Iezu miró a Uchiha Obito y luego, después de presentarse brevemente, también expresó su propósito. ¿Comercio? Uchiha Obito se miraron con algunas dudas. Pero eran sólo algunas dudas. Ya sabes, hay muchas cosas raras en el mundo ninja. Hay muchas personas con problemas cerebrales en la organización Akatsuki. Por ejemplo, cierto personaje de alto nivel Kagea está obsesionado con el dinero y ama tanto el dinero que no sabe qué decir. Es realmente inaudito que un actor de cine ame el dinero hasta ese punto. También hay un idam psicótico a quien siempre le gusta reclutar personas para la religión y montar a caballo. Es imposible que un individuo sobreviva de esa manera. Únase a algunos. Es culpa de Dios que una secta como la tuya pueda tener un creyente psicótico como tú. Entonces, piensa que es bastante normal que un hombre tan poderoso en el nivel de las sombras se llame a sí mismo un hombre de negocios y también le guste comerciar. En cuanto al nivel de sombra, este es sólo su juicio personal sobre el nivel de fuerza de la otra parte. Aquí tengo algunas habilidades mágicas de productos básicos, que se utilizan especialmente para el comercio. Por ejemplo, el ojo izquierdo que le diste a Kakashi Atake, de hecho, también lo tengo aquí. Yifu se miraron y dijeron con una sonrisa. ¿Qué? Ese tipo Kakashi, te di mi ojo izquierdo a cambio. Después de que Uchiha Obito escuchó esto, se emocionó. Aunque él mismo dijo que un mundo sin lin ya no importaría. Sin embargo, el significado de ese ojo es muy importante. Para ser honesto, es imposible que no te importe todo. Pero cuando Yifu dijo, cuando Atake Kakashi le dio su ojo izquierdo para intercambiar, no pudo calmarse ni por un momento. Pero cuando se movió, la herida en su rostro instantáneamente volvió a sentir un dolor intenso y su rostro se distorsionó por el dolor. No te emociones, él no se sacó los ojos para hacer un trato conmigo, sólo usó tu ojo izquierdo para hacer un trato conmigo. Cuando se complete el trato, copiaré el manje Kim Sharingan del ojo izquierdo. Tan pronto como vio la reacción de Uchiha Obito, supo que el oponente había entendido mal, por lo que Yifu también lo explicó lentamente para que la otra parte lo entendiera claramente. Después de escuchar esto, Uchiha Obito también se calmó un poco. Escuchó. Entendido. No es como si se hubiera sacado el ojo izquierdo y hubiera hecho un trato con Yifu. Se sintió un poco mejor. Esta es una reacción humana normal. Cuando una persona quiere abrir una ventana y los demás no están de acuerdo, cuando esta persona está a punto de quitar el techo, los demás pensarán que en realidad es bueno abrir una ventana. Por lo tanto, Uchiha Obito se sentirá un poco aliviado. Entonces, Uchiha Obito, me pregunto si estás interesado en el manje Kim Sharingan en tu ojo izquierdo. Ya sabes, hay una gran diferencia entre los efectos de un solo manje Kim Sharingan y un manje Kim Sharingan completo. ¿Estás interesado en hacer negocios conmigo? Yifu miró a Uchiha Obito y dijo con un toque de tentación. Pede. Capitán 089 Loco 089 Capítulo 89 Uchiha Obito acepta el trato. Primera actualización, suscríbete. Escuche las palabras. Los ojos de Uchiha Obito brillaron. La autopresentación de la otra parte en este momento y lo que dijo la otra parte durante este periodo de tiempo. Después de calmarse, lo pensó detenidamente, lo que le permitió comprender un poco la situación que tenía delante. ¿Para qué sirven las personas? A pesar de. Realmente no entendía las habilidades de la otra parte. Sin embargo, es seguro que la fuerza del oponente es superior a la suya. En cuanto a su identidad, es un empresario. Pero no es un hombre de negocios corriente como dijo la otra parte. En cuanto al hermoso rostro de la otra parte, si tuviera un rostro tan hermoso, a Lin le habría gustado. Este hecho realmente lo puso muy celoso. A continuación, la otra parte puede copiar la habilidad del comerciante. En este punto. La otra parte dijo que el ojo izquierdo de ataque Kakashi, Manje Kim Sharingan, había sido copiado por la otra parte después del intercambio. Se puede ver en esto. Si la otra parte quiere copiar la habilidad, debe pasar por un método de transacción. Por supuesto, él solo está conjeturando sobre esto, no está absolutamente seguro. Ciertamente. Otra posibilidad es que la otra parte lo esté engañando de principio a fin. De hecho, la otra parte no tenía la capacidad de copiar las habilidades de otras personas en absoluto, pero no se atrevía a decir con certeza que la otra parte lo estaba engañando. Después de todo, la otra parte todavía parecía muy confiada cuando dijo eso. Tener tanta confianza también hizo que no estuviera seguro de sus conjeturas. ¿Qué tengo que pagar? Preguntó Uchiha Obito lentamente. Con el paso de los años, ya no es el tonto un poco idiota que era antes. No habrá pastel en el cielo. Por lo tanto, cuando se negocia con la otra parte, la otra parte debe estar mirándolo. Algo. El manjequim sharingan en tu ojo derecho. Yefud hizo directamente. Tu ojo es un bien de nivel 4 para mí, así que si quieres intercambiar este ojo conmigo, solo puedes intercambiarlo por algo de igual valor, que es tu ojo derecho manjequim sharingan. El objetivo de Yefud es el manjequim del oponente. Ahora solo tiene un ojo aquí y realmente lo está mirando. Entonces, quiere intentar conseguirle esta versión Obito del manjequim sharingan. Un paro de manjequim sharingan siempre es mejor que uno. Especialmente cuando el manjequim de un solo ojo usa su poder, el efecto es mucho peor que cuando el manjequim de dos ojos usa su poder. ¿Es este tu propósito? ¿Para mis ojos? Uchiha Obito entrecerró los ojos, miró a Yefud y dijo No creas que soy tan malo, te lo dije, soy un hombre de negocios, solo quiero hacer un trato contigo. De hecho estoy interesado en el manjequim sharingan en tu ojo derecho, pero no lo tomé por la fuerza. Sabes, cuando te golpeé hace un momento, si quisiera tus ojos, podría hacerlo antes de que pudieras reaccionar. Si vienes, sacaré el manjequim sharingan directamente de la cuenta de tu ojo. Créeme, si realmente hago eso, no tendrás ninguna posibilidad de resistirte. No te maté ni desenterré tu manjequim sharingan. Creo que mi sinceridad es suficiente. Yefud miró a la otra parte y dijo Después de que estas palabras llegaron a los oídos de Uchiha Obito, también se dio cuenta de que lo que decía la otra parte era cierto. La fuerza insondable de la otra parte, si el propósito de la otra parte es para el manjequim sharingan, puedes optar por golpearlo en el cuello con el puñetazo que le diste antes y enviarlo directamente a ver al sabio de los seis caminos. Si quieres su manjequim sharingan. En una situación así en la que todos están muertos. A continuación, lo que obtienes no es más fácil. ¿Por qué perder el tiempo aquí y decir muchas tonterías? Piensa en ello de esta manera. La otra parte parece tener un poco de sinceridad. ¿Qué pedo? ¿Qué clase de sinceridad es esta? Prefería que la otra parte no le diera este tipo de sinceridad retorcida. Pero. En cualquier caso, él fue quien dio el primer paso antes. A esto. Solo pudo permanecer en silencio. Después de mucho tiempo. No te creo, pero lo que acabaste de decir tiene algún sentido. Uchiha Obito miró a Yefud y dijo Uchiha Obito, creo que no hay necesidad de ser tan cautelosos entre nosotros. Ya sabes, ataque Kakashi me intercambió el linaje Uchiha. Ahora está usando tu ojo. Cada vez es más cómodo. Dale un poco de tiempo y tu ojo será tan fácil de usar como el suyo. Entonces, ¿realmente no quieres comerciar conmigo? El otro espacio conectado a la técnica de la pupila del manjequim sharingan de Kakashi en su ojo izquierdo es el espacio diferente donde te escondes cuando usas la virtualización. Si un día descubre tu identidad, y por tu virtualización y cuando te duele la cabeza. No sé si pensará en usar la técnica de la pupila del manjequim sharingan en su ojo izquierdo para enviar personas a un espacio diferente para atacarte. Creo que para entonces tu virtualización no tendrá ningún efecto. Par. Dijo Yefud con una sonrisa. Sin embargo, sus palabras fueron como una espina que atravesó directamente el corazón de Uchiha Obito. Hizo que Uchiha Obito se sintiera extremadamente incómodo. Porque lo que dijo Yefud fue que la operación puede no ser imposible. Si ese es el caso, después de que su siempre intentada habilidad virtual sea restringida, su poder de combate se reducirá a la mitad y... especialmente... pensó en su plan. Con su habilidad virtual restringida, la dificultad del plan que quería implementar se dispararía cuando realmente se implementara. A pesar de... las palabras de Yefud fueron algo amenazantes para él. Sin embargo, las palabras de la otra parte también le hicieron darse cuenta de que lo que dijo la otra parte era verdad. Eso es correcto. No pudo evitar dudar. Al principio, quería irse directamente. Después de todo, si su habilidad Manje Kyo Sharingan cae en manos de personas desconocidas como Yefud, parece que no es nada bueno para él. Especialmente. Sobre la premisa de que todavía desconfía de la otra parte. Ni siquiera tiene intención de comerciar con la otra parte. Pero ahora. Las cosas han cambiado. Ahora siente que es necesario reunir a su Manje Kim Sharingan de un solo ojo en un par. Solo así su fuerza podrá mejorar enormemente en un periodo de tiempo. Esto también permite abordar más cosas. Después de todo, las habilidades de Susanoo no están limitadas. Está bien, usaré mi Manje Kim Sharingan para hacer un trato contigo, pero primero necesito ver la sinceridad y cómo puedes estar seguro de que simplemente estás copiando mi Manje Kim Sharingan en lugar de quitarmelo directamente. Uchiha Obito miró a Yefud con cautela y dijo lentamente. P.D. I. Capitán 090 Loco 090 Capítulo 90 El Manje Kim Sharingan de Obito, ensamblado. Segunda actualización, suscríbete. Oye, este tipo es bastante sensato. Y de fumiró sorprendido a Uchiha Obito. No esperaba que la otra parte todavía pareciera tan tranquila en este momento. Sin embargo, todavía le explicó lentamente a la otra parte. Mis transacciones son en general muy sinceras. Siempre que acepte la transacción, primero le daré los productos de la transacción. Por supuesto, no creerás que mis cosas sean tan fáciles de conseguir. Una vez que comienza la transacción, no se puede detener. Si quieres conseguirlo, si simplemente te vas después de tomar las cosas, entonces estás pensando demasiado. En cuanto a tu Manje Kim Sharingan, ya te dije que si te lo quieres quitar, ya lo he hecho antes. Si no lo cree, no tiene que comerciar conmigo. Dijo Yeshu. Al escuchar esto, Uchiha Obito se sintió avergonzado. Porque realmente se levantó y, después de obtener los artículos de la transacción, ingresó directamente a su espacio diferente. De esta manera, podría hacerlo sin pagar nada. Tiene el Manje Kim Sharingan en su ojo izquierdo. Sin embargo, cuando la otra parte dijo esto, sus cálculos internos parecieron ser claramente vistos por la otra parte. En ese momento, se sonrojó un poco. Sin embargo, no importa lo que dijo, era una persona que había visto el mundo, por lo que se recuperó rápidamente. ¿Cómo podría ser posible? Yo, Obito Uchiha, también soy una persona muy honesta y nunca haría tal cosa. Uchiha Obito enderezó su expresión, pero el movimiento de la herida en su rostro también lo hizo extremadamente doloroso. Sin embargo, después de acostumbrarse, también lo toleró. A este respecto, oh, eso es lo que siento. Después de todo, eres Obito Uchiha. No importa si rompes el contrato. De todos modos, definitivamente puedo intercambiar las cosas. Sin embargo, no puedo prometer no contarle a nadie sobre ti, como por ejemplo porque el Uchiha Madahara que has estado fingiendo ser Uchiha todos estos años es en realidad Uchiha. Obito, o el verdadero culpable detrás de la rebelión del 9 colas en Konoha, y el plan infinito Tsukuyomi planeado por ti y el verdadero Uchiha Madahara. No te preocupes, soy una persona muy estricta y nunca diré esas cosas. Yifu se burló de las palabras de Uchiha Obito. Si le creyera a la otra parte, sería realmente estúpido. La otra parte definitivamente tuvo la idea de escapar de la orden en este momento, pero no le entró el pánico. Después de todo, este es un sistema. La transacción se realizó, y mucho menos se ejecutó en un espacio diferente. Incluso si huyeras del mundo de Naruto al mundo de los piratas, los artículos de la transacción aún formarían una bola de luz y caerían en sus manos. Luego, también señaló algo. Dicho uno por uno. Uchiha Obito casi apretó los dientes después de escuchar esto. Buen chico. Esta es una amenaza. Pero, lamentablemente, esta amenaza es realmente eficaz para él. Si estos planes son expuestos. Sus esfuerzos durante él. Los años han sido en vano. Además, se convertirá en el enemigo de todo el mundo ninja. Aunque esto no le importa, lo que le importa es que si realmente sucede tal situación, ¿qué pasará con él? El plan fue definitivamente un duro golpe. Si quisiera implementar el plan nuevamente, tendría que pagar más esfuerzo y un precio mayor. Por eso, soportó este suspiro. Tienes razón. Yo, Obito Uchiha, tengo buena reputación y nunca haría algo tan descarado, así que hagamos un trato. Uchiha dijo con palabras justas. Sistema, cámbialo por una versión Obito del Manje Kim Sharingan del ojo izquierdo. Yifu pensó en secreto en su corazón. Luego, el sistema también gastó 2500 puntos comerciales y los intercambió con éxito por el Obito versión Left Ye Manje Kim Sharingan, un producto de nivel 4. Levantó la mano. La bola de luz del producto apareció en su mano, con un apretón de mano, arrojó la bola de luz del producto hacia Uchiha Obito. No se ponga nervioso, todos los productos comerciales aparecerán en este formulario. Yifu le recordó a la otra parte. Esto también hizo dudar a Uchiha Obito. Sin embargo, después de pensarlo, finalmente no esquivó la bola de luz comercial que venía directamente hacia él. Entonces. La bola de luz comercial también cayó rápidamente. En su cuerpo. E integrado en su cuerpo. Rápidamente sintió la situación de su cuerpo. No hubo reacción. Al momento siguiente, notó una sensación de picazón en sus ojos, como si estuviera transformado, estaba confundido. Pero todavía no se han tomado medidas extraordinarias. Simplemente miró profundamente a Yifu. Después. Este sentimiento duró aproximadamente un minuto antes de detenerse. Su ojo, que originalmente pertenecía a Kakashi Atake, finalmente se detuvo como si algo hubiera sufrido una transformación. En mente. También hay algunos recuerdos más que no le pertenecen. Pero. Este recuerdo está relacionado con mi ojo izquierdo. Es Kamui. En su mente aparecieron noticias sobre la técnica de la pupila también conocida como Shenwei. Manje Kim Sharingan, abre. Uchiha Obito controló su ojo izquierdo para abrirlo. Este era un ojo normal, pero en ese momento cambió rápidamente. Un Magatama, dos Magatama, tres Magatama. Hasta el último Manje Kim Sharingan resultó ser cierto. Uchiha Obito estaba muy sorprendido. Pensó que lo que dijo la otra parte era más o menos una tontería. Pero ahora que sintió claramente el cambio en sus ojos, este sentimiento familiar era propio de él. Su ojo derecho es el mismo que cuando se usa el Manje Kim Sharingan. Este es definitivamente el sentimiento que solo ocurre cuando el Manje Kim Sharingan está encendido. En otras palabras, su ojo izquierdo se ha convertido en el Manje Kim Sharingan. ¿Cómo es esto posible? Su ojo izquierdo era solo un ojo normal. Puede convertirse en el Manje Kim Sharingan y no es diferente de su ojo original. Esto. Por un momento. Su nivel de peligro para Iefu en su corazón aumentó varios niveles. ¿Cómo diablos lo hizo? Miró a Iefu en estado de shock y pensó para sí mismo. Pero la otra parte obviamente no respondió a su pregunta. Es hora de que a mí también me paguen. Iefu también miró a Uchiha Obito y dijo con una sonrisa. Pede. Fin de este capítulo. Si quieren ver más capítulos de esta novela puede visitar mi página de Patreon. Ring Novelas Ligeras.